Compra tus pasajes en www.turbus.cl Clínica Veterinaria Peñuelas del Dr. Cristian Alvarado, El Chato, JJ Pérez 3988, El Rosario de Peñuelas Venta Store, la importadora de llantas y neumáticos más grande de la región en Coquimbo, Vaquedano 622 Funerarias Calderón, del Coquimbano, Luis Rojas Lehuelin Atención las 24 horas en Avenida Videla 190, frente al Colegio Claudia Rau Lizanco, 50 años, junto a usted, cuenta con Lizanco porque con Lizanco todo marcha sobre ruedas La Española Roticería, toda una tradición en el puerto, Portales 318 a Pasos del Empalme Megalicores Palermo, Aníbal Pinto, Esquina Enríquez, tu tercer tiempo está en Megalicores Palermo El Sauce, el minimarket de las banderas aurinegras, Avenida El Sauce número 41 en Coquimbo Pastelería Catalín, tortas y dulces 100% caseros Balmaceda Esquina Aldunate en Coquimbo, ven a visitarnos Coquimbo Medios S.P.A. Gestionamos tu negocio en Internet, páginas web y publicidad en general Consultas en redes en arroba mktosvaldo La Fragata Restaurant, en pleno centro de Coquimbo y también en La Herradura CSR Industrial, especialistas en gases, soldaduras y oxicorte www.csrindustrial.cl A metros de la Bahía de La Herradura encuentras Hostal Moody Telconor, empresa regional de telecomunicaciones, 15 años entregando servicios de Internet www.telconor.cl Radiografías y escáner dentales a Arenas de Coquimbo Somos líderes en imaginología dental, Avenida Videla 340 frente a la mezquita En Coquimbo, La Serena y Ovalle, Farmacias Punto Blanco Precios éticos, justos y solidarios Busca servicio de alta calidad y posicionarte en redes sociales Somos el Club Pro Producciones Contáctanos en el clubproproducciones arroba gmail.com Limpieza Premium, servicios de limpieza profesional en La Serena Supermercado Tu Paso, el supermercado regional de Coquimbo Sector La Garza y en el Strip Center Cocodrilos y La Herradura Aprovecha el 2x en más de 100 productos Librería Dival, la librería pirata, la librería orinegra JJ Pérez 4199, local 2 en Peñuelas AIT Automotora, parcela 60B, calle Chile, Italia en La Serena Búscanos en redes sociales Centro Radiológico Dental y Maxilofacial Dimex, La Serena, Avenida Juan Cisternas 1960 en La Serena Supermercado María Teresa Juan Antonio Ríos, 505 en Coquimbo María Teresa, ese supermercado Del Barrio Baquedano Market Auco, Avenida Suecia 55, Sector San Juan Y en Doctor Moucarcel 719 A un costado del hospital Los mejores desayunos, almuerzos Y comida casera en Cocinería Doña Paula En el Strip Center Arenas, frente a la mezquita Encuentras El Emporio Visítanos 21 años refrescando al puerto de Coquimbo Junto a heladería La Plaza En Peñuelas está El Logo Justin Los mejores productos del mar A tu paladar Empanadas El Logo Justin Las mejores marcas y precios están en Perno Perno es top Disfruta de las mejores preparaciones en Mar y Fuego Restaurante Visítanos en Rengo 4641 en Peñuelas Y también en el sector de Lino Hall Camino al Valle del Elqui Las mejores fiestas bailables en Darbox Club Discotec Melcarejo 527 En pleno corazón del Barrio Inglés Celta Porque Celta es Gamas y Sueños www.celta.cl Celta Desde 1936 Están presentando El clásico de las 20 horas Vistazo Deportivo Atención Cuarta Región Telconor Internet Suscribe Alianza con Zapping TV Que beneficiará a todos nuestros clientes Fibra Que increíble No te pierdas Esta promoción es Internet de Fibra Telconor Al mejor precio del mercado 16,990 pesos Por toda la duración del contrato Si quieres TV Los primeros 3 meses de Zapping Te los regalamos Al cuarto mes Recién pagarás la TV Nuestros abonados inalámbricos También tienen regalitos Más info en www.telconor.cl Prefiere empresas regionales Porque la gente lo pidió y lo necesita Farmacias Punto Blanco Reinaugura su sucursal de Sindampart Los Pimientos 377 Coquimbo Como siempre Con sus precios justos Éticos y solidarios Además nos encuentras En las compañías Juanualí y Ovalle Y pronto Farmacias Punto Blanco En la zona austral Comuna de Coyaque Pronto Más sorpresas Farmacias Punto Blanco Siempre contigo Por la rota del viril deporte Se alza Coquimbo Coquimbo 7 de abril 95.1 en el dial Para Coquimbo Serena 103.9 para Salamanca Y toda la provincia Del Choapa Y a través de todas Nuestras plataformas virtuales Para Chile y el mundo Siguen los mandos técnicos Nuestro garoto Nuestro garoto Recién arribando Desde Brasil Osvaldo Arón Peralta Y Bañez Sí, el gran gatuzo Ya está con nosotros En la conducción Nuestro periodista El que viene aquí Con la liga en el bolsillo Nuestro señor Javier Yañez Yañez Totalmente en vivo Y en directo En los relatos El niño maravilla También otro garoto Bajándose ahí del avión Pablo Galleguillo Castillo Quique Pablo Enrique Galleguillo Castillo Sí, ah, la verdad La dupla La dupla de los López En los puestos de cancha Ricardo López Junto a Liz Liz López Correcto Sí, correcto La señorita Liz Está también junto a nosotros Ella va a ver Lo que es Cobreloa Y por el lado De Coquín Ruido En los puestos de cancha Nuestro Ricardo Monito López Y nuestro capitán del equipo Sí, el que viene llegando Acá Nuestro gran capitán El de la herradura Gigante Gigante Ya está aquí con nosotros Sí Nuestro Juan Alberto Vera Grosso Y en la voz comercial Su amigo y servidor de siempre Richard Cornejo ¿Primero? No, no Sí, pues Richard Cornejo Hoy en la voz comercial Lo dejó junto a la conducción En el prólogo De lo que es Esta séptima fecha Del campeonato nacional El fútbol criollo Vuelve Retorna Acá Al coloso del llano Coquín Ruido Local Versus Cobreloa Visita Gusto de saludarlo ¿Cómo está amigo mío? Javier Yañez Yañez ¿Qué tal? ¿Cómo está? Don Richard Muy pero muy Buenas tardes ¿Qué tal? A toda la gente Que está sintonizando Vistazo Deportivo La 95.1 De Radio Guayacán Jornada dominical Jornada para Volver al ruedo nacional Después de Esta caída Con tremendo Tremendo trabajo Que tuvo el equipo De Vistazo Deportivo Internacional Si puedo decir Mucho bueno trabajo Así se podemos catalogar Con La Moniña Con Pabliño Y también con la Gatuzinha Que anduvieron muy bien allá Representando Vistazo Deportivo Y la verdad es que hoy día Nos mueve un partido interesante También con un cobreloa Que se ha ido adaptando De a poco A este retorno A primera división Sacando buen puntaje En este inicio de campeonato Cuando todos pensaban Que iba a ser uno de equipo De los que no iban a andar muy bien Con esa goleada Que tuvo Que recibió En la primera jornada De a poco Comenzó a adaptarse Y comienza a tener Buenos partidos Si bien perdió En la última fecha Ante la U Sigue siendo un equipo También interesante Lo que va mostrando Emiliano Astorga Lo que ha ido trabajando El entrenador Que recordar El año pasado Consiguió el ascenso Justamente con el cuadro Lo vino uno de los históricos De fútbol chileno Por parte de Coquimbo Para comenzar a financiar Sobre todo Puntos en la ofensiva Sobre todo Situaciones que Tiene que ir mejorando De cara Lo que se viene También el próximo desafío Porque nosotros No nos separamos Nosotros no paramos Así es Y Coquimbo unido Obviamente tampoco El jueves Hay otro partido También justamente Contra Luqueño Y después Otro partido más El fin de semana Entonces Esto va a ir así Va a ir Obviamente Con una exigencia mayor Y hay que ir definiendo Varias cositas Sobre todo En delantera ¿Quién está conmigo? Como siempre Acompañándome Le doy la bienvenida A mi querido Cacho Era jornada Está bonito el día Está fresco también ¿Cómo está Cachito? Bienvenido a esta jornada De Vistazo Deportivo Hola Javi ¿Cómo te va? Un gusto como siempre Saludos a todo el equipo De Vistazo Deportivo Por supuesto A la fiel audiencia De Vistazo Que se pone ya En contacto con nosotros Vienen en el auto Escuchándonos Haciendo la previa De lo que va a ser Este Buen partido Yo lo pensaba Hoy a la mañana Javi Que tres partidos Se vienen a Coquimbo Dificilísimo Por los rivales Y por la trascendencia De los partidos ¿Por qué? Empecemos por el de hoy Si hoy Coquimbo gana Si hoy Coquimbo gana Se pone En el lote De los terceros Ahí nomás Mirando a los de arriba Y alejándose del descenso Y si Coquimbo pierde Y Coreló le gana Se queda metido abajo Y después Bueno Después de este partido Viene la importancia También de la sudamericana Donde Tendrá que Ganar de local Acá Luqueño Para meterse en el grupo Y empezar a pelear La conversación De lo que es La clasificación Para la próxima ronda Y ser protagonista También en el grupo Y después Termina el fin de semana Jugando con la U Que es el gran candidato Del torneo Que viene Juega después De este partido Ya perdió Iquique Así que Importantísimo Los puntos Prioridad Del campeonato Hoy Porque claro Coquimbo Teniendo un buen rendimiento Con lo mejor Que tiene Fernando Díaz Tira hoy Acá al Sancho Rumoroso Dándole La importancia Del partido Hoy Los tres puntos Frente a un Cobrelova Que si lo gana Lo pasa Y hoy un Cobrelova Que también Lindo ver También con bastante Público Visitando Así que Para vivir Una fija Fútbol Buen partido Para ver Dos equipos Que están para ser Protagonistas Coquimbo Insisto Ganando Se ponen En el lote De los de arriba Y al próximo Fin de semana Visitan La Universidad De Chile Al puntero Así es Un dato Que también Me estaba entregando Ricardo Bonito López Que está muy atento En la parte baja También está la lisa En un ratito más Obviamente Los vamos a saludar Los vamos a saludar En esta previa Con una Baja cantidad Todavía de público Es domingo Igual No es un horario Típico de Coquimbo Generalmente son Ocho sábados Sábado Pero buen horario Igual Porque ya Los que trabajan Al mediodía Tienen tiempo Para venir Así que dentro De todo un horario Acá hay feria Los que juegan Al fútbol Entonces Alcanzan A llegar A las 5 y media Así que Parece que dentro De todo lo mal De lo que es el día Parece que Está bien No se llega tan tarde Así que no Parece que un horario O no Si no Bueno Gracias a este horario Yo alcancé A llegar hoy día Si no No hay nada Agradezco también A mis amigos Que me despertaron En la mañana Para poder subirme A la avión ¿Dónde andaba? ¿Dónde andaba? Si tuve un matrimonio Matrimonio Bien Bien Entonces para el Nuevo Mártir No No para ¿El amigo suyo El Mártir? Si Los dos son amigos La Andrea y el Maxi Así que aprovecho De mandarle Gran cariño Que estuvo Buen matrimonio Bien ¿Dónde fue? En Santiago En Santiago Ah bien En la comuna Que bien bueno La pasaba Bastante bien Y bueno Ya estamos acá Obviamente Para tratar La importancia ¿No? Tomarse un avión Para venir a trabajar Eso es el compromiso Es del equipo de Vistazo Porque venir Es un matrimonio En avión desde Santiago Para estar acá Cinco y media En el Sánchez Rumoroso Eso demuestra El compromiso De este equipo de Vistazo Lo felicito Lo felicito al aire Muchas gracias Cacho Estoy orgulloso De estar aquí Estoy orgulloso Cuando se escuchaba La primera pibia Porque salta Parte del equipo De Correloa A realizar movimientos Precompetitivos En cancha Buena hinchada Muchos años Que no se jugaba Este partido Primera división Siempre un Correloa Protagonismo Con protagonismo Hay muchos Lo dino acá Muchos lo dino Porque claro Ustedes saben Generalmente La gente de Calama Y de la antigua Chucky también Se han radicado Muchos acá Generalmente Eligen esta región Para venir a vivir A vivir Obviamente A disfrutar también Y mucha Mucha hinchada Por lo menos Yo veo Más de 100 Yo creo que hay Más de 100 Y siguen llegando Por lo menos Cuando yo venía Arribando al estadio Siguen llegando Hinchas A ver este partido Desde que hace rato No se daba Partido interesante Cacho Porque Correloa Partido Sintiendo lo que es Jugar en primera vicia Inmediatamente Pero a posterior Comenzó a ganar El ritmo Aparecieron un par De figuras También Y lo cierto Es que es un equipo Que está ahí También Un técnico Que maneja bien Los equipos Que defiende bien Que se arropa bien Y que también Teniendo un equipo Jugando en altura Igual tenés un poquito Más de ventaja Jugando de local Más allá Que ahora ya se han nivelado Tanto Y no hay tanta diferencia Pero sí De a poquito Ya se afianza Y por eso también La importancia Lo que decía Del número Los puntos Para ellos Imagínate que si ellos Ganan acá Se meten ahí A pelearle A la U y Y a Y a Iquique Entonces por eso También la importancia Somos Vistazos Deportivos Ya están saltando Los hinchas A través de nuestro Tablón virtual Sergio Cordo Dice Hola amigos Buenas tardes Suerte en la transmisión Héctor Jiménez Hola muchachos De Vistazos Deportivos Un saludo Cordial para todos ustedes Y cuál es la terna Referir Ya viene Ya viene la alineación Amigo Héctor Jiménez Beatriz Vergara Villalobos Saludos a todos Apoyando a Lauri Desde Punta Mira Norte Un gran saludo Para ti Beatriz Vergara Villalobos También nuestro amigo Marcelo Joy Saludos al equipo De Vistazo Desde mi trabajo Aquí en Antofagasta Atento a la suerte Del Pirata Hoy hay que ganar Sí o sí Dice Marcelo Joy También para ti Un gran abrazo También amigo Marcelo Juan Lillo Buenas tardes Amigo de Vistazos Deportivos Saludos desde Antofagasta Matías Gajardo Un gran saludo también Para ti Matías Gajardo Héctor Jiménez ¿Cuál es la oncena pirata? Allá va la oncena Nuestro amigo Sí que es más que él Luis Alfonso Desde Rancagua Muy buenas tardes Al panel de Vistazo Deportivo A la gran hinchada Olinegra En sintonía Desde Rancagua Haciendo el aguante Y no queda No queda Cosa Cosa que ganar O ganar Dice Saludos para todos En general Y también A también A Ricardo A toda la gente De Vistazo Deportivo Son los hinchas Que saltan e interactúan Y a través también YouTube A colocar ahí En el buscador Vistazo Deportivo Porque también hoy día Estamos por YouTube Somos Vistazo Deportivo De Radio Guayacán FM Tourbus Viaje en Tourbus No es un viaje Vive la experiencia Compra tus pasajes En la www.tourbus.cl Tourbus Ligerando las rutas Del país Clínica Veterinaria Peñuelas Del doctor Cristal Alvarado El Chato José Joaquín Pérez 3988 Sector El Rosario De Peñuelas Consultas al 512-488821 20 Store La importadora De llantas y neumáticos Más grande de la región Va quedando 100 Tactanos Al más 56 9 84 22 34 00 Funeraria Calderón Del Coquimbano Luis Rojas Leueling Sí, familia Netamente Coquimbana Un servicio humano Irresponsable Avenida Videra 190 Frente al colegio Claudio Rau Atención Las 24 horas Al fondo 9 94 46 60 25 Un gran abrazo Al amigo Luis Rojas Leueling Netamente Coquimbano Lizanco 50 años Juntos Cuenta con Lizanco Porque con Lizanco Todo marcha Sobre ruedas Toda una tradición En el puerto Los más ricos pollos Asados Los encuentras En la española Roticería Portales 318 A pasos Del sector Empalme El sauce El minimal Que es la bandera Saúl y negras Ubícanos en la avenida El sauce Número 41 En el puerto De Coquimbo Coquimbo Medios Spa Gestionamos tu negocio En internet www.coquimbomedios.cl Páginas web Y publicidad en general Instagram Arroba MKT Guión Bajo Osvaldo Cocinería Doña Paula Desayuno Almuerzo Comida casera De lunes a sábado A un costado De Market Auco Doctor Moucarsel 719 Síguenos en Instagram Como Arroba Dona Paula Guión Bajo Cocina Heladería La Plaza 21 años Refrescando Al puerto De Coquimbo Al Durante 1022 Sí Los más ricos Café Y los más Deliciosos Helados Los encuentras En la Plaza 21 años Refrescando Al puerto De Coquimbo A tan solo Pasos De la Plaza De Arma Y los mejores Desayuno Los encuentras En el Emporio Del Estreo Center Arenas Además tenemos Colaciones Helado Bebida Pizza Y una gran Variedad de productos Para hacer Más grato Tu día Visítenos En Amirida 340 A la altura De la Mejquita A portas De la séptima fecha Del Campeonato Nacional De Primera Edición Entre Coquimbo Unido local Y un viejo conocido Cobreloa Se enfrentan En el Coloso Del Llano Y tú lo vives Al más por el estilo De Vistazo Deportivo Así es Con la llegada Cancina Paulatina De los hinchas Piratas Por lo menos Ya hay alineaciones Confirmadas Del cuadro Dirigido por El Nano Díaz Con modificaciones A lo que dispuso En Brasil Hay dos modificaciones Que saltan al campo De juego Inmediatamente La reflejamos Cachovera Es el ingreso Del Picho Cabrera Es el ingreso Del Picho Cabrera Desde el minuto Número 1 Y también Obviamente Hay que sumar Con el Sub-21 Que es Martín Mundaca Que vuelve a repetir Hizo un buen partido Me parece en Santiago Son dos de las variantes Que se ven Desde el minuto Número 1 De lo que propuso Ante Bragantino En la semana Justamente En Copa Azulamericana ¿Qué te parece Este ingreso De estos dos muchachos? Bien, bien, bien Te lo dije al tiro Cuando vi la formación Me gusta esta formación Con importancia De vuelta De Chávez Que siga agarrando minutos Que se siga poniendo a punto Con Cabrera Los dos arriba Y el ingreso Del Picho Mundaca Que lo hizo muy bien El otro día Allá en La Pintana Y hoy acá Con su público De local Con espacio Así que Buena oportunidad Para el chico Mundaca Así que bien Y la vuelta Del Picho Cabrera Era obvio Lamentablemente Lo de Cornejo No se vio bien Entonces Cabrera ahí Con lo mejor Que tiene hoy Fernando Díaz Y con su estilo clásico Hoy no Puso los tres Los dos volantes Y dos por los costados Así que bien Me parece Me parece muy bien Ahora El rendimiento Tiene que ser De los jugadores No hay excusa Somos Vistazos Deportivos Ya lo sabes A través de YouTube Un gran saludo Ahí para la gente Que se conecta también Y por a través Del tablón virtual Al Gerald Coltrera Gente junto Con el Maxi Ahí sintonizando El 95.1 En el dial De su automóvil También hay una fotito Para Vistazos Deportivos Los muchachos Alejandro También el conserje Del condominio A los doble A Dice sí Alejandro papá Y Alejandro También hijo Un gran saludo Para ellos En el sector del South Un gran saludo Para los doble A Sí Alejandro Un gran abrazo Son los hinchas Que saltan Son los hinchas Que interactúan A través de Vistazos Deportivos Andrés Jesús Pilches Calderón Saludos al equipo De Vistazos Deportivos Desde Sindempar Un gran saludo También para ti Anabela Vamos Coquimbito Con un rico asado Esperando el enfrentamiento Saludos Vamos que se puede Muy buenas tardes Y muy buen programa Fuerza para el cuerpo pirata Y saludos a Marcelo Castro Dice Matías Mauricio Cortés Bugeño También Juliana García Mondaca Saludos chiquillos Desde Tierra Blanca Son los hinchas Que saltan Son los hinchas Que interactúan A través de Vistazos Deportivos La Fragata Restaurante Avenida Varela 12.05 Esquina Borgonio Pizzería Cevichería Y mucho más También te esperamos En Avenida La Marina Número 200 En el sector de la herradura CSR Industrial De Nicolás Baja Oficialistas en gases Soldadura y oxicorte www.csrindustrial.cl Hostal movie A tan solo metros De la bahía de la herradura Avenida La Marina Número 200 Ambiente Familiar Contáctanos al Más 56 9 96 36 18 41 Telconor Empresa Regional De telecomunicaciones Blanco Blanco Precios éticos Justos y solidarios Busca servicios de alta calidad Y posicionarte en redes sociales Somos el Club Pro Producciones Contáctanos en el club Pro Producciones Arroba Gmail Punto com Somos Vistazo Deportivo De Radio Guayacán FM Voy a la parte baja Obviamente a saludar a mi colega Alice López Porque ya veo Cobreloa realizando Movimientos de Precompetencia Y también para que nos entregues datos Justamente El elenco Lovino Que retorna A esta primera división Y retorna también Al Sánchez Rumoroso Después de mucho Mucho tiempo Hola Javi ¿Cómo estás? Saluda a toda la gente Que está conectada A través de Vistazo Deportivo En la 95.1 Y si como tú bien Lo mencionabas Javier Cobreloa No visitaba La cancha Del Francisco Sánchez Rumoroso Durante bastantes años Y te cuento un tatito Para comenzar esta previa Es que hace 27 años Que Cobreloa No logra vencer A Guquín Unido En el reducto Son casi 3 décadas En que el cuadro Lovino No se lleva Los 3 puntos Acá En el gramado Del Sánchez Rumoroso Y también Te comento Javier Que Cobreloa Está ubicado Con 10 puntitos En la En la octava posición Son Son posiciones Que está por arriba De Cuquín Unido Y este partido También es clave Para el cuadro Lovino Porque Si llega A ganar Este partido Rompe una racha Ya de casi 3 décadas Y podría También Tomar los puestos De avanzadas Acá Del torneo Nacional Javier Así es Datos interesantes Que nos entrega Nuestra querida Liz Que va a estar Cubriendo el cuadro De Cobreloa También vamos a tener Un ratito más A Ricardo Monito López También para que nos Entregue datos De Coquín Unido con un Mono Sánchez Ya realizando Movimientos De Pretencia Nos decías También Cacho Un dato interesante También de una baja Importante De Cobreloa Que sin duda Para mí Es la gran figura Que tiene Cuadro Lovino Así es Sí Lamentablemente Lo dice Arrande Falleció su padre Tuvo que viajar A Argentina Encima estaba Con un Con un problema físico También andaba Engripado Así que Lo estaban esperando La prensa de Calama Y el técnico Estaba pensando Que a lo mejor Llegaba Pero aparentemente Es lógico No pudo estar Y es una sensible Es una sensible baja En el equipo visitante Javi Liz Diga Sí También comentara Lo que decía El Cacho Vera Por la sensible baja También Del delantero Se va a incorporar Un jugador Sub 18 Ojo con él Patricio Romero Que viene a ser parte Del micro ciclo De la selección Chilena A cargo De Nicolás Córdoba Así que Atentos con él Porque posiblemente Va a estar Y es titular Confirmado También de Cóbrelo Así que Por el sector izquierdo Va a estar ubicado Patricio Romero Con 18 años Para sumar Doble minutaje En este cotejo Entre Coquipo Unido Y Cóbrelo Y tú lo vives Al más puro estilo De Vistazo Deportivo Aquí pasan datos También los hinchas Que saltan Interactúan A través de Vistazo Deportivo Don Luis Alfonso Y se está empatando Calera con O'Higgi En 2 a 2 Así que el Pirata A ganar Gente de Coquimbo Saludos amigo Luis Alfonso De Rancagua Y Juliana García Si ya la hablábamos También la saludábamos Saludos chiquillos Desde Tierra Blanca Escuchando A Vistazo Deportivo Haciendo el aguante Para Coquimbo Unido Carlos Castillo Dice haciendo el aguante Del barrio Higgi De Bilbao Donde se creó Mi sobrino Pablete Sí ahí Corría ahí A potito pelado El amigo Pablete Juan Claudio Cabrera Castillo también Buenas tardes amigos Mucha suerte En esta nueva transmisión Saludos desde Los Andes Soy el papá del Pichu Cabrera Ah bien Gusto te lo hablo amigo Juan Claudio Cabrera Castillo Un gran gran abrazo También para ti Sí ahí nuestro Nuestro gran Pichu Cabrera También siempre está Ahí dando Que hablar En el equipo Auri Negro Ya más maduro Ya el Pichu Que lo conocía también Menores de Cuando recién estaba Haciendo sus primeros pasos Aquí en el cuadro Auri Negro Dale Pirata Laura Álvarez También Silvia Patricio Cornejo Sí Patricio Rodolfo Cornejo Un gran saludo También para ti Marcelo Castro Cris Pastel Olivares Son los hinchas que saltan Son los hinchas que interactúan A través de Vistazo Deportivo Y a través de YouTube También estamos En YouTube Muchachos Así que en el buscador A colocar Vistazo Deportivo Y también estamos presentes Somos Vistazo Deportivo De Radio Guayacán FM Librería Edival La librería Pirata La librería Uninegra JJP 4199 Local 2 en Peñuela Librería Edival Arroba Gmail Punto Com Centro Radiológico Dental y Maxilofacial Dimex La Serena Abrida Juan Cisterna 1960 Edificio Vita La Serena Contáctanos al 512 43 31 87 Market Aucco Avenida Suecia 55 Sector San Juan Y remozado Local en el corazón Del llano del puerto Doctor Mour Carce 719 A un costado del hospital De Coquimbo Excelentes ofertas Síguenos en Arroba Aucco Market Guión Bajo El Llano Cocinería Doña Paula Desayuno Almuerzo Caleta casera De lunes a sábado A un costado de Market Aucco Doctor Mour Carce 719 Síguenos en Instagram Como arroba Dona Paula Guión Bajo Cocina Empanadas El Loco Justin Lo mejor Es producto del mar A tu paladar Frente al anfiteatro En Peñuelas En Peñuelas En la plaza del bolsillo Se encuentra El Loco El Loco Justin Perno Stock Empresa regional Con presencia En la región De Atacama Y Coquimbo Las mejores marcas Y precios Están en Perno Stock Tres sucursales En la región Con 4K90 La Serena Los talleres 1621 Barrio Industrial Va a quedar 95 de Agosto Número 42 En el puerto Disfruta De las mejores Pederraciones En carnes Pescados Y baricos En Barrio Fuego Restaurante Grato ambiente Y buena atención Te esperamos En Rengo 4641 A Paso De la Careta De Peñuelas También en el sector Del Hinojal Camino al Valle del Elqui Barrio Fuego Restaurante Celta Porque Celta Camas y Sueños La Ronda 180 En Coquimbo Y en la www.celta.cl Celta Desde 1936 Cuando solo restan Minutos para La llegada De las 5 de la tarde Nosotros somos Vistazo deportivo Totalmente en vivo Y en directo Para esta Séptima fecha Del Campeonato Nacional De Primera División Entre Coquimbo Unido en local Copreloa La visita Javier Así es Hay que ir Obviamente a hacer La pregunta Cacho Porque como tú Sacas de contexto A un equipo Que tiene una motivación De jugar un torneo Internacional Que sabe que Ya se midió Y que tiene fuerzas Parejas quizás Con Bragantino Que siento yo Va a ser el equipo Con quien Coquimbo Podría pelear La segunda opción Porque el nivel De Racing La verdad Es que está altísimo Yo pude ver El partido de Racing Altísimo El nivel Del elenco argentino Y transferir Esas energías O esa motivación Al torneo nacional Porque independiente De que Coquimbo ganó La semana pasada Obviamente Esta irregularidad Que se muestra El campeonato nacional Que lo hemos visto Normalmente En las últimas temporadas Puede afectar Directamente Si Coquimbo No llega a ganar Digámoslo ¿Cómo tú Motivas a los jugadores De un partido Clave Como es un torneo Internacional A un partido Internacional A un partido Del torneo Nacional No, los jugadores No necesitan motivación Para estos partidos Ellos ya saben De esta caravana Que tienen En estos dos meses Y para eso Se ha trabajado Y se está trabajando Mire cómo fue El sistema de recuperación Donde se quedan Después de los partidos Avión Hotel Descanso Recién juega El jueves que viene Hay algunos cambios Y la motivación Que tiene el plantel Es lo de la tabla Javier Hoy si Coquimbo Gana Lo decimos Queda ahí No está ganando Higgins Otro que queda abajo Cuantos más equipos Vaya abajo Mejor Entonces hoy Coquimbo Pega un salto En la tabla Se pone ahí Con los que tienen 11 puntos Y mira ahí Nomás Quita los de arriba Y encima va con la U La semana que viene Así que Por eso es la prioridad Lo que es el campeonato Hoy Claro La sudamericana Ya se clasificó Ya se jugó Ya se demostró Que se puede competir Ya está Ya se pasó Ese miedo escénico De lo que era ir a Brasil Con el temor De hacer un mal papel No Fue todo digno Lo que se hizo Y viene El plantel Tiene que venir Con mucha motivación Agrandado Para volver A ganar Se ganó la semana pasada Bien Con personalidad A lo mejor No desplegando buen fútbol Pero Pero se hizo el gol Se aguantó Y se trajo tres puntos Clave Para estar ahí En esta posición Un poco cómoda Hasta hoy Si hoy gana De vuelta Va a tener otra semana Cómoda en la tabla de posición Y con muchos equipos arriba Así que La importancia Y aparte Te das cuenta La formación O sea Pone lo mejor que tiene La prioridad Hoy es el campeonato La sudamericana Recién Se piensa Después de las 8 de la noche Porque hoy La importancia Es de estos tres puntos Para ser protagonistas Porque ellos mismos Se tienen que plantear el objetivo Que este equipo Tiene que clasificar Para tenerlo que viene A sudamericana Entonces tiene que estar Ahí En mitad de tabla Hacia arriba Peleando La clasificación A las copas Y está jugando De igual a igual Y hoy tiene un rival Que también Es dentro de todo No ganable Pero es un rival parejo Donde Si hoy Coquismo Tiene un buen rendimiento Un buen partido Se puede quedar Con los tres puntos Así es Para ir conociendo Lo que va a disponer Cobreloa ¿Qué le parece Liz? Si nos empieza a presentar La oncena Del elenco Loino Así va a formar El cuadro de Astorga Por la Nacha Marambio Y en la línea defensiva Con la número dos Jorge Espejo Resto Bar New Vice Visítanos de martes A sábado Encanto del Agua Número 59 A paso de la avenida del Mar DJ en vivo Karaoke y sin mucho más Resto Bar New Vice Coquimbo Seguimos con la dupla De centrales Número cuatro El Sub-21 Bastián Tapia Turbus Viaja en Turbus No es un viaje en vivo La experiencia compra tus pasajes En la triple W.turbus.cl Turbus liderando Las rutas del país Lo acompaña En esta dupla El capitán Con la número cinco Rodolfo González Clínica Petraria Peñuelas Del doctor Cristian Amarado El Chato José Joaquín Pérez 3988 Sector El Rosario De Peñuelas Consultas al 51-2 48-88-21 Y cierra esta línea defensiva Con la número seis Nicolás Palma 20 Testorna importadora De llantas y neumáticos Más grande de la región Vaquedano 622 Contáctanos al Más 56-984-22-34 Cero cero En el medio campo Medio terreno Del cuadro naranja Con la número 20 Luis García Funeral Calderón Del Coquimano Luis Roja Le Güeli Un servicio humano Responsable Avenida Videla 190 Frente al colegio Claudio Rau Atención Las 24 horas Al fondo 9-94-46-60-25 Empresa netamente Coquimana Camiseta número 17 Cristian En plancha Lizanco 50 años Junto a usted Cuenta con Lizanco Lizanco Todo marcha Sobre ruedas Y cierra este Medio campo Loíno Con la número 11 Juan Leiva Todo una tradición En el puerto Los más ricos pollos Asados Los encuentras En la española Roticería Portales 318 A paso En el sector Empalme Y arriba En punta En la ofensiva En la delantera Con la número 33 El sub 18 Patricio Moreno Con la 33 El sauce El bilibar Que de la bandera Son niegras Ubicanos en abril El sauce Número 41 En el puerto Lo acompaña Con la número 12 Don Monroy Coquimbo Medios Espa Gestionamos tu negocio En internet www.coquimbomedios.cl Páginas web Y publicidad en general Instagram Arroba MKT Guión bajo Osvaldo Y cierra Este equipo Loíno De Emiliano Estarga Con la número 28 Francisco Aranciria La fragata Restaurante Abrida Varela 205 Esquina Purgoño Pizzería Cevicheria Y mucho más También te esperamos En la mirilla Marina Número 200 En la herradura De manera correlativa Entonces Vamos con la formación Titular del 4 Loíno Con la número 22 Nicolás Avellaneda Con la camiseta Número 2 Jorge Espejo Jorge Espejo Con la 4 Cristian Tapia Con la número 5 El capitán Rodolfo González Y cierra esta línea Defensiva Con la camiseta Número 6 Nicolás Palma Lo acompaña En el medio campo Medio terreno Con la número 24 Luis García Con la camiseta Número 17 Cristian Bravo El plancha Y cierra El medio campo Con la camiseta Número 11 Juan Leiva En tanto En la delantera Del cuadro Minero Con la 33 El sub 18 Patricio Monero Lo acompaña Con la número 12 Bayron Monroy Y cierra El equipo De Millano Torra Con la 28 Francisco Aracivia Somos Vistazos Deportivos De Radio Guayacán FM 95.1 En el dial Para Coquimbra Serena 103.9 Para Salamanca Y toda la provincia Del Choapa Y a través de todas Nuestras plataformas Virtuales Para Chile Y el mundo Saludos también Para Antonio Cortés Desde la COI Payana Andacoyo Sector de Altamira Un gran saludo También para la gente Del Sauce También donde existiera Churrumata Amigo mío Así que un gran Gran abrazo Para Antonio Cortés Que están ahí Haciendo el aguante Por Coquimbra Unido Jorge Galleguillo Saludos desde Copiapó Hoy sí Con mucho coraje Para dejar los puntos En el puerto Sale, sale, sale Auri Dice Jorge Galleguillo Maxibiliano Andrés Dale zorro Dice Maxibiliano Andrés Un gran saludo También para ti amigo Jorge Galleguillo Fuerza a los jugadores Que la mojen Para representar La identidad coquimbana En cada partido Felipe Fernández Vamos con todo hoy Saludos a todos los amigos De Vistazo Deportivo Un gran abrazo También para ti amigo Felipe Fernández Son los hichas que saltan Son los hichas que interactúan A través de Vistazo Deportivo Erick Marambio También estaba junto a nosotros ¿Qué pasa Javierito? ¿Qué pasa? Vamos a hacer una colecta Para que pueda tener un retorno Esta radio Pero un bingo Le compré una radio Mala Bueno Algún día vamos a hacer un bingo Para que tenga retorno Ya decente Pero pedirle disculpas Si no escucho bien Pero me falló el retorno Que generalmente ocupa Aquí en Vistazo Deportivo Cacho Vera Ahí estaba la formación De Cobrelova Bien entregada Por nuestra Lice Hombres importantes El caso de Leiva El caso de Bravo También Monroy Que han dado muy bien El goleador Que tiene tres goles Y también Arancidia Que tiene mucho recorrido En primera división Sí, claro Rápido Salió Odo Higgins Pero claro Recordemos que le falta El mejor que tienen arriba ¿No? Y Sarralde Entonces Hay que ver también El debut de este pibe Que hace el ingreso hoy Romero Con 18 años Que nos contaba Lice De que están En la selección Así que sí Es una incógnita De tres cuartos de cancho Para arriba Por lo que genera Y Sarralde Entonces Hoy Coquimbo Tiene que estar Bien sólido Defensivamente No cometer errores Porque es una defensa Que atacándola Se le hacen situaciones Así que vamos a ver A ver como Como Coquimbo Plantea ahí en el medio Tratar de cortar Los circuitos Y atrás Estar bien Bien metidito Bien concentrado En el partido Para que Monroy Para que El mismo Arancidia No hagan daño Y el pibe también Que hoy debuta Que hay que tenerle cuidado Porque al no conocerlo Así como Mundaca Por el lado de Coquimbo Cobreloa viene Con este chico Para prestarle atención Patricio Romero Somos Vistazos Deportivos Y los hinchas Que siguen sumándose A través del tablón virtual Saludos desde la ciudad De Luque La otra semana Estaremos ahí Por torneo En Sudamericano Abrazos desde Luque Un gran gran saludo Ronnie Sánchez Están escuchando Tenemos Vistazos Deportivos Luqueño juega más tarde A las 8 Juega Luqueño Bien 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 El rival de Coquimbo El próximo El próximo jueves El Gerard El Gerard El Estrion Gerard Venía con su hijo Con el Maxi Ya venían para Para acá Para el estadio Correcto También el amigo Modesto Saavedra Desde la ciudad De San Felipe Hoy ganamos Dice los tres puntos Fuerza y coraje El amigo Modesto Saavedra También Hucha Hucha fiel Acá A Vistazos Deportivos Germán Félix Castillo Dubós Y dice que siempre Anda en el colectivo Su vecino ahí De La Herradura El amigo Félix Siempre saludos El coloso del llano Dice como siempre Saludos a mis amigos De Vistazos Deportivos Ah no Hoy día está acá Hoy día está en el Ya está acá Si él viene temprano Roberto Villalobos Bueno para la milanesa Bien Él y su familia Siempre agradecido ahí De la familia Que siempre Siempre compra y aporta Germán Félix Sí, un gran amigo Un gran abrazo ahí Que cortaba la entrada En el kit Un abrazo Somos Vistazos Deportivos De Radio Guayacara Tanto recuerdo Se le ilumina el ojito Cuando se acuerda del chino Usted Viene usted lo de recuerdo Liz para complementar Nos puede entregar La banca también De Correloa Sí, por supuesto Vamos con la banca De suplencias Del Cuadro Loíno Con la número uno Ubaraya Con la veintiuno Rivaldo Hernández Con la camiseta Número quince Marco Campagnaro Con la veintitrés Gastón Rodríguez Con la veinte Mario Sandoval Con la treinta y dos Agustín Moulet Y cierra esta banca De suplencia Del Cuadro Minero Con la camiseta Número treinta Diego González CSR Industrial Especialistas en gas Soldadura y oxicorte www.csrindustrial.cl Están movi Están solo metros De la bahía de la herradura Abrir a la manina Número doscientos Ambiente familiar Contáctanos al Más Cincuenta y seis Nueve Noventa y seis Treinta y seis Dieciocho Cuarenta y uno Vamos a conocer Obviamente El arbitraje Se ríe Cachover Porque están jugando Los suplentes De Coquimbo Unido Y a quien más Le han pegado Ha sido A Juan Cornejo A Juan Cornejo Que ha recibido Bastante Bastante cariño Por parte de los compañeros Hay que conocer Los árbitros De esta jornada Cachovera Francisco Gilaver Juez principal Va a estar El primer asistente Don José Retamal El segundo asistente Felipe Jara El cuarto árbitro Gustavo Ahumada En el bar José Cabero Al bar Dione Ricios Y el asesor presencial Es Cristian Díaz ¿Qué te parece Gilaver Como árbitro a ti Cachovera? Mira Es tan relativo esto Porque la verdad Que son de regular Para abajo Nos cuesta encontrar Un árbitro Por fin Un quien quede garantía Hace rato Que nos decimos esto Hace rato Que nos decimos esto En el fútbol chileno Entonces claro Cada partido Distinto Cada situación Encima Los del bar Poco criterio A veces llaman A veces no llaman Está pasando El arbitraje chileno Por un momento Difícil Donde Con mucho error Y a veces los equipos Les salen en contra A favor Pero bueno Esperemos que hoy No terminemos hoy Hablando del árbitro Así es Con un coquismo Que está avanzando Movimientos de Precompetencia Don Richard ¿Qué le parece Si ya Comenzamos a conocer La oncena Del cuadro de Fernando Díaz Vamos Que va a formar Con el número 13 Diego Sánchez Busca servicio Data, calidad Y posicionarte En redes sociales Somos el club Proproducciones Contáctanos en el club Proproducciones Arroba Gmail Punto com Las cinco Para Dylan Escobar Librería Dival La librería pirata La librería Uninegra JJ Pérez 4199 Local 12 Peñuela Librería Dival Arroba Gmail Punto com Tres Para Manuel Fernández Los mejores desayunos Los encuentros En el emporio El club Entre arenas Además tenemos Colaciones Helados Vividas Fixas Y una gran variedad De productos Para ser más gratos Todo día Visítenos en la avenida Videra 340 A la altura de la Mejita 4 para Elvis Hernández Empanadas El Loco Justin Los mejores productos Del bar Tu para dar Frente al anfiteatro En Peñuelas En la plaza Del bolsillo Borde costero Se encuentra El Loco Justin 28 para El Picho Cabrera Perno 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 Stock Empresa regional Con presencia En la región De Tacami Coquimbo Las mejores barcas Y precios Están en Perno Stock Buscanos a través De redes sociales Facebook, Twitter E Instagram Como Perno Perno Stock Número 6 Para Dylan Glavi En la herida La plaza 21 años Refrescando al puerto De Coquimbo También Contamos con El más rico café Y los más deliciosos Helados Al Donate 10.22 A tan solo pasos De la plaza De armas Siguete para Sebastián Galani Disfruta Las mejores preparaciones En carnes Pescados Y mariscos En mar y fuego Restaurante Grato ambiente Y buena atención Te esperamos En Rengo 46 41 Pasos De la caleta De Peñuelas Número 32 Para Martín Mundaca Celta Porque Celta Escapacitoños La ronda 180 En Coquimbo www.celta.cl Celta Desde 1936 La 26 Para Christopher Barrera Mini Market Valbar Horario de lunes A jueves De 9 A 23 30 horas La Palmera 1964 Sector Higuera Alta En La Radura 10 Para Luciano Cabral Resto Bar New Vice Visítanos de martes A sábado Encanto del agua 59 A paso De la avenida El mar DJ en vivo Karaoke Y mucho más Resto Bar New Vice Coquimbo Y la 9 Para Andrés Chávez Mini Market San Carlos Todo un clásico En el sector Del Llano Del Puerto Venida O Saldón 390 Horario de lunes A sábado De 9 A 23 30 horas Y los domingos Te esperan De 10 A 20 Horas La banca De Coquimbo Está compuesta Por Miguel Pinto Con la 1 Alejandro Camargo Con la 8 Azúcar Con la 11 Número 16 Para Juan Cornejo La 19 Para el amigo Johansen La 20 Para Jorge Enríquez Y la número 30 Para Benjamín Chandía Tourbus Viaje en Tourbus No es un viaje Vive la experiencia Compra tu pasaxe En la triple www.turbus.cl Turbus Liderando las rutas Del país Voy a la parte baja Para saludarle Para también preguntarle Lo que Estas declaraciones Que si bien Las hemos analizado Estas declaraciones Cruzadas Entre dirigencia De Coquimbo Y el cuerpo técnico Tras la derrota Tebran Antino Porque yo veo al fondo Veo a los hermanos Contador ahí Con Fernando Díaz En la salida del túnel Bonito López ¿Cómo está? Bienvenido a esta jornada De Vistazo Deportivo ¿Cómo está Javi? Buenas tardes Zapablete Don Richard Cachito Vera Gattuso También aquí a la Liz La gente que nos está Escuchando Sí Se suscitó ahí Una Discusión Vía Medios Periodísticos Obviamente Que a uno No le gusta esto Fernando Díaz Hace mucho tiempo Que viene diciendo Que falta Delantero Que falta Plantel Y lo que Responde Pablo Morales También es Un poco Contraproducente A veces dice En una parte dice O sea En una parte dice De la De la entrevista Que sí faltan Pero que no hay tiempo Pero que tal Plantel Pero también Esto se viene sabiendo Hace muchos meses Entonces No sé De qué parte Ponerse Pero la razón La tiene Díaz Es lo que Todo La gente Se Se Coincide Con Con que falta Plantel Con que falta Un delantero Quizás Actuaron muy tarde Con lo que pasó Con Donoso Que no No negociaron rápido Pero ya está O sea Ya es difícil Llorar sobre la leche Derramada Pero hay que esperar Lamentablemente Hasta que termine El primer El primer semestre Para poder ver Si que hay alguna Incorporación Y hacerlo rápido Porque siempre que Como lo hemos dicho En Vistazo Deportivo Se Comienza Se abren Los nuevos procesos Y al último Se trae el jugador Entonces viene Un periodo de aclimatación Que son seis fechas Cuatro fechas Recién debutan La séptima Entonces esperemos Que sea rápido Y que ya estén Poniéndose las pilas Con el posible refuerzo Para el segundo semestre Claro Es un tema Que lo hemos conversado Semana a semana Cacho Era el tema De las declaraciones Del entrenador Que lo ha hecho Claro Lo recalca generalmente Después de los partidos Pero lo que pasa Que claro Lo que dice Fernando Díaz Tiene razón Faltan jugadores Ya se sabe Que faltaron jugadores ¿Por qué faltaron jugadores? Porque hasta ahora Ni Chávez Ni Johansen Hicieron un gol Entonces Las apuestas Que se hicieron Para los delanteros Hasta ahora Más Cabral Que son los tres delanteros Porque con Fernando Díaz Cabral es delantero Entonces entre los tres goles Entre los tres Cabral es el que ha hecho Más goles Entonces claro Es obvio Pero no cada vez Pero la discusión ¿Sabe dónde aparece Lo que hacen los medios Capitalinos Hicieron con esta discusión? ¿Por qué? Porque lo que dice Pablo Morales Es que Está bien Le dijo Yo no le traje jugadores No se pudo Para hablar Pero Pero también Hay responsabilidad Del técnico Como paró el equipo En el primer tiempo Con la formación Que salió Eso lo opino a él Como Y parece bien Que a veces opinen ¿Eh? Como Y que lo vimos todo eso Aparte Que después el equipo Cambió Él dijo Me gustó el equipo Del segundo tiempo Entonces hay responsabilidad También Pero bueno Lo dijo ahí En caliente Después del partido Pero Pero está bueno También estas discusiones Porque a veces Cuando uno dice No los dirigentes No saben de fútbol Bueno acá está El dirigente está Y puede opinar Del rendimiento Del equipo Pero bueno Todo esto se soluciona Con que los jugadores Jueguen bien Acá pasa por el rendimiento De los jugadores Tienen que jugar bien Cuanto más jueguen bien De los once Y más posibilidad de ganar Y Coquimbo el otro día Tuvo rendimientos bajos Sobre todo en defensa Donde lamentablemente Y de tres cuartos De cancho para arriba No tuvo profundidad Para convertir No tuvo La certeza Y a veces Esa Esa practicidad Que se hace Que Te hace más fácil Hacer goles Pero bueno Hoy a Coquimbo Se le está ligando Y esperemos que hoy A partir de hoy Porque claro Van seis fechas Más uno del sudamericano Faltan 24 partidos Y cinco de sudamericana El fútbol siempre Para revertir Cada vez una oportunidad más Y hoy esperemos que Chávez del primer minuto Yo lo único que pido Que le lleguen pelotas Con ventaja Si uno mira Uno mira todos los otros partidos Y los delanteros Del otro equipo Tienen que poner En el área chica El pie y empujarla Como el gol Que le hicieron a Coquimbo Allá en Bragantino Está faltando eso acá también Esperemos que también El equipo juegue más Y que le brinda A los delanteros Más posibilidades Más allá De que claro Están para hacer goles Pero también El equipo tiene que colaborar En el funcionamiento Del equipo Para que El delantero haga goles Somos vistazos deportivos La 24-9-9-94-60-25 Lizanco 50 años Junto TED Cuenta con Lizanco Porque con Lizanco Todo marcha Sobre ruedas Somos vistazo deportivo De Radio Guayacán FM 95.1 En el dial Para Coquimbo Serena 103.9 Para Salamanca Y toda la provincia Del Choapa Y a través de Todas nuestras plataformas Virtuales Para Chile y el mundo Séptima fecha Del Campeonato Nacional De Primera Edición Y tú lo vives Al más pro estilo De vistazo deportivo Entre Coquimbo Unido Local Versus Cobreloa La visita Ya se fue Al Camarín Cobreloa Y recién Estaban ingresando También a la zona De Camarín Coquimbo Unido Solamente está Al Mono Sánchez Realizando los últimos Movimientos De Precompetencia Voy a ver Ricardo Monito López Para saber Monito Más o menos Cuánta gente Espera usted O cree usted Que va a llegar A la ideal estadio Estoy mirando Aquí un poquito Yo creo que Unos 6.400 Unos 6.400 Interesante También el número Que entrega Monito Porque hay que considerar Que hay una alta hinchada De Coquimbo Unido Sigue llegando gente De Coquimbo Unido También al estadio Qué bonito También es ver Los estadios Cacho Vera Con gente de local Y de visita Eso siempre Es distinto Le da otro color A los partidos Sin duda Esta es la fiesta Del fútbol Venir Los fines de semana Uno cuando venía entrando Veía familias Con los niños Hablando Y acá también Se ve la gente De Cobreroa Que claro Cobreroa es un equipo Que últimamente Claro No ha estado en la palestra Con grandes campañas Pero de los 80 Era un equipo De los más conocidos Del fútbol chileno Con grandes campañas Es el cuarto grande Exactamente De todo En esa época Con el tema De la minería Que también Había sus lucas Entonces podían Hacer Sus grandes planteles Y claro Y ahora que Volvió a la primera división Después de mucho tiempo Malas decisiones Estar en la B Ahora revuelta Esta nueva generación Está viviendo Con Cobreroa Lo que vivían En antaño Los de los 80 Que fue La época gloriosa Del equipo De Cobreroa Héctor Puebla Covarrubias Una cantidad de jugadores Covarrasos Yo lo conocí Cobreroa Cuando estaba en Argentina Desde Cabro Chico Cuando jugaba Víctor Merelo Trovián Y bueno Había unos argentinos Trovián Y jugaron copas Claro Y ahí Cobreroa Entonces ahí Uno ya le queda el nombre Cuando era un mocoso imberbe ¿Eh? Aquí 2018, 2019 La última vez que se jugó Más o menos Sí Ahí Monito tiene más datos Pero le quiero preguntar A Monito Porque es una cosa Que me la repitieron Incansablemente Los hinchas El tema de las entradas Para el partido internacional Yo sé que tenemos Que jugar ahora Pero hay mucha Preocupación De seguimiento Por las ventas De las entradas Para el partido con Luqueño ¿Qué sabe usted Monito de eso? Mire Estoy muy Muy cerca De muchos Acabo de venirse Así que Apenas lo tengan La información La vamos a Pasar por Vistos Buenísimo Vaya a reportear No más Monito Seguramente mañana ¿No? Lunes Porque ya Hasta hoy Estos partidos No por la etiquetera Claro Pero Hay que recordar El antecedente Hay que recordar El antecedente Que Iban a dejar Un tiempo Para los abonados Para que pudieran Comprar antes Por eso Yo creo que Quizás puede ser Un día Para los abonados Y después del martes Ya Marte y miércoles Sea para la venta normal Porque más o menos Los precios bonitos Van a estar Entre 9 y 11 mil pesos ¿O no? Sí En primera instancia No va a exceder Los 10 mil pesos Fue lo que dijo Pablo Morales Ahí está la información Bueno también 6 mil A mí me salieron 6 mil 6 mil pesos Dentro de todo Un partido internacional Por eso Para hoy digo 6 mil Daría bien 9 mil o 10 mil Para el día Para el día jueves Dentro de todo Tengo muchos amigos Que No siguen a Coquismo Pero Dicen Yo pago 10 lucas Porque va a haber Un partido internacional O sea Quiero Exacto Así que interesante También lo que se va a venir Dentro de los próximos días Pero hoy día es interesante Obviamente agrochar Los tres puntos de local Meterse ahí En la apuesta de avanzada Cacho Vera Buscar obviamente El gol Y ahí la responsabilidad Recae directamente De Andrés Chávez Porque independiente De esta lesión Se le trajo Para Ante comillas Cubrir la salida De Rodrigo Olgado No ha podido concretar El torneo oficialmente Y obviamente También está en duda Su figura Como la ha sido De Johans En algún momento Sin duda Sin duda que sí Que hay que medirlo Por los goles Pero me acuerdo El último partido acá De local Con Copiapó Fue cuando Le negó Uno el travesaño Tuvo dos o tres situaciones Él se le negó el gol Pero insisto siempre Lo hablamos Los programas de estudio Está bien Hay mucha impaciencia Pero también Tiene que generar juego Yo quiero que hoy Coquimbo Escobar Con Barrera Por el lado derecho Hagan un surco Para que desborden Desborden Y metan Cuatro, cinco, seis Pelotas Cabral A Chávez O al pibe Mondaka Si entra Por el lado izquierdo Lo mismo El Pichu Cabrera Tiene que ayudar Bastante también A Mondaka Que a lo mejor No lo va a colaborar Tanto en defensa Pero sí en ofensiva Coquimbo hoy Es un equipo Que no va a esperarlo A Cobreloa No va a salir Con el planteo Que le hizo A Bragantino En el primer tiempo No, va a salir A presionarlo Como hace de local Con Glavi Presionando para arriba Con Galani Desdoblándose Por los costados Para que Cabral Y Chávez Arriba se muevan Para que la pelota Les llegue Así que Lo mejor que tiene Fernando Díaz Y con lo mejor El sistema Que mejor Se ubica el equipo Con los cuatro atrás Con dos laterales Que se tienen que ir Los dos Con Glavi y Galani En la mitad de la cancha Con Barrera por un lado Con Mondaka por el otro Y arriba Lo de Luciano Cabral Que ojalá que hoy también Como siempre Está iluminado Para que Hoy hay que ser práctico Efectivo No errar Esperar Porque toda la confianza Se recupera con eso Con buen rendimiento Con goles Y con un buen Y con un buen resultado Así que está todo dicho Frente a un rival También de la misma Magnitud Parejo Así que Estos son los partidos Que el equipo de local Tiene que ganar Y bueno Esa es la exigencia Que hoy tiene el equipo Me tiene mareado Se va para allá Viene para acá Entra Sale Va para arriba Va para abajo Está listo Lo único que quiere es relatar Lo único que quiere es tomar el micrófono Y vivir emociones También Lo vuelvo a felicitar Gran trabajo El jueves con nuestro Gattuso Allá en Brasil También con nuestro Monito López Gran, gran trabajo Que realizaron Afuera En Brasil Y eso destaca Obviamente el profesionalismo Que tenemos en Vistazo Deportivo Bienvenido Bienvenido Pablo Galleguillos A esta jornada de Vistazo Deportivo Un partido Clave 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 Para aspirar obviamente A meterse en los puestos de avanzada Del torneo nacional Por supuesto que sí Amigo mío Como están todos Sean bienvenidos Muy buenas tardes A todo el planeta Auri Negro A toda la fanaticada porteña Que ya está instalada Acá en el Templo Pirata En el Sánchez Romoroso Jornada Dominical Para llevar la fiesta del fútbol Válido por la fecha 7 Entre Coquimbo Unido Y Cobrelo En un partido Que promete Coquimbo Unido Que viene de ganar La Laudax Italiano En calidad de forasteros Amarró Sus primeros tres puntos En calidad de visitante En el cuadro del Nanodías Quien va a buscar la regularidad Del campeonato Y poder meterse dentro De los puestos de avanzada Al frente Un Cobreloa Que comenzó Muy bien La máquina naranja Está ahí también En los primeros lugares Los separa solamente Dos puntos más Que Coquimbo Unido En la tabla Viene de perder su invicto Luego de tres partidos consecutivos Ganando Ante la Universidad de Chile Viene a enfrentar a Coquimbo Y luego se prepara Para ir a jugar Al Monumental En esos partidos Que siempre saca chispa Con Colocodo La próxima semana Así que Va a ser un partido muy lindo El ambiente está hermoso Varios hinchas de Cobreloa Ya flameando en las banderas También la fanaticada Portiña Creo yo Que estamos bordeando Los cinco mil espectadores A esta hora de la tarde Cuando ya faltan Aproximadamente Ocho minutos Para que comience el fútbol Están haciendo la revisión Del campo de juego Equipos y árbitros En el camarín Va a ser una linda fiesta Don Richard La banda de vistazo Y hasta el aire En la Guayacan Vamos Vamos Los filisteros Dice Desde Tierra del Fuego Germán Cisternas Castro ¿Qué pasó con Rivera? Entraba a los segundos Tiempo y marcaba diferencias Antonio Cortés Claudio Arqueros Gutiérrez ¿Cómo están? Luis Díaz Dice Ojo con el cacho Sabe de goles Antonio Cortés No llegaba en internet Antonio Cortés Bien recuperándome Esperando del triunfo Dice Claudio Arqueros Saludos también para ti Francisco Javier Marambio Manuel García Vega Javier Araya Un gran gran abrazo También para ti Tu hermano Jaime Cortés Sí También la señora Heidi Germán Cisterna Castro Fernando Javier Marambio Son los hinchas que saltan Son los hinchas que interagúan A través de Vistazo Deportivo Y nuestro tablón virtual Hay algunos piratas Que se vinieron hoy día Recién llegaron a Chile Después de su De su periplo Puerto Brasil Ahí viene Me manda una foto El Dixon con la Pia Unos coquimbanos Que ya vienen en ruta No sé en cuánto rato Pero dijeron Nos bajamos desde Santiago Nos vamos rumbo Directo al estadio Así Como llegamos Nos vamos al estadio Así que vienen Escuchando la radio A todos los hinchas Saurineros Que van a estar Algunos van a llegar En el entretiempo Pero nadie Nadie se quiere perder Este partido Así que un abrazo grande Al gran Dixon También a la Pia Fieles representantes También allá En Brasil Acompañando al Auri Negro Señoras y señores Está lindo La fiesta del Del fútbol Lil López Se atreve a señalar Aproximadamente Cuántos hinchas Leoinos Tenemos acá en el Sánchez Rumoroso Hinchas Loíno Yo creo que Uno Trescientos Soy malo Los números Sí Fácilmente Unos 300 Hinchas Hoy día Hoy día En esta tarde Bien Saludamos al chico Andy Entonces Que nos trajo A Mono López Que fue el único Coquimbano Que no le cambió La hora Al reloj Anoche Rockstar Rockstar Mono López Por supuesto Vistazo deportivo De Radio Guayacán FM Sí Saludos a los amigos Del sector de parte alta A la Al negocio Doña Rosita Un gran saludo Para ti La Daniela Que están Escuchando Vistazo deportivo De Radio Guayacán FM Y a través Del ciento Tres punto nueve Para Salamanca Y toda la provincia Del Choapa Y a través De todas nuestras Plataformas virtuales Somos Vistazo deportivo Eric Marambio También está En la sintonía Y todos los hinchas Auri negros Vistazo deportivo De Radio Guayacán FM La Fragata Restaurante Avenida Varela 205 Esquina Borgoño Pizzería Y mucho más También te esperamos En la Avenida Número 200 En el sector De la Arradura CSR Industrial De Nicolás Pao Especialista Soldadora Yoxicorte www.csrindustrial.cl Hostal Muvia Tan solo metros De la Bahía De la Arradura Somos Vistazo deportivo Pablete Está lindo El ambiente Acá en el Francisco Sánchez Rumoroso Equipo Al campo De juego El cuadro Cojimbano Que va rumbo Hacia el sector De calle Carmona Así lo recibe Tu público Así lo recibe El hincha Coquimbano Esos que viajaron Kilómetros Para estar En torneos Internacionales Otros que se quedaron Pero con el aguante De poder verte jugar Dando vuelta A la página Aterrizando En el fútbol Nacional Que importante Va a ser el día De hoy Dejar los puntos En casa Luego Luego de 17 años Luego de 17 años Se vuelven a ver Las caras En el fútbol De la primera división Coquimbanos Y los hinchas De Cobreloa Señoras y señores Que ya están En el campo De juego Vamos a la parte baja Con el periodista Con la dupla López Los primos López Lolo Vamos con Monito Ustedes van a indicar Vestimenta Del cuadro Coquimbano Y rápidamente Me señala El once titular Que mandará a la cancha El nanodía Ricardo Tricota Clásica Amarillo con negro Chor negro Camiseta amarilla Medias negras Vamos con Diego Sánchez En el arco Dina Nicobar Con la número 5 Manuel Fernández Con la número 3 4 para Luis Fernández 28 para Sebastián Cabrera En la defensa En el medio campo Con la 7 Sebastián Galani Con la 6 Milán Glavi 10 Luciano Cabral En delantera Christopher Barrera Con la 26 32 para el sub-21 Martín Mundaca Y con la 9 El comandante Andrés Chávez Toda una tradición En el puerto Los más ricos Poyos asados Los encuentras En la española Rotecería Portales 318 A paso Del sector Empalme Y el cuadro Visitante Luis López Que ya se atacan Ahí se ubican Para la fotografía De rigor Vestimenta Para el cuadro Visitante Repasamos rápidamente Digo el once titular De Emiliano Astorga Y el elenco Loíno Viste íntegramente De blanco Como Y ahí la formación Del cuadro Minero Comienza con la Número 22 De portería Con Nicolás Avillaneda Línea defensiva Jorge Espejo Con la camiseta Número 2 Con la 4 El sub-21 Bastián Tapia Con la número 5 El capitán Rodolfo González Y cierra Esta línea defensiva Con la número 6 Nicolás Palma En el medio terreno En la medio campo Con la número 24 Luis García Con la camiseta Número 17 Cristian Bravo Y cierra El medio terreno Del cuadro De Cobreslova Con la número 11 Juan Leymann Tanto En delantera En punta Está Con la número 28 Francisco Arancín La número 12 El goleador Vaino Monroy Y cierra La escuadra De Emiliano Astorga Con la número 33 El sub-18 Patricio Romero El sauce El minimal Que de la bandera Saúl y Negra Ubícanos en la avenida El sauce Número 4 Puerto Bien El capitán González Entonces Rodolfo Un emblema Uno de los pocos emblemas Que está quedando En el cuadro De Cobreslova Lleva a la jineta De capitán Es el número 5 Se va Compañero Lo mismo hace El cuadro Coquimbano Con su capitán Sebastián Galani Van los asistentes A revisar Las porterías Se va a venir La fiesta del fútbol Señoras y señores Nosotros vamos a ajustar El cronómetro De vistazo deportivo Lindo Fútbol 2007 Fue aquel encuentro Que se jugó Acá en el Sánchez Roboroso En ese año Coquimbo Bajó a la B Monolópez ¿Te acuerdas del resultado Del último En primera división? Ganó Coquimbo 2 a 1 2 a 1 Lo ganó Coquimbo Goles del Piti Lucero Y Raúl Palacio No sé si se acuerda Usted rápidamente Pero previo a ese partido Vino un cura A bendecir la cancha ¿O no? Dentro de lo que todos Hicimos En el 2007 Sí Hubo un cura Que fue lo que hicimos Con la parte De margenero Y no nosotó nada Muy bien Señoras y señores Ajustamos el cronómetro De vistazo deportivo La fiesta del fútbol A través de la 95.1 Domingo por la tarde Linda jornada Lindo marco de público Coquimbo Y Cobreloa Cobreloa Y Coquimbo Se ve las caras En el Sánchez Romoroso El cuadro pirata Atacará de izquierda A derecha Buscará los goles Hacia donde está El portero Avellaneda Que le da la espalda Al hospital San Pablo Cobreloa Buscará los goles En estos primeros 45 minutos Hacia donde está El mono Sánchez Que le da la espalda A la barra del hueso pirata A la calle Carmona A la pampilla A la cruz del tercer milenio Y a los cien barrios porteños Richard Cornejo Está todo listo Está todo dispuesto Siéntase Bájela a la tele Súbala a la radio Póngase cómodo Porque se viene el fútbol Fecha 7 Entre Coquimbo Y Cobreloa A través de Vistazo Y tú lo vives Al más puro estilo De Vistazo Deportivo Hablando de cura Aparece Robinson Castro Junto a Víctor Patricio Rivera Javier Ávila Cristian Salinas Rosales Son los hechos Que salta y interactúan A través de Vistazo Deportivo Y esta séptima fecha Que está por comenzar Y tú lo vives Al más puro estilo De Vistazo Deportivo Lo relata Pablo Enrique Galleguillo Castillo Fuerza y coraje Amigo mío Vamos que se Muchas gracias Querido Richard Vemos que estamos Roy El ex San Marcos De Arica Listo para darle Vamos A la fiesta De los fútbol Se posicionan Los jugadores Espera instrucciones Gilabert Que será el árbitro central En esta ocasión De blanco completo El cuadro heroíno Para darle el vamos Luego de 17 años Chocan piratas Chocan con el zorro del desierto Linda cinchada Ambas Para hacer un lindo Espectáculo deportivo Ambos necesitan Los tres puntos Ambos necesitan Posicionarse Ambos necesitan La trayectoria Las plazas Futbolística En el 90 minutos Se toma Su tiempo Y el haber Vamos con una Richard Que el fútbol Comienza Canel Sánchez Toda una tradición En el puerto Los más ricos Poyos asados Los encuentros En la española Roticería Portales 318 En el sector En el sector En Palme Lo vivimos A través de Vistazo deportivo Por Radio Guayacán FM Somos Vistazo deportivo Muy bien Señoras y señores La pelota La va manejando Espejo Arriba Las camas y sueños La ronda 280 Coquimbo Y a través del www.celta.cl Celta Desde 1936 El Toto Fernández La va conectando Con el cumpleaños Cumpleaños Félix Ahí está Glavi Balonazo largo Por la banda derecha Se quería conectar También el balón Con el gringo Barrera La pelota Por las espaldas Va apareciendo Primero Cabral La media vuelta Vuelta completa Ahí está Luciano El balón para el gringo Barrera La va dejando Para Dylan Escobar Se mete en el área En el sector derecho Levanta al centro La pelota la va despejando Como puede Tapia Ahí existe el peligro Por parte de Rodolfo González El capitán Golpe de cabeza Por el sector izquierdo La pelota la va recuperando Bravo Ahí la quiere ayudar Quiere llegar también Por el sector El jovenil Romero La pelota se va fuera En la cancha No más Habrá lateral En territorio Loíno Que favorece a Coquimbo Porque en Celta Camas y Sueños En la ronda 280 en Coquimbo Y en la triple W.Celta.cl Celta Desde 1936 Salía Leiva Le cometeron Falta no más Pitocco Broche La verdad Habrá tiro libre En tres cuartos Cancha Territorio Loíno Pures a la visita Perno 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 Empresa regional Con presencia En la región Están en Perno Tres sucursales En la región Los talleres Y c21 Barra industrial Paquedano 25 de agosto Número 42 En el puerto La pelota La conecta La última línea Rodolfo González González Con Avellaneda Avellaneda Con González Aparece el capitán De Cobrilúa Apoyándose por el sector Izquierdo Balón Para el jugador Palma Aquí está Palma La media vuelta Ante la marca Del gringo Barrera Palma La pelota La va recuperando También por el sector Romero Palma La pelota La conecta La última línea Nomás Ahora con García García Con Tapia Sale jugando Desde la última línea El cuadro De Cobrilúa Balón Para Jorge Espejo Ante la marca También por el sector De Mundaca La pelota La conecta Con García García Con Tapia Aparece el sub 21 Y ha pegado A la banda preferencial La conecta La última línea Ahora para Nicolás Avellaneda Con Tapia Conecta el cuadro Lo hino Levanta al centro Balón Que está rebotando Mundaca Cuidado La quería recuperar Coquimbo Reclamaba que había rebotado La mano Del jugador Pirata Galán Sí Con Galán Y sí señor Y habrá Tiro libre Desde el fondo Al cuadro de Cobreloa Las mejores barcas Y precios Están en Pernostock Tres sucursales En la región 4-5-0-90 La Serena Los talleres 16-21 Barrio Industrial Va a quedar El 25 de agosto Número 42 En el puerto Más atrás Dice Gilabert Dos minutos De fútbol Acá en el Francisco Sánchez Rumoroso Coquimbo Cobreloa La va despejando Tapia Levanta al centro Balón largo Arriba Quieren recuperar El balón Para Monroy La brota Va despejando La mitad Al campo De juego Balón para Chávez Por la banda derecha La quiere recuperar Coquimbo a través de Barrera Golpe Le va golpeando Nomás la pelota García La va recuperando Coquimbo La mitad Al campo De juego A través de Galani Está apoyando La última línea Ahora con el Pichu Cabrera Cabrera Conectado con el Toto Fernández Fernández Con Elvis Hernández Se juntan De la última línea Nomás la saca central Del cuadro Coquimbano Ahí está Elvis Hernández Cortito balón Va también para El jugador Fernández Aquí está el Toto Apoya un par de metros Más adelante Para Dylan Graves Te mete un balonazo Cruzando la mitad El campo de juego Para Cabral Por las espaldas Quería conectar También con Chávez El balón llega al área A través de Nicolás Avellaneda El portero golero Del cuadro Loíno Se queda con ella Jugará del fondo El cuadro De Cobreloa De Telecomunicaciones 15 años entregando Servicio de internet Ya disponemos de Fibra óptica Además de televisión digital O Gali Wi-Fi De alta velocidad www.telconor.cl González Palma Ahí está Palma Palma conectando Por la banda derecha Palma para Bastión Tapia sale jugando Del fondo El cuadro Loíno Por ahora se estudian Por ahora se analizan Por ahora no hay Jugados de peligro En las porterías Balonazo Cruzando de derecha Buscando conectar También con Bravo La brota va en el centro Golpe de cabeza Arriba Buscando también conectar Con Arancibe En el fondo La respuesta por parte De la gente Coquimbo a través de Fernández Con esta Glavi Balón para Galani Galani sale jugando Ahora con Chávez Avanza, arrastra, marca El comandante Lo cometían falta Nadie dice el árbitro Que se ponga de pie La barra recobrando Coquimbo en la mitad De la cancha A través de Cabrera Cabrera con Galani Galani sale jugando La última línea Ahora con Elvis Hernández Hernández la va recuperando La va entregando Nuevamente para el Seba Galani Aquí está Galani La apoya la entrega Ya pasa la mitad El campo de juego Balón para el Pichu Cabrera Acá se viene el Pichu Se frena Cabrera A ver qué hace Cabrera Con quién conecta Cabrera La va manejando Nomás para Galani Acá está el capitán El Seba Galanes El cambio de frente Con la banda derecha Besó la gringo Barrera lindo pase Viene Barrera Llega línea de fondo Lo va a ir a marcar Palma Barrera cortito Para Dylan Escobar Levanta al centro Al área Buscando a Montaca La otra la va despejando Tapia con golpe de cabeza Por fuera la va recuperando Coquimbo a través de Galani La va teniendo nomás El cuadro pirata Aparecía el Pichu Cabrera Cabrera con Galani Galani ahora nuevamente El balón va para Cabrera Avanza el Pichu Se posiciona Viene demanda la portería Viene la marca También Aranciria La conecta a Cabrera Balón para Galani Somos Vistazo Deportivo Cinco minutos de fútbol Acá en el Sánchez Rumoroso 0-0 El marcador Radiografías Cháner Dentales Arenas de Coquimbo Somos líderes Imaginología Dental Ubícanos en la avenida Viera 340 Segundo piso Edificio Arenas de Coquimbo Somos Vistazo Deportivo De Radio Guayacán FM Diego Sánchez La toca Cortino Nomás para el Toto Fernández Se estudian harto Y vamos a estar Con los comentarios Del Javi También de nuestro capitán Cachuvira Elvis Hernández Balonazo largo Por la banda derecha Quiere recuperar también El balón para Dylan Aquí la va pelota La va manejando Escobar Va haciendo la mangue Con Palma Va recuperando también Con Barrera Limpiacito a Barrera Le quitaba la pelota nomás El jugador Leiva Salen jugando por la derecha Acaba aparecer Arancibe Alex O'Higgins La brota se va fuera de la cancha Vamos a tener el lateral En la mitad del terreno De Juego Territorio Pirata Que favorece a Laurine El lateral Celta Porque Celta Camas y Sueños En la ronda 280 Coquimbo Y en la triple W.Celta.cl Celta Desde 1936 Saludamos a todos Los hinchas coquimbanos Que están saltando En el tablón virtual Los que nos escuchan En el norte En el sur del país Desde Donda Se la aguanta Coquimbo unido Escríbanos en el muro virtual También estamos A través de nuestro canal De YouTube Usted busca ahí Vistazo deportivo en vivo Y nos puede ver En vivo y en directo Somos vistazo Estamos en todas Las plataformas digitales Ahí está Dilan Glavia Haciendo el cambio de frente Por el sector izquierdo Quiere recuperar para Mundaka La va despejando Cobrelúa La vuelve a recuperar Coquimbo la mitad del terreno Juego a través de Galani Galani con el picho Cabrera Cabrera conectando más atrás El balón para el Toto Fernández Cruz a balón Ahora cuando el otro centra La quinta Elvis Hernández Cortito pegado a la banda Aparece Dilan Escobar Quiere avanzar Escobar Le quedaba la pelota ahí Escobar la va recuperando Leiva la vuelve a recuperar Coquimbo ahora A través de Cabrera La vuelve a recuperar Leiva La media vuelta Golpe de cabeza La va bajando con cuerpo Y corazón No más Elvis Hernández Aparece Cabrera Cuidado que le cometían falta Nadie dice el árbitro La pelota la va recuperando Cobreloa Aquí va y viene la pelota Se va, se va, se va Nadie dice el árbitro Que siga el fútbol Complicado Se ve ahí el jugador Cabrera Nadie dice el árbitro Que se ponga de pies Le pareció falta Usted Mono López Sí Lo pasó a llevar El volante de Cobreloa Pero ya está Se pone de pie Farmacia Punto Blanco Coquimbo La Selena Yovalli Iluminante de Gormilla Y Bienestar Con medicamentos Al alcance de todos Visítenos de lunes El sábado Farmacia Punto Blanco Precios éticos Justos y solidarios Atención que se viene El pirata Está Mundoc Le pinchaba la pelota Espejo Por la cefada Quiere romper a la Coquimbo Glavi Balón para Cabral Cuidado que se viene El aurinegro Viene por la banda derecha Cabral Buscando conectar También con Dylan Escobar Se va a posicionar El partido No está ni siquiera Para ir al baño Está de ida Está para acá Está Barrera Avanza Barrera Está el gringo Haciendo diagonal La quiere recuperar Balón para Galani Aquí se va frenando El capitán Balón por la izquierda Conecta con el pichu Balonazo entre líneas Balón para Cabral Cuidado Está el pirata Está Cabral Bandoso a la marca Cabral 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 Avanza Cabral Le cometeron falta ¿Qué dijo el árbitro? Le cometeron falta No cobró nada No cobró nada Solamente saque lateral Para el jugador de Cabralúa Aprovechemos Cachubera Ocho minutos Un fútbol que recién comienza En este 0 a 0 del Sánchez Buenos minutos de Coquimbo Presionando Cuando no tiene la pelota Y cuando la tiene La maneja con criterio No está tan impreciso En estos primeros minutos Hubo un par de llegadas La primera Los primeros minutos Un desborde por fuera De Escobar Que despejó bien la defensa Pero Coquimbo atacando Más por derecha Que por izquierda Pero buenos minutos Hasta ahora de Coquimbo Bueno un Cabralúa Que hasta ahora No llegó al área de Coquimbo Librería Dybal La librería pirata La librería urinegra JJ Pérez 4199 Local 2 Empeñó La librería Dybal Arroba gmail.com Arancidia Venía Arancidia Lo frenaba Nomás Con Galani La pelota La va recuperando Chávez Arrastra Marca Ya cruza la mitad La cancha Se viene el Pichu Cuidado Cortido Balón Va para Glavi Acá está Dylan El cumpleañero Glavi Balón para el Pichu Cabrera Conecta el balón Ahora con Mundaka Livianito Nomás Mundaka Le pinchaba la pelota Y sale en la salida Nomás Leiva Buscando Arancidia Van dos Coquimbanos A la marca Guerrido Laurinegro Está Chávez La pelota La va aguantando Nomás En ese sector En la entrada El área mayor Le pinchaba la pelota La quiere recuperar Coquimbo Ante la reventada En la salida Por parte de Cobreloa Pinchaba la pelota Cabral Va dando indicaciones La tiene Dylan Aquí está Escobar Escobar cortito Nomás El balón Avanza entre líneas Galani Buscando a Chávez Por las espaldas Mundaka La va despejando Espejo La vuelve a recuperar Cobreloa A la mitad del terreno De juego Por acá la peleaba Tamás Bravo La tiene y no baja Alani En el círculo central Se va apoyando Con el Toto Fernández Acá está Fernández Fernández con quién Fernández con Cabral Cabral con Elvis Hernández Toca y toca el cuadro Coquimbanos Nueve minutos Este primer tiempo Cero a cero El marcador Busca servicio de alta Creída y posicionarte En redes sociales Somos el club Proproducciones Contáctanos en el club Proproducciones Arroba gmail.com Lindo pase para Chávez Se mete en el área Está adelantado Posición de adelanto Para el comandante Chávez En nueve minutos Habrá tiro libre Pernostock En la última línea Que fue Por eso el cuadro Lindo Perno, Perno, Perno Pernostock Empresa regional Con presencia De la región Atacami Coquimbo Las mejores marcas Y precios Están en Pernostock Búscanos a través De redes sociales Facebook, Twitter E Instagram Como Perno Pernostock En eso pierdas Yo estaré Pirata Soy loco por ti A donde vayas Voy a ir Canta el hueso Pirata Hasta hora de la tarde En diez minutos En diez minutos De esta primera parte Las cosas están en blanco Balonazo largo De Avellaneda Buscando arriba Con estar con Romero Golpe de cabeza Nomás a la última línea Aparte la gente De Coquimunido La quiere recuperar Nomás a la zona media Bravo Apoyándose también Con Leiva Desde el piso Está Cabral Se pone de pies Cabral La va aguantando Cabral La media vuelta De Cabral Bailando cueca Vuelta completa Se la ingenió Y sale jugando Y ya cruzó La mitad de la cancha Lindo pase Por la derecha Para Dilan Avanza Escobar Se va a meter por ese sector Escobar Se va al lanzamiento De esquina Desde la puerta De la maratón Para el cuadro Coquimbano Monolópez Que lleva el número Número uno Se arma las parejas Acá en la portería Que le da la espalda Al hospital San Pablo Galerías en el Arco Sur Se van a armar Las parejas Está Gilaver Para darle el vamos Si Digamos Enfomar a Gatuzo Ahí que nos diga Viene Cabral Arriba al centro Al primer palo La media vuelta Quería aparecer Galán Y por fuera Viene un remate De Barrera La pelota Que se va Se va Nomás El remate Cerca del parante Izquierdo Abraza que de meta Marifuego Que favorece Al cuadro de Cobreloa Disfruta De mejores preparaciones En carnes Pecaos y mariscos En Marifuego Restarán Grato ambiente Buena atención Te esperamos en Rengo 46-41 A paso De la caleta Marifuego Resonando Bien Coquimbo Manejando las acciones Presionando alto Recuperando rápidamente También la pelota Lo que si Tiene que estar Un poco más fino En la última puntada Como siempre lo hemos dicho Ha tratado de atacar Por el sector de De hecho Con Escobar Ahora me pareció Una buena acción Cuando trató De cerrar Con el centro Por el segundo lado Amundaca Que no pudo llegar Obviamente Pero Coquimbo Por lo menos avisa Con este remate También de Christopher Barrera Maneja las acciones Tranquilamente Coquimbo En este primer tiempo Cuidado que si viene Celta Camas y Sueños En la ronda 280 En Coquimbo Y en la triple W.Celta.cl Celta Desde 1936 Se toma su tiempo El cuadro de Cobreloa Un espectador Más por ahora El Mono Sánchez Balón al área Buscando Arancidia La media vuelta Un remate El primer palo Hicieron a trabajar Al Monito Limpiacito Nomás se quedó Con la pelota Jugará desde el fondo El cuadro Coquimbo Somos Vistazo Deportivo Centro de Relógico Dental Imex La Serena Avenida Juanciterna 1960 Edificio Pite La Serena Contáctanos al 51-2-43-31-87 Se cierra Tapia En el fondo La pelota La va recuperando Nomás de la última línea Con el Capitán González Acá está Rodolfo Rodolfo Conestado El balón Va para Nicolás Avellaneda Avellaneda Con González Sale jugando Del fondo El cuadro de Cobreloa Señoras y señores 13 minutos De fútbol 13 minutos Partido que todavía Se conocen Está ahí nomás Don Richard Era como finales de cumbia Marquetauco Avenida Juárez 55 Sector San Juan Remosado local Del corazón del llano Del puerto Doctor Volcar Sistieron 9 A un costado Del hospital De Coquimbo Excelentes ofertes Y promociones Arroba Aucomarquet Guión bajo El llano Acá los hinchas Nos mencionan Una masa de humo Que se ve cerca Al estadio Y vamos a estar Con la información Sabe La información Manda en Guayacán Y tenemos acá Uno que sabe De información La pelota La va teniendo Nicolás Palma La conecta La última línea Nomás con Avellaneda Va a salir jugando Desde el fondo El cuadro de Cobreloa Tenemos 14 minutos De este primer tiempo Las cosas están 0 a 0 Acá en el Sánchez Rumoroso Heladería La Plaza 21 años Refrescando al puerto De Coquimbo También contamos Con el más rico café Y los más deliciosos helados Aldona Del día 22 A tan solo pasos De la Plaza de Armas Heladería La Plaza Un Coquimbo Unido Que se viste de gala Porque a mitad de semana Juega Sudamericana El debut en casa Y vamos a estar También más ratito Con esa información Día y horario Y por supuesto No se lo pierde Porque va a estar Vistazo Desde acá Desde el Sánchez Como siempre Acompañando a la Uri Negro La pelota la tiene Tapia Tapia conectando Con Avellaneda Avellaneda con Tapia Sale jugando desde el fondo El cuadro de Cobreloa Ahí está Tapia Bastante Tapia Tapia La va despejando Hasta la zona media Quería recobrar el balón Para Monroy La tiene Glavi A media Cuidado que se viene Coquimbo El gringo barrera Le no pase para Luciano Está Cabral La media vuelta Le no pase para Barrera Barrera, Barrera La pelota la va despejando González Viene por fuera Hasta Chávez La aguanta Chávez Le pinchan la pelota Sale jugando espejo Para el cuadro de Cobreloa Y afirmate que se viene El cuadro loíno Avanza Cobreloa Y ya toma Carrera Cruza la mitad El campo de juego Se quiere meter a Arancilla Muy bien la pelota La va recobrando el cuadro Coquimbo A través de Mundaka Cuidado que se viene el aurinegro Acá se viene el juvenil Mundaka Ya pasó a uno Pasó a dos Y no pase para Chávez Está habilitado Chávez, Chávez, Chávez El palo que dice que no Cuando se venía el primero de Coquimbo El travesaño Gol grito de gol De los coquimbanos Mono López Impresionante la jugada de Mundaka Que deja solo a Chávez Y Chávez que trae el balón En el travesaño Sigue la mala suerte Para el comandante Esperemos que hoy día Cambie la suerte Insiste el cuadro Coquimbo La pelota la va manejando A la mitad del campo de juego Glavi, balón para Cabral Ahí lo tuvo Estremeció la puerta Leoína nomás El comandante Chávez Acá se tomaba la cabeza Cacho Vera Y gran jugada del pibe Del nene Mundaka Que se la dijo Toma, hacelo Le pegó fuerte El travesaño De Avellaneda Tuvo la fortuna Avellaneda esta vez Coquimbo sigue 0-0 Cocinería Doña Paula Desayuno, almuerzo Comida casera De lunes a sábado A un costado de Marquetau Cuando tomó Calce 719 Síguenos en Instagram Como arroba Dona Paula Guión bajo cocina Ante un poco más De seis mil espectadores El aurinegro Empatando en blanco Por ahora La pelota la recepción Al Pichu Caía Cabrera La barra recuperando Nomás Arancivia Balón para Espejo Toca el cuadro De Cobreloa Trata de ver Por dónde ingresar Cómo llegar Hasta la portería Del Mono Sánchez Una buena defensa Desde el fondo Resultó ahí Con golpe de cabeza El Toto Fernández Balón va buscando a Galani Galani con Elvis Aquí está Hernández Jugando de memoria Con Jimbo Balón para Dilan Está Escobar Juega desde el fondo El cuadro pirata La conecta a la zona media Ahí en el círculo central Donde nace el fútbol Donde nace las emociones Donde nace Glavi La va manejando Nomás Glavi Balón para el Toto Fernández Fernández ahora con Glavi La media vuelta de Dilan Lo van marcando Bravo para el cuadro De Cobreloa Pegado a la banda izquierda Nomás va a aparecer Coquimbo A través del Pichu Cabrera Se va centralizando Cabrera A ver qué hace el Pichu Queda frontal a la portería Cabrera Cabrera para Luciano Cabral por las espaldas Aparece Dilan Se va a meter Escobar Va haciendo el enganche Va a levantar el centro Por otro paro Aparece Mundaka La baja Mundaka Se acomoda hasta en el área Balón para Dilan Glavi La entregaba Mundaka Le pudo haber pegado A la portería Mono López Sí Mal control de Mundaka Pierde el arco Y después pierde la pelota Coquimbo Y se viene con el lado Recupera Mundaka Pero así como la pierde La recupera El chico Mundaka Guerrido El cerrillano Balón para Chávez Entre línea Para el sector izquierdo Para el Pichu Cabrera La pelea La Guapea Ahí también con el espejo La va ganando El defensa Lo vino a la media vuelta Y la va despejando La vuelve a recuperar Coquimbo Atención que se posiciona En la zona media Buenos minutos para Coquimbo Está Glavi Glavi para Galani Atención que se viene el Pirata La pelota la va teniendo Mundaka Levantaba el centro Balón va rebotando En Arancibia Se va lateral Celta Que favorece a Coquimbo Lateral Celta Porque Celta Camas y sueños En la ronda 180 En Coquimbo Y en la triple WP.Celta.cl Celta Desde 1936 Quizás carece De experiencia Por ejemplo En esa acción Donde la tuvo Podía bajarla Y perfectamente rematar Pero la voluntad Y el corazón Que está poniendo Mundaka Dos recuperaciones claves También para Coquimbo Que terminaron en acciones Peligrosas Cachovera Cuidado Cachovera Después de esta Esta Mundaka La va contestando con Dilan Glavi El Pichu Cabrera Centro al área La pelota la va Respejando como puede Romero Va al choque Ahí también Luciano Cabral La media vuelta Buscaba al gringo Barrera La otra la va despejando Palma Balón que llega hasta la mitad Del campo del juego Querían recuperar arriba Bayron Monroy La dejan a correr Para el jugador El exarica La pelota se va afuera Si señor Habrá laterales La salida Que favorecerá Al cuadro Coquimbo Cachovera Bueno minutos Del Nene Mundaka La hizo toda bien Hasta ahora El primero El pase para Para Chávez Que es la pelota Que pega en el travesaño Después de doblando C Pidiendo la pelota Muy buenos minutos Del pibe Que por ese lado izquierdo Empezó Trabajando por derecha Pero ahora ya por izquierda Con la confianza De la Mundaka Coquimbo hace daño Ahora por los dos lados Pide la asistencia Medina López El portero Avellaneda En Cobreloa Fútbol detenido En minutos Luz Así es para Porque está Con minutos Y la atención En Higueras Toma conversa Con los jugadores En el porte De la banda Del campo De juego Y también Como tú mencionas Está pidiendo Asistencia médica Somos vistazo deportivo De Radio Guayacán FM 95.1 En el dial Para Coquimbo La Serena 103.9 Para Salamanca Y toda la provincia Del Choapa Y a través de todas Nuestras plataformas Virtuales Para Chile Y el mundo Lo relata Pablo Callequillos Castillo En esta séptima fecha Del campeonato nacional De primera división Coquimbo Unido Local 0 Cobreloa La visita 0 Si, sigue el fútbol Detenido Están atendiendo A Bellaneda Saltan Cantan Los hinchas De Cobreloa Lo mismo lo hace La gente Coquimbo Está lindo El espectáculo Se van a reanudar Las acciones Tenemos tiempo Para repasar Las formaciones Para los auditores Ahí que recién Están interactuando Con Vistazo Los que no encontraban El dial Los que recién Pueden conectarse Con la radio Liz López Como mandó a la cancha Emiliano Asturga A enfrentar a Coquimbo Al elenco de Cobreloa Y el cuadro Loíno Va formado Con la camiseta Número 22 El puntiría Nicolás Avellaneda En la línea defensiva Con la 2 Jorge Espejo Bastián Tapia Con la número 4 Capitan Con la número 5 Como está Y cierra esta línea Defensiva Con la camiseta Número 6 Nicolás Palma En el medio campo Cerraron Con la 24 Liz García Con la 17 Cristian Bravo Y cierra el medio campo Con la 12 Juan Leca Y en delantera Con la número 28 Francisco Anansiria El detrás delantino Con la número 12 El goleador Paesto Con la izquierda El equipo Descubrenlo Con la número 33 Patricio Romero El sub 18 Lo mejor de desayuno Los encuentros En el Emporio Trick Center Arenas Además tenemos colaciones Cerrados, bebidas, pizza Y una gran variedad de productos Para ser más grato Tu día Visitenos en la avenida Videra 340 A la altura de la mezquita Un gran abrazo Al amigo Javier Araya Ahí de los amigos De la mezquita En el sector De Emporio Del Trick Center Arenas Bien, ahí se puso de pies Avellaneda Cerrar más las acciones ¿Cuántos jugadores Han pasado Una dinámica Durante la transmisión Para los hinchas interactuar ¿Cuántos jugadores Han pasado Entre Cobreloa Coquimbo Que han dejado huellas Que han marcado Muchísimos A ver si se van acordando De algunos de ustedes Flaco Fuentes Palomaraya Palomaraya, claro Vamos a ir con más Está el Toto Fernández Sale jugando También para Dilan Glavi Balonazo largo Arriba buscando El comandante Chávez Va a aparecer Avellaneda Se queda con la pelota Jugará desde el fondo El cuadro de Cobreloa En Paradas El Loco Ya está Y los mejores productos Del bar En Peñuelas En la plaza El bolsillo Por de costero El Loco El Loco Yastin Ahí va La pelota La va despejando Avellaneda Desde el fondo Para el cuadro De Cobreloa Pierna derecha Arriba Quiere conectar También con Monroy Aparece Golpe de cabeza Delvis Hernández Hay un hombre En posición de adelanto Sí señor Banderola arriba Del asistente Retamal Que corre por ese sector Jugará en tiro Libre Pernostock En la última línea Al cuadro Pirata Perno Perno Pernostock Empresa regional Con presencia La región Atacami Coquimbo Las mejores marcas y precios Están en Pernostock Tres sucursales En la región 4K90 La Salena Los Talleres Y C21 Barrio Industrial Va a quedar 95 de agosto Número 42 En Coquimbo Que en paz Descanse El palo Cavalieri Como director técnico Monito López Monito López Hay una falta La mejor de la mejor De la mejor población De la mejor población En carne Pescados Y mariscos En Mar y Fuego Restaurant Grato ambiente Y buena atención Quedamos En Rengo 46 41 A paso de la carita De Peñoras También en el sector De Nino Jal Camino al baile Y el Elqui Mar y Fuego Restaurant Pablo Ahora sí Ricardo Ahora sí Vamos Monito El once pirata ¿Me escucha? Sí Fuerte y claro Ya Vamos en el arco Con Diego Sánchez Cinco Dígan Escobar Tres Manuel Fernández Cuatro Elvis Hernández Veintiocho Sebastián Cabrera Siete Sebastián Galani Seis Miguel Anglavi Diez Luciano Cabral Veintiséis Crito Ferbarrera Treinta y dos Martín Mueca Sub veintiuno Y con la nueve Andrés Chávez Liz López Aprovechando que está ahí mismo usted Un jugador de Cobreloa Tuvo que abandonar momentáneamente la cancha Somos vistazos deportivos de Radio Guayacán FM Jorge Galleguillo también nos aporta con el candón cacarreño Que también pasó por las ambas escuadras Tanto de Coquimbo Unido como Cobreloa Somos vistazos deportivos de Radio Guayacán FM Lo relata para Chile y el mundo Pablo Galleguillos Castillo Coquimbo Unido Local 0 Cobreloa La visita 0 Ya Ahí reingresó Leiva Bien muchachos La pelota la va manejando nomás el cuadro de Cobreloa En la última línea la tenía García Se va apoyando nomás con Tapia en la salida para el cuadro de Loíno Tapia García García con González Veinticuatro minutos García La va conectando nomás en la última línea el cuadro de Loíno Bravo Cristian Bravo Balón para Tapia Tapia con Avellaneda Veinticuatro minutos Ahí nomás como para dormirse como por domingo por la tarde un poco el fútbol A ver qué hace Cobreloa Se viene Leiva Ya cruza la mitad de la cancha arriba Quieren conectar también con Bravo Balonar Solaria buscando a Monroy El ex goleador de San Marcos La recupera con Quimbo en el fondo Sale jugando Dilan Glavi Balón para Dilan Escobar Se juntaron los Dilan Aquí está Chávez Ya cruza la mitad del campo de juego De las espaldas de Cabral Va a aparecer Barrera Se va a ir a cerrar Palma Balón al centro La quiere recuperar también ese sector Dilan Escobar Va haciendo la engancha Se quería meter en el aire Lo bajaba Le cometían falta Nadie dice el árbitro Sale jugando el cuadro de Cobreloa A través de Leiva La echan a correr A la ex Jublense A la ex Universidad de Chile Corre, 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 corre Va a llegar a la línea de fondo Leiva levanta al centro Sánchez arriba Se queda con la pelota Sale jugando desde el fondo El cuadro pirata Somos vistazo deportivo También Heidi González El arquero Canales Dice Luis Rojas Lehué Los amigos de ahí De Funeraria Calderón del Coquimano Luis Rojas Lehué En un servicio más responsable Abrida de la 190 Frente al colegio Claudio Rao Atención Las 24 horas al foro 9, 94, 46, 60, 25 Familia netamente Coquimbana Un crack El Luchito Rojas Lehué También nos acompañó Ahí en la sudamericana Ya se vienen Los tiros de esquina de la muerte La pelota la va recuperando Nomás Elvis Hernández En la última línea Para el Pirata Conectando también el balón Para Luciano Cabral Aquí la va manejando Nomás el cuadro Coquimbano A través de Dilan Glavi Avanza Glavi La media vuelta de Glavi Glavi cortito A ver Glavi con quién Glavi la va conectando También con el Toto Fernández Avanza Fernández Rotecito Lentos El cambio de frente Por el sector izquierdo Aquí la va recepcionando Nomás el Pichu Cabrera Avanza Cabrera Cabrera con quién La quiere recuperar Como un dacano El señor levanta El centro balón Al área Está militado Está Chávez El comandante La media vuelta Buscaba conectar también Con Luciano Cabral La pelota se va a ir Se va a ir Se va a ir Se va a ir Y se va a ir Al lateral Al lateral Me parece o no Corner en definitiva Sí señor Habrá lanzamiento de esquina Para el cuadro Coquimbano Mono López Que lleva el número Número 2 Tiene una esquina De nuestros amigos De Market Market Auco Doctor Murcal C719 Síguenos en Arroba Auco Market Que aún bajo el llano A un costado del hospital Del puerto A ver Atención El puerto 26 minutos Marcador en cero Marcador en blanco Está Cabral Manos en jarra Puerta de la maratón Va a venir la orden Y la ver Centro al área Golpe de cabeza Por parte de espejo La va recuperando Coquimo Por el sector De derecho A través de Cabral La echan a correr Cuidado que se viene Arancibia Toma carrera Se viene Arancibia 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 Ya cruza la mitad La cancha Se viene Arancibia Nadie lo marca Nadie lo frena Y llegó el Pichu La pelota la va recuperando Coquimo Nuevamente La última línea La tiene Glavi Glavi con Luciano Está Cabral La viene vuelta Está Cabral A ver que va a hacer Por ese sector El cuadro Coquimbano La va manejando Nomás El cuadro Filibustero Cabral 27 minutos De fútbol Señoras y señores Las cosas están 0-0 Acá en el Sánchez Somos Vistazo Deportivo Cocinería Doña Paula Desayuno Almuerzo Comida casera Y de lunes a sábado A un costado De Market Auto Tomo Carse 719 Síguenos en Instagram Como arroba Dona Paula Guión Bajo Cocina El pichu Cabrera Mundaca El pichu Cabrera La pelota La va manejando Nomás Con Luciano Cabral Algo le pasó A Mundaca Algo le pasó Nomás Al chico Mundaca Van a pedir La asistencia médica Se acerca Al árbitro Gilabert Piden la asistencia médica Mono López A ver que se presenció Usted Sobre Lo que reclaman Sobre Mundaca Puede que haya sido Algún topón Algún Manotazo Pero Se desplomó De repente Está Yaya Píndola Con Con tu emoción Si pueden ver ahí Las imágenes Si que hay bar Porque se cayó De repente En Paredas El Loco Justin Los mejores productos Del bar Tu paladar Frente al anfiteatro En Peñuelas En la plaza Del bolsillo Borde Costero Se encuentra El Loco El Loco Justin Ojalá que no sea Nada malo Pero Como que La rodilla Como que se le trabó La rodilla Parece Como que el giró Y ahí yo lo vi Como que Vi como que Que cayó Para un Para un costado Esperemos que no sea nada Un golpecito Nomás Algún Que pisó mal Ahí se levanta Por suerte Está bien Está bien El Nene Mondaca Hasta ahora Bueno Sabien encendió las alarmas Mono López Porque Bueno Tiene que abandonar Va a quedar con Momentáneamente Coquimbo Pero habían mandado A trabajar a Chandía De hecho está trabajando Mono Sí Sigue calentando Chandía Con el profe de caballo Somos Vistazo Deportivo Muy bien Llevamos camino A los 30 minutos La pelota La va manejando El Toto Fernández Galán y el cruce Se apoya La última línea Con Diego Sánchez Está pidiendo Que autoricen El ingreso De Mundaca La pelota La va teniendo Elvis Hernández Balón cortito Para el Toto Fernández Está listo Para ingresar Mundaca Está esperando Solamente la orden Del Gila Verde Ahí la autoriza El ingreso La pelota La ha manejado Dilan Escobar Balón para Luciano Cabral La deja pasar Para Barrera Que buen pase Esta barrera Al cruce Palma La pelota Se va fuera De la cancha Y habrá Lateral Celta Frente al banco León Lateral Celta Porque Celta Cama Se sueños En la ronda 180 En Coquimbo Y en la triple WP.Celta .cl Celta Desde 1936 Falta el gol Falta el gol La pelota La va teniendo Dilan Haciendo efectivo El lateral Balón al área Buscando conectar Con Barrera Vuelve a caer La pelota Por fuera La vuelve a manejar Dilan Escobar Balón para Dilan Glavi Glavi con Dilan Escobar Atrás Conectando ahora Con Elvis Hernández Los dos últimos hombres De Coquimbo Tienen refugiado Arropadito Al cuadro Aparece el Toto Fernández Y acruza la mitad Al campo de juego Manuel Ha pegado a la banda izquierda La va teniendo el Pichu Cabrera Haciendo el enganche Que está Cabrera Que hace el Pichu Avanza Trotecito lento Se frena La conecta Con Quien Por las espaldas Quiere pasar Galani Atención que se viene Coquimbo Levanta al centro Balón para Chávez Está la entrada De la mayor Para el sector izquierdo Chávez La media vuelta Balón para Cabral Está Cabral 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 Lo cantamos El remata El primer palo La pelota da por fuera En la malla Señoras y señores A sentarse los piratas Que en 30 minutos Volvió a anunciar Coquimbo unido Ahora a través de la magia De Luciano Cabral Monolúpez Sí Gran jugada de Chávez Que le da la estrés Cabral Y Cabral Que le pega al lado Posterior de la mayor Somos Vistazo Deportivo Minimarket Barbal Horario de lunes a jueves De 9 a 23.30 horas Los sábados de 10 a 1 de la mañana Y los días domingos De 11 a 20 horas En Avenida La Farmera 1964 Sector Higuera Alta En la radura Síguenos en Arroba Marbal Guión bajo Minimarket Saludar a la Nacha La Nacha Marambio Y en el Minimarket Marbal El Toto Fernández Revienta el balón Arriba la querida Para el comandante Chávez La media vuelta La va recuperando Está Chávez Chávez Balón para Cabral Cuento que lo metían Falta Chávez Al entrar Era mayor Nadie dice el árbitro La va despejando Cobreloa Va a insistir con Galani Balón para el gringo Está Barrera Viene por fuera Levantaba el centro La vuelve a tener Coquimbo La aguanta por ese sector No más el cuadro Coquimbano La media vuelta Aparece Elvis Hernández Ahí conectaba con Dylan Escobar Ahora Elvis Hernández Con el Toto Fernández Avanza Fernández Avanza Fernández La tiene el Toto La pelota va recuperando Para Mundaka Mundaka con el Toto Fernández Arriba también se va Al Pichu Cabrera La tiene Chávez Aquí está el comandante Lo bajaron Lo cometieron falta Sí señor Pito cobró El señor Gilabert Habrá tiro libre En forma diagonal Por el sector izquierdo Que favorece a Coquimbo Perno Los hinchas saurineros, expectando a lo que pueda pasar en la portería sur. Que está Bellaneda, que ya vio cómo se estremeció su portería. Viene el centro arriba de Cabrera, un golpe de cabeza. El polleteo del portero, señoras y señores. El polleteo del portero al Toto Fernández. Colaba, nomás ese golpe de cabeza. Cantábamos el primero. Voló el argentino Bellaneda. La pelota se va al córner. Ahora desde el otro sector, Mono López, que lleva el número. Número tres. Tiro de esquina de nuestros amigos de Auco. Auco, Market Auco, doctor Mourcalsen, 719. Síguenos en arroba Aucomarquet, guión bajo el llano, a un costado del hospital de Coquimbo. Las más claras de Coquimbo. Ahora viene el Pichu, pierna azul, arriba al centro. El puñeteo del portero. Me parece que el rebote de un hombre, le oí, no. No sé qué van a marcar córner o no, pero hay un hombre de Cobreloa que está tendido. Mono López, a ver si se apoya con la lisa y también de quién se trata. Sí. No se logra perciar porque está de frente a nosotros. Bien, fútbol detenido, hombre de Cobreloa que está siendo atendido, pero lo concreto y hecho, Mono López, que hay córner nuevamente para Coquimbo y este lleva el número. Así es, número cuatro. Tiro de esquina de nuestros amigos de Market, Market Auco, 719. Síguenos en arroba, aucomarquet, guión bajo el llano, a un costado del hospital de Coquimbo. José Zulantay también, para Cobreloa y Coquimbo. Sí, pues. Quien va a descartar. Viene la orden, el Pichu Cabrera arriba al centro. La va despejando el cuadro de Cobreloa. Insistir, Coquimbo está cabrada, el balón para el Pichu. La va a hacer de forma diagonal, levanta el centro. Un tanto pasado. Allá la va a ir a pelear por si acaso, Chávez. La pelota se va por allá, por Santiago Trigo. ¿Dónde está la ambulancia? Se perdió nomás. Habrá saque lateral para Cobreloa. Y sigue muy complicado el árbitro, el arquero Avellaneda, Liz López. Vuelve a sentir molestias. Veo al banco, están pidiendo la asistencia médica. No sé si mandan a trabajar al arquero suplente. Segunda instancia que el arquero, de la nada, de la nada, se tira al piso y llama a asistencia médica. Y ahí el árbitro lo autoriza. Voy contigo a la parte baja, Liz. Así es, Pablete, porque el arquero Nicolás Avellaneda se está tocando como la zona de los abductores. Y en este momento ingresa la asistencia médica al campo de juego para atenderlo. Los jugadores de Cobreloa están con el árbitro. Y ya está siendo atendido en este momento Nicolás Avellaneda. Tocándolo un poquito, mostrando la asistencia médica. Donte le duele un poquito ahí la zona del abductor. Me imagino que es el sector derecho. Y mientras que el DT Miguel lo otorga, tranquilo, llama al jugador a poder conversar con él, a con Juan Leyva. Sí, a ver, llama la atención también en la banca de Cobreloa que no estén realizando movimientos de pre-competencia del arquero suplente. Este año no lo veo, lo están probando y al parecer no va a continuar Avellaneda. La verdad es que está muy, muy complicado. Le están aplicando una cremita ahora para aguantar lo más que pueda. Pero quizás pueda ser una modificación también en el entretiempo que estamos cerca y ahí. Somos Vistazo Deportivo de Radio Guayacán FM. Totalmente en vivo e indirecto desde el Coloso Llano para Coquimbo Unido, el local cero. Cobreloa, la visita cero. Resto Bar New Vice, visítanos de martes a sábado en Canto del Agua 59, a Pasos de la Avenida del Mar. DJ en vivo, karaoke y mucho más. Resto Bar New Vice, Coquimbo. Sí, Liz López, mira, una humorada ya, porque Mono Sánchez, como que él da indicaciones hacia el banco Cobreloa. Me imagino el arquero suplente, así le hace señas, como vistas y entre. Ah, y también el Mono Sánchez, porque no se ve ni se avecina que ni siquiera se esté sacando la vestimenta al arquero suplente, ¿no? Usted está más cerca ahí del banco Cobreloa. Ahí sí parece que lo mandan a trabajar, ¿o no? Ah, no son jolobadores. Somos Vistazo Deportivo Turbús. Viaje en Turbús no es un viaje de experiencia. Compra tus pasajes en la www.turbús.cl. Turbús, liderando las rutas del país. Crínicamente en Peñuelas, del doctor Cristiano Barrado, El Chato, José Joaquín, 339-88, sector El Rosario de Peñuelas. Consultas al 512-48-88-21. 20 estores, portadores de llantas y neumáticos más grandes de la región. Va a quedar los 622. Contáctanos al más 56-984-22-34-00. Pablo, ya, dígame. Ya está recuperado el vico de Avellaneda. Le hicieron unas elongaciones. Ahí seguramente tiene que haber sido algún tirón que le dio. Y te cuento también que la banca de Cobreloa ya está haciendo el trabajo de calentamiento. Ahí, doctor, de la pista atlética del estadio Francisco Sánchez. Muy bien. Cuidado que hay una falta sobre el hombre. Lo oí no nada, dice el árbitro. Sigue el fútbol acá en el Sánchez. En 37 minutos. Cuidado, se viene el Pirata Galani conectado con Cabral. Ha pegado la banderiza. Nomás va a llegar Barrera. Está el gringo haciendo el enganche. Pasó entre dos. Está Barrera a entrar en el mayor. Conectaba con Cabral. La pelota la va despejando Palma. Está Palma en la salida. A ver qué hace Palma. La quiere recuperar. Va a ir a presionar el cuadro con Quimbano. La revienta Tapia. Balón que llega hasta la mitad del campo de juego. El Toto Fernández, que recién la tuvo Fernández. Hay una falta ahora. Un abrazo. Y que fue Elvis Hernández, en definitiva. Sobre Bayron Monroy. Sí, señor. En el círculo central se detiene el fútbol. Falta tiro libre. Que favorece al cuadro de Cubrelo a don Richard Cornejo. Perno, 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 Perno Stock. Empresa regional con presencia en la región de Takamico. Aquí volará con embarcas y precios están en Perno Stock. Tres sucursales en la región. Cuatro, Kino, noventa. La Serena. Los talleres 16, 21. Barrio Industrial va a quedar a 95 de agosto. Número 42 en Coquimbo. Muy bien. Va a venir el tiro libre para Cobreloa. Se va a tomar su tiempo. Está nomás Cristian Bravo para levantar el centro. Ahí en el círculo central viene la orden. Pierna de derecha. Arriba el centro. Golpe de cabeza. La va despejando Coquimbo desde el fondo. Sale jugando nomás por ese sector el cuadro coquimbano. Quieren conectar con Luciano. Retrocede Luciano. Se rearma Luciano. A correr Luciano. La echa a correr por el centro. Balón para el Pichu. Avanza Cabrera. Se viene Coquimbo. Se viene Coquimbo. Se viene Coquimbo. Cabrera. La quería levantar. La quería tragar para Mundaka. Chocaba en un jugador de Cobreloa. La vuelve a recuperar el Pichu. La echa a correr como corre por toda la banda. Aquí está el Pichu. Corazón coquimbano. Está Cabrera. Línea de fondo. Levanta al centro. Al Pichu. La pelota va repotando un hombre de Cobreloa. Apoya Mundaka desde el piso. Le van pinchando la pelota. La va recobrando Coquimbo nuevamente. Acá se viene el aurinero. Hay una falta. Dice el señor Gilaverde. Tiene la jugada Javier Cháñez. Es bien raro. Estoy revisando también parte de la banca de Cobreloa. A ver si apuran a Araya. Que es el arquero suplente de Araya. La verdad es que no. A Vianea se sigue tomando la zona. Yo creo que puede ser una modificación en el cierre del primer tiempo. Somos vistazo deportivo. Lizanco 50 años junto a usted. Cuenta con Lizanco. Porque con Lizanco todo marcha. Subre rueda. Sí señor. Ahí la pelota va despejando Elvis Hernández. La recupera nomás el aurinero. Con Mundaka. Galani. Al piso. Recompetida en falta. Dijo el árbitro. Soy señor. Habrá tiro libre para el Pirata. Recostado por el sector izquierdo. La mitad de la cancha. En 39 minutos. Fúria de Calderón. Del Coquimbaro. Ruy Juan Jalegüeli. Un servicio mal responsable. Se viene Coquimbo. Mundaka levanta el centro. Pasado. Va a llegar Barrera. La pelota se fue. Dijo el árbitro. La pelota se fue. Ese centro estuvo de la muerte. Confunde el escaldero. Con Fúria de Calderón. De Coquimbaro. Luis Rojas Jalegüeli. Un servicio mal responsable. Venir de la 190 frente al colegio Claudio Rao. Atención. Las 24 horas al foro. 9. 94. 46. 60. 25. Familia y empresa. Netamente Coquimbaro. 40. 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 40 minutos. Sacan el Sánchez rumoroso. Jorrea de Domingo Cachuvira. Reparten puntos por ahora. 0 a 0. Coquimbo y Cobreloa. Sí, es mucho más Coquimbo que Cobreloa. Pero claro, en los últimos 20 metros ahí es donde está fallando. Falta un poco más de precisión arriba para tratar de ganar este partido. Pero en estos primeros tiempos, hasta ahora, Cobreloa no ha pateado una vez al arco en estos primeros 45 minutos. Y Coquimbo ha tenido tres, cuatro, algunas claras, pero otras también aproximaciones. Así que buen primer tiempo, pero falta el gol. Así es. A ver, ¿qué pasa con el aurinero? Aquí está la gente del puerto que te viene a ver. Somos la gente del puerto. Aquí está Coquimbo. La pelota la va recuperando. La echan a correr esta Dilan. Aparecía por ese sector. Nomás Galán y apoyándose también con Barrera. Barrera con Glavi. Aquí está Elvis. Hernández. Hernández con el Toto. Fernández. Haciendo el cambio de frente. Buscando al Pichu. Le queda un poco larga. Se pierde por el costado. Abra lateral en la salida que favorece a Cobreloa. Lateral en Celta porque Celta Camas y Sueños. La ronda 180 en Coquimbo. Y en la triple W.Celta.cl. Celta desde 1936. Una más. Somos Vistazo Deportivo de Radio Guayacán FM. El sauce Elvinimar que de las banderas son y negras. Ubícanos en la venida del sauce número 41 en Coquimbo. Atención que se viene Romero. Acá está Patricio Romero. El sub 18. Levantaba el centro. Quería buscar a Arancidia Sánchez. El monito. Se quedó con la pelota. Juega desde el fondo el cuadro. Coquimbo. La escolar rápidamente para el sector izquierdo. Veo un solitario. Pichu Cabrera tiene espacio. Para avanzar. Para correr. Y cruza la mitad el campo de juego. Ahora se frena. Ahí en la mitad el terreno. Conecta con su compañero Galani. Acá está Galani. Levanta el centro. Se el cambio de frente por la derecha. La pelota la quiere recuperar. El gringo barrera. La baja con perna derecha. Media. Segunda intensa. La vuelve a recuperar. Acá está barrera. Le pido palma. Rebotó en el Coquimbano. Habrá lateral en la salida. ¿Qué favorece a Cobreloa? Lateral Celta. Porque Celta es Camas y Sueños. La ronda 180 en Coquimbo. Y en la triple W.Celta. .cl. Celta desde 1936. Acá nos dicen. Saludos Pablo. Disfrutando el relato. El estrizante de Vistazo Deportivo. La 95.1. Turbus Coquimbo presente. Nos dice nuestro amigo Cristian Díaz. Que ya pronto va a estar con el salón cama. Que tanto le gusta Cachovera. Para ir a Santiago la otra semana. Ahí está el amigo Cristian Díaz. Desde Turbus. Estamos listos ya. Bien, bien. Un abrazo Turbus. Tremendo Turbus. Tremendo. Turbus. Viaje en Turbus. Todo es un viaje. Vipera experiencia. Compra tus pasajes en la triple W. .turbus.cl. Turbus liderando las rutas del país. Abrazo grande para Cristian. La pelota la tiene Coquimbo. A ver un tiro libre. Don Richard Pernostock. Frente al banco Coquimbanu. Perno, Perno, Pernostock. Empresa regional con presencia en la región de Atacama. Y Coquimbo las mejores marcas y precios. Están en Pernostock. Búscanos a través de Facebook, Twitter e Instagram. Como Perno. Perno. Y agradecemos a toda la fiela audiencia. Que a esta hora de la premian. Con los líderes en sintonía. Está Cabral. Viene el centro en elevación al área. La vuelta la va despejando. De Cobrelo. Cuando insistía con un golpe de cabeza. El Toto Fernández. La vuelta la tiene Coquimbo. El Pichu Cabrera. Centro al área. La pelota la va despejando. Nomás Tapia desde el fondo. Va a insistir el aurinegro. Acá va a llegar Cobrelo. A través de espejo. La revienta arriba. La echan a correr. Nomás para que pueda llegar por ese sector. El jugador de Cobrelo. Bravo. Atención que viene a la carga. El cuadro loíno. Va a llegar el niña de fondo. Levanta al centro. Buscando a Leiva. La despeja Coquimbo desde el fondo. Balón que llega para Mundaka. Mundaka conectando nomás. El balón con Elvis Hernández. Hernández con el Pichu Cabrera. Juega desde el fondo. El cuadro Coquimbo. Buscando también la aparición de Cabral. Aparece Mundaka. La baja. La entrega para Cabral. Ya pasando la mitad. El campo de juego. La tiene Luciano. La media vuelta. Pantosa la marca. La aguanta Luciano. La media vuelta. Se viene Luciano. Lo bajaron a Luciano. Le cometieron falta. Y va a caer una cartulina amarilla. Para un jugador de Cobrelo. A Mono López. El número cuatro. En el cuadro loíno. Lo amonestaron por esa falta. Sobre Cabral, monito. Sí, Cabral. No vuelve a deslumbrar con estas jugadas. Entre tres salió. Amarilla para el número cuatro de Cobrelo A. Y la tarjeta amarilla. De los amigos de CSR Industrial. De Língula Fá. Especialistas en gases. Solda una. Yoxicorte. Triple W. punto CSR Industrial punto CL. Muy bien. Mastián Tapia. Vamos a estar con el tiro libre. Atenta, Liz López. También el monito. La parte baja. ¿Con cuántos minutos más vamos a jugar? Los 45 que ya se van a cumplir. Porque tenemos 44 con 40. Ojo, Pablo. El duelo ahí de Cabral con Rodolfo González. Se dijeron de todo ahí. Lo está llamando el árbitro. Separando también al capitán de Coreloa. Con el 10 de Coquimunío. Se dijeron de todo. Atención. Vamos a llegar a los 45. Está el picho Cabrera para levantar el centro. ¿Cuántos más, Liz? Número 6. Muy bien, bonito. 6 minutos a jugar desde ahora. Don Richard. 6 minutos. Está Cabrera solamente para darle el tiro libre en el círculo central. Viene la orden. Pierna azul arriba al centro. Buscando a Elvis Hernández. La va despegando Cobreloa por fuera. La va a recuperar Coquimbo. A través de Mundaka. La pelota la va manejando. Lauri Negro levanta al centro. Galán y buscando al Toto Fernández. Que se va a meter Chávez. Levanta al centro. Chávez. El portero. La pelota va en el palo. Insistió Chávez. Insiste Coquimbo. Mundaka la va despegando. El cuadro Cobreloa. No la puede creer. No la podemos creer. La pelota no quiere entrar a la portería. Nuevamente Chávez. También Mundaka. Va a insistir el lauri negro. Viene Glavi. Haciendo el enganche. La media vuelta la va peleando. Levanta al centro. Galán y Balón al área. La va despegando Cobreloa. A medida la va recuperando el lauri negro. A través de Dilan. Se viene Escobar. Va haciendo el enganche. Pasó a Escobar. Está Escobar. Dilan, 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 Dilan. Dilan la lleva. Dilan la dejó para un Coquimbo. ¡Golazo! ¡Gol! 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 De Coquimbo unido señoras y señores. Cuando la pelota no quería entrar. Cuando los palos les decían que no a Coquimbo. intentaban por la derecha, intentaban por la izquierda una jugada, un rebote en la salida le pegó como venía el debut soñado con tan solo 17 años desde el sector rural de Coquimbo desde Cerrillo para el mundo y viste la 32 de Coquimbo Martín, Martín Martín sacó un subirazo Martín, Martín Martín sacó un zapatazo para decir presente acá en esta tarde el santo hermoso para que reviente la garganta saurinegra Mundaka, Mundaka y un golazo, y un golazo el primero en el profesionalismo acordar contra el resto de su vida minuto 47 de la primera etapa Mundaka, Mundaka y este golazo para el Pirata y fue un gol de vistazo deportivo en Radio Guayacán FM 95.1 el dial pero que bonito Cacho, veré la imagen que estamos presenciando enfrente, como lo aplaudió todo ese sector que se va por Santiago de Trigo golazo golazo de Mundaka la tomó de lleno la ubicó abajo del arco que defiende Nicolás Avellaneda golazo, golazo algo están revisando me parece algo está revisando el árbitro me llama la atención porque no han cobrado el gol todavía fue un golazo la ejecución fue un golazo algo está habiendo también ahí sí lo sacaron porque antes de esa jugada hubo de todo en el área remate de Chávez también por ahí se había metido Mundaka acá no tenemos las imágenes del bar gol, 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 gol cobrado cobrado, ratificado qué suspenso qué suspenso para el pibe y lo celebra Mundaka y lo aplaude la gente el cerrillano y el 1 a 0 para Coquimbo muchachos qué lindo qué lindo que el fútbol nos da esta alegría de vivirla de sentirla lo de Mundaka su debut soñado primer partido en el Sánchez Rumbroso ya lo había hecho bien estaba haciendo un buen primer tiempo y con un derechazo desde fuera del área y eso que zurdo con la diestra tremendo derechazo desde fuera del área la pelota que le cae al primer palo nada que hacer a Coquimbo claro buscó lo buscó dos palos se le negaron pero apareció el pibe Mundaka para poner en una serie hacer justicia en estos primeros 45 minutos los mejores desayunos los encuentran en el programa Central Arenas además tenemos colaciones al lado de Ida Pizza y una gran variedad de preguntas para ser más gratos tu día visítenos en la línea de Vida 340 a la altura de la mezquita qué pasa Javier Llanes ojo con Chávez ojo con Chávez Cachovera hay tiros libres para el Pirata 49 quedan dos para el primer tiempo Cabrera arriba al centro el golpe de cabeza ahora señoras y señores de Dylan Escobar que se va desviado de la portería de Bellaneda ahora saque de Metamarifuego que favorece al cuadro aluino lo gana el Pirata señoras y señores en estos primeros 45 minutos con un golazo de Mundaca para el cuadro Pirata disfruta las mejores preparaciones en carnes pescados y mariscos en Marifuego restaurante grato ambiente y buena atención te esperamos en Ringo 46 41 a paso de la caleta de Peñuelas Marifuego restaurante me imagino que reventó el tablón virtual don Richard así señoras y reventó por Francia por España nuestro amigo Patricio Marcelo Pinto todavía lo celebra Juan Airis Torres también Javier Ávila Carl Watanson también Rubi Vergara son los hinchas que saltan e interactúan a través de Vistazo Deportivo y nuestro tablón virtual 50 minutos el último minuto adicionado a esta primera parte que lo gana Laura y Negro por un gol a cero cuidado que se viene nomás Romero atoca por el sector izquierdo lo va bajando Dilan Escobar le cometió falta a Dilan y va a haber cartulina amarilla para Dilan ¿te parece o no? no, no, no sí le va a mostrar la cartulina amarilla Dilan Escobar habrá tiro libre para Cobreloa tipo córner corto por el sector izquierdo por Pernostock Perno, Perno, Pernostock empresa regional con presencia de la región Atacama y Coquimbo las marcas y precios están en Pernostock tres sucursales en la región cuatro esquinas noventa La Serena los talleres 16, 21 Barrio Industrial Paquedano 25 de Agosto número 42 en Coquimbo a ver ojo con Escobar que me parece que es la tercera amarilla también que tiene en el campeonato entonces está sumando rápido obviamente amonestaciones hay que tener poder de decisión para cerrar algunas acciones Coquimbo está jugando tranquilo está tranquilo es la última acción del partido un tiro libre peligroso igual pero hay que tener mucho mucho ojo con estas acciones que un balón detenido que le da opción a un correloj que no ha llegado en todo el primer tiempo sí señor atención se arma las parejas en el área de Sánchez viene la orden perna derecha arriba el centro gol de Cobreloa gol de Cobreloa señoras y señores llegó el empate y no después de ese tiro libre la pelota que da en el que va al segundo palo aparece un hombre con un golpe de cabeza deja sin opciones a Sánchez deja con dudas a la línea defensiva del cuadro coquimano coquimano que se mira las caras sin respuestas poco duró la celebración coquimbana porque a los 51 cuando el partido terminaba cuando nos íbamos al descanso apareció nomás señoras y señores con un golpe de cabeza el empate de Cobreloa acá en el Fran Sánchez numeroso minuto 52 lleva la 24 a la espalda Luis García 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 y el empate lo vino acá en el Sánchez y fue un gol de vistazo deportivo en Radio Guayacán FM 95.1 en el día lo dije antes de ejecutar el balón Cachovera se le da una opción a Cobreloa que no había llegado en todo el primer tiempo hay errores también del mono Sánchez en justamente calcular el balón se mete por las espaldas García saca entre testazo y pie entra el balón y la verdad es que poquito lo de Coquimbo mal y termina el primer tiempo mal esta situación Cachovera señoras y señores y claro saboreando lo que habían sido 47 minutos buenísimo para Coquimbo manejando las acciones llegando a la portería estremeciendo el travesaño la portería de Avellaneda creando su ocasión aproximaciones hasta que llega el debut con el golazo de Mundaca hasta ahí todos contentos ni dos minutos pasaron una falta que nos preguntamos de dónde nació por parte de Dilan Escobar tiro libre la primera del partido por parte de Cobreloa al segundo palo y ahí apareció con golpe de cabeza García para batir la resistencia del mono Sánchez el empate de Cobreloa y de pasadita se termina los primeros 45 minutos cuando hay algo pasa hay incidentes ahí Liz López algo pasa con Avellaneda Mono López no sé la parte baja muchachos así es Pablo porque hay un encontrador entre un jugador de Coquín Bonito que la verdad es que no logra pero sí una conversación bastante fuerte con el arquero de Cobreloa con Nicolás Avellaneda pero eso queda nada ya los dos equipos están ingresando ya las dependencias del Sánchez rumoroso caminando rumbo a sus sectores para lo que finalizó este primer tiempo muy bien entonces ya se van rumbo a Camarines Don Richard Cornejo le bajamos el terreno a estos primeros 45 minutos pausa y volvemos con los estelares para comentar y con los segundos y últimos 45 minutos el Pirata y los Leodinos lo empatan uno a uno y ese fue el relato vibrante y apasionante de Pablo Galleguillo Sassillo totalmente en vivo y en directo desde el vivo mundialista Francisco Sánchez Roboroso para este empate parcial Coquimbo Unido en local uno Cobreloa uno nosotros vamos a un corte comercial y ya estamos de regreso junto a Pistazo Deportivo de Radio Guayacán FM Vistazo Deportivo es presentado por Turbus liderando las rutas del país compra tus pasajes en www.turbus.cl Clínica Veterinaria Peñuelas del Doctor Cristian Alvarado El Chato JJ Pérez 3988 El Rosario de Peñuelas Venta Store la importadora de llantas y neumáticos más grande de la región en Coquimbo va quedando 622 Funerarias Calderón del Coquimbano Luis Rojas Lehuelin Atención las 24 horas en Avenida Videla 190 frente al colegio Claudia Rau Lizanco 50 años junto a usted cuenta con Lizanco porque con Lizanco todo marcha sobre ruedas La Española Roticería toda una tradición en el puerto Portales 318 a pasos del empalme Megalicores Palermo Aníbal Pinto Esquina Enríquez Tu tercer tiempo pues está en Megalicores Palermo El Sauce El Minimarket de las Banderas Aurinegras Avenida El Sauce número 41 en Coquimbo Pastelería Catalín Tortas y Dulces 100% caseros Balmaceda Esquina Aldunate en Coquimbo Ven a visitarnos Coquimbo Medios SPA Gestionamos tu negocio en internet Páginas web y publicidad en general Consultas en redes en arroba MKT Osvaldo La Fragata Restaurant en pleno centro de Coquimbo y también en La Herradura CSR Industrial Especialistas en gases soldaduras y oxicorte www.csrindustrial.cl A metros de la Bahía de La Herradura encuentras Hostal Moody Telconor Empresa Regional de Telecomunicaciones 15 años entregando servicios de internet www.telconor.cl radiografías radiografías y escáner dentales arenas de Coquimbo somos líderes en imaginología dental avenida Videla 340 frente a la mezquita en Coquimbo la serena y ovalle farmacias punto blanco precios éticos justos y solidarios busca servicio de alta calidad y posicionarte en redes sociales somos el club pro producciones contáctanos en el club pro producciones arroba gmail punto com limpieza premium servicios de limpieza profesional en la serena supermercado tu paso el supermercado regional de Coquimbo sector la garza y en el strip center cocodrilos y la herradura aprovecha el 2x en más de 100 productos librería dival la librería pirata la librería aurinegra JJ Pérez 4199 local 2 en Peñuelas AIT automotora parcela 60B calle chile italia en la serena buscanos en redes sociales centro radiológico dental y maxilofacial dimex la serena avenida juan cisternas 1960 en la serena supermercado maría teresa juan antonio ríos 505 en Coquimbo maría teresa ese supermercado del barrio baquedano market auco avenida suecia 55 sector san juan yen doctor mo carcel 719 a un costado del hospital los mejores desayunos almuerzos y comida casera en cocinería doña paula en el strip center arenas frente a la mezquita encuentras el emporio visítanos 21 años refrescando al puerto de Coquimbo junto a heladería la plaza en Peñuelas está el loco justin los mejores productos del mar a tu paladar empanadas el loco justin las mejores marcas y precios están en perno perno es top disfruta de las mejores preparaciones en marifuego restaurant visítanos en Rengo 46 41 en Peñuelas y también en el sector del Hinojal camino al Valle del Elqui las mejores fiestas bailables en Darbox Club Discotec Melcarejo 527 en pleno corazón del barrio inglés celta porque celta es gamas y sueños www.celta.cl celta desde 1936 están presentando el clásico de las 20 horas vistazo deportivo porque la gente lo pidió y lo necesita farmacias punto blanco reina su sucursal de los pimientos 377 coquimbo como siempre con sus precios justos éticos y solidarios además nos encuentras en las compañías guangualí y ovalle y pronto farmacias punto blanco en la zona austral comuna de Coyaque pronto más sorpresas farmacias punto blanco siempre contigo atención cuarta región telconor internet suscribe alianza con sapin tv que beneficiará a todos nuestros clientes fibra que increíble no te pierdas esta promociones internet de fibra telconor al mejor precio del mercado 16.990 pesos por toda la duración del contrato si quieres te ve los primeros tres meses de sapin te los regalamos al cuarto mes recién pagarás la tv nuestros abonados inalámbricos también tienen regalitos más info en www.telconor.cl prefiere empresas regionales ya estamos de regreso junto a Vistazo Deportivo para desmenuzar lo que fueron estos primeros 45 minutos de este 1 a 1 entre Coquimbo Unido el local versus Cobreloa la visita junto al periodista Javier Yañez y nuestro capitán del equipo Juan Albert Yo creo que la cara del cacho y la cara que tengo yo también refleja cómo termina este primer tiempo y es un sin sabor porque Coquimbo perfectamente podía llevar tres goles en el marcador y lo cierto es que por una acción que no medía mayor peligro Coquimbo termina dándole una oportunidad a Cobreloa que no llegó en todo el primer tiempo y es así el fútbol también con complicidad también del mono Sánchez en esta acción aparece García y termina decretando la igualdad y el fin del primer tiempo ni siquiera una posibilidad de poder reaccionar rápidamente Coquimbo maneja las acciones Coquimbo está haciendo un buen partido les falta siempre lo que hablamos con Cacho Era siempre hablamos lo mismo el finiquito la última parte ahora también hay que ver un tema de mala suerte si se puede decir los dos palos de Chávez que esperamos que se le abra el arco porque obviamente también siempre a los delanteros como siempre se dice se les mide por goles está haciendo un buen partido Chávez pero obviamente con goles va a ir bajando un poco la ansiedad que también tienen los hinchas con su figura en general ha aparecido bien por el sector izquierdo Mondaka muy buen partido del Chico lo felicitamos porque fue verdaderamente un golazo lo que ganó todo y también está presionando bien Galán y también Gladi Correló no genera nada eso es lo cierto Correló no genera nada espera y cuando trata de salir en velocidad obviamente con varios jugadores recupera rápido el balón presión alta obtener obviamente el balón y poder generar nuevamente ha estado bien Cabral también repartiendo pero sí la última puntada como lo volvemos a repetir a Coquimbo falla y estas son las opciones que uno dice ¿por qué? si uno las puede ver semana a semana son acciones que se repiten de Coquimbo que terminan marcándole goles son tonteras si se puede decir que se pueden trabajar mucho más lamentablemente lo vuelvo a decir hubo complicidad del Mono Sánchez calculó mal le pasa la pelota y aparece ese jugador de Correló pero era perfectamente evitarle también esa falta que cometió Escobar que se gana la tercera tarjeta amarilla y otra semana estamos hablando de Escobar con un mal cierre otra vez analizamos porque claro tuvo mucho que ver en el gol también de Mundaka pero estas acciones son las que marcan porque la primera instancia obviamente es defender defiende tarde y llega mal se da una tercera amarilla y en definitiva marca la igualdad Correlóa si coincido 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 totalmente un buen primer tiempo de Coquimbo ante un Correlóa pero la verdad que desconocido a lo que lo habíamos visto por televisión el último partido con la U por ejemplo de ida y vuelta pero bueno por algo le falta el jugador más importante ¿no? Isarralde ¿se acuerdan? lo dije antes que empieza el partido hay que ver cómo está Correlóa de tres cuartos de cancha para arriba sin Isarralde y la verdad que sí no tiene peso y con eso Coquimbo se adueñó de estos primeros 45 minutos buscó el momento de golpear tuvo una, dos, tres, cuatro, cinco seis situaciones hasta que apareció el zapatazo del pibe Mundaka para batir al arquero Avellaneda y hacer justicia de lo que habíamos visto hasta esos minutos 40 hasta que llegó el gol porque si uno empieza a contar los dos palos de de Chávez ¿no? que lamentablemente no la puede meter hoy sí la pelota llegó siempre digo yo las que los delanteros las tienen que llegar con ventaja bueno hoy les llegó dos las dos lamentablemente juegan el travesaño pero bueno ya van a entrar lo importante que se generó hoy Coquimbo generó tuvo volumen de juego por los costados primero por el lado derecho después con el crecimiento del Nene Mondaka y las subidas del Pichu Cabrera por la izquierda también hicieron daño y se sucedieron las situaciones con pelota detenida también el cabezazo que saca Avellaneda prácticamente adentro del arco después del cabezazo del doctor Fernández después del gol también hubo una clarita una pelota detenida con Escobar que llegó solo de cabeza y se le fue por arriba del travesaño así que de los mejores primeros tiempos con Coquimbo por situaciones lo que veníamos hablando de la semana anterior que hubo dos o tres situaciones poquitas en este primer tiempo generó mínimo siete situaciones entró una pero bueno es un partido que hay que tranquilizarse ahora en estos 15 minutos porque el equipo se fue muy molesto por todo lo que pasó por esa falta tonta sobre el final me acordé el tiro con un técnico que nos decía a la defensa le decía por favor no nos hagan goles tontos que el rival se desangre para hacer goles pero que no nos hagan goles tontos por favor no hagan tantas faltas tontas a los costados para que nos generen tiros libres me acordé del tiro cuando último jugaba el partido ahí fue Escobar que no tenía necesidad era aguantarlo dejarlo que reciba y aguantarlo llevarlo contra la raya sin embargo se le tiró llegó tarde le sacó una amarilla encima y ahora queda suspendido para jugar con la U pero bueno y hace el fútbol hacía el fútbol acá el fútbol por ahí no tiene justicia y Coquimbo va a tener que salir en los segundos 45 minutos a hacer lo mismo o un poco mejor en los últimos 20 metros de la cancha y este partido lo va a ganar no puede cambiar tanto el partido de un tiempo a otro Coquimbo fue dueño de las acciones tuvo el que más posesión tuvo el que más situaciones tuvo y solamente Correloa con una pelota detenida en la última jugada del partido le llega el empate con un Mono Sánchez que no había tocado la pelota ni siquiera la tocó porque hasta el Mono Sánchez ahora lamentablemente tuvo una fallida de la primera vez que vemos que se come un gol el Mono Sánchez que salió mal no calculó y por el segundo palo apareció increíblemente un jugador de Correloa solito y desde la línea con una parábola que hizo la pelota que ni ellos ni ellos la pensaron en que la pelota estaba adentro que recién cuando toca la pelota en la red en la pared desde el primer palo del arco del Mono Sánchez todos se dieron cuenta que fue el gol de Correloa bueno Valdazo de agua fría la alegría de la gente de Correloa que la tenemos acá a nuestra derecha pero raya para la suma Coquimbo hizo mejor las cosas falta definir el partido en la segunda 45 minutos esperemos que nos sienta el golpe de este de este masazo que fue la última jugada del partido y que el equipo se tranquilice y salga a jugar con todo como salió en estos primeros 45 minutos a buscar la segunda conquista para ganar este partido que insisto un Correloa ganable un Correloa de tres cuartos de cancha para arriba que no hace daño y a eso hay que aprovecharlo pero para aprovecharlo hay que convertir hay que hacer goles y esperemos que coquemos unos segundos 45 minutos tenga un poquito una pizquita más de suerte también en los últimos metros del campo de juego para ganar este partido si vuelve Coquimunido al campo de juego no hay modificaciones por lo que estoy viendo está el Pino ahí está Escobar por el sector derecho Barrera viene entrando Galani ve a Mondaka ve a Chávez ahí está Toto Fernández conversando con Chávez a ver Hernández veo a sin cambio si no hay cambio Dylan Clavy y ahí está Luciano Cabral Mondaka está si están todos están todos está la oncena completa de Coquimunido estamos a la espera ya que también Correloa retome también las acciones y vuelva al campo de juego que nos queda decir lo de Chávez que mala suerte que mala suerte pero me quedo con la tranquilidad Javier que hubo desborde que llegaron que estaba ahí la de volea fue impresionante una volea de zurda que pica pega en el travesaño en el arquero después la primera un buen pase de Mondaka donde lo dio un pase con ventaja y le pegó fuerte el primer palo la pelota que pega en el travesaño y claro él también anda con esa ansiedad y él lo trajeron para hacer goles a nadie le gusta llevar siete fechas y no hacer un gol sobre todo cuando lo trajeron para eso pero bueno ya va a llegar lo importante que generó situaciones Coquimbo apareció el zapatazo de Mondaka para poner el primer gol y esperemos bueno que en estos segundos 45 minutos el que sea pero este partido hay que ganarlo bueno puede ser Chávez mejor o Cabral son los dos son los delanteros que tiene Fernando Díaz en busca del gol pero insisto hoy hubo volumen de juego hoy hubo desborde por los costados por la derecha por la izquierda se buscó y mejoró se mejoró a lo que se venía haciendo ante un rival livianito eso sí hay que decirlo un rival de lo peorcito que hemos visto acá de local en el Sánchez rumoroso sí es flojito lo que ha propuesto Coreloa que incluso fue la celebración del gol ni siquiera ellos pensaban que era gol se demoraron mucho García a salir tuvo que ver en parte la última discusión que Fernando Fernández fue a reclamar que le gritaron el gol en la cara eso fue lo que le molestó al defensor que directamente encaró al cuadro al arquero de Coreloa Nicolás Avellaneda que se reintegra Coreloa al parecer viene una modificación si se viene una modificación en Coreloa es el número 15 el número 15 Marco Campañaro Marco Campañaro me pareció sí Marco Campañaro es el hombre que va a ingresar al campo de juego ahí después vamos a estar con Liz para que nos pueda entregar la información mayor de quién es el hombre que abandona el campo de juego no sé si Liz ya está disponible para conversar y que nos cuente directamente el cambio que se viene también aquí en Coreloa Liz sí Fabi está posicionado al borde del campo de juego Marco Campañaro y ingresa con la número 15 Marco y abandona el campo de juego el sub 18 con la camiseta número 33 Patricio Romero y es un cambio de nuestros amigos de CSR Industrial de Nicolás Bajo especialistas en gas en soldadura y oxicorte www.csrindustrial.cl muy bien nos fuimos con el segundo tiempo ya comenzaron a jugar acá en el Sánchez amoroso Coquimbo Cobreloa Cobreloa Coquimbo uno a uno otra vez de Vistazo y tú lo vives al más puro estilo de Vistazo deportivo de Radio Guayacán FM lo relata para Chile y el mundo Pablo Galleguillos Castillo fuerza y coraje amigo mío vamos que se puede muchas gracias querido Richard Coquimbo Unido buscará los goles ahora hacia el arco norte tantas alegrías en el arco de calle Carmona ahí buscará los goles y celebrar con el hueso pirata y toda su gente querido Richard cocinería Doña Paula desayuno almuerzo comida casera cuidado que en el fondo se complicaba Coquimbo pero lo resolvió todo Sánchez cocinería Doña Paula desayuno almuerzo comida casera de lunes a sábado a un costado de Marqueta doctor Mourcar 719 síguenos en Instagram como arroba donapaula guión bajo cocina muy bien la pelota la maneja el cuadro pirata cuidado que se venía Chávez balón no más para Mundaca levantaba el centro buscando a Cabral la pelota la va teniendo por ese sector nomás el cuadro Coquimbo a través del pichu Cabrera Cabrera la va recubrando para Chávez Chávez con Cabrera Cabrera se viene acercando a la portería quería conectar con Chávez lo va resuelto desde el fondo todo el cuadro de Cobrelo lo cometía una falta Chávez nada dice el árbitro estaba en posición de adelanto el comandante habrá tiros libres desde el fondo que favorece el cuadro y no Perno 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 Soca empresa regional con presencia en Coquimbo las mejores marcas y precios están en Perno Soca tres sucursales en la región cuatro esquinas noventa la serena los talleres dieciséis veintiuno barra industrial para quedar veinticinco de agosto número cuarenta y dos en Coquimbo Minimarket Marval horario de lunes a jueves de nueve a veintitrés treinta horas los sábados de diez a una de la mañana los días domingos de once a veinte horas y la dirección Avenida Las Palmeras diecinueve sesenta y cuatro sector Iquera alta en la ladura síguenos en arroba marval guión bajo minimarket saludarla a la nacha a la nacha Leiva conectando con el jugador bravo lo va a ir a marcar Galani con falta jugará en tiro libre en tres cuartos cancha al cuadro descubrelo Resubar New Vice visita los de martes a sábado en canto del agua número cincuenta y nueve a paso de la avenida al mar DJ en vivo karaoke y mucho más Resubar New Vice Coquimbo Liz López ya hizo el primer cambio Emiliano Asturga rápidamente cuáles son las otras alternativas que tiene para este segundo tiempo sí porque la banca de suplencia la inicia con el número uno Hugo Araya también tiene a Mario Sandoval con la veinte Rivaldo Hernández Gastón Rodríguez Agustín Mulder izquierda la suplencia del cuadro lovino Diego González Mirimar que San Carlos todo un clásico en el sector del llano del puerto avenida Osandón trescientos noventa horario de lunes a sábado de nueve a veintitrés treinta horas los días domingos de once a veinte horas la dirección avenida Osandón trescientos noventa y saludar a Aljera a Gerardo Marambio en el minimárquez San Carlos sector del llano del puerto Coquimbo una falta sobre el gringo barrera se va a acercar el árbitro está complicado el jugador Coquimbano que en tres minutos detiene las acciones también trabaja el banco Coquimbano Mono López las alternativas del nano Díaz para este segundo tiempo si trabaja el banco Coquimbano tenemos en el uno con el número uno Miguel Pinto ocho Alejandro Camargo once Alejandro Zócar dieciséis Juan Cornejo diecinueve Nicolás Johansen veinte Jorge Enríquez y treinta Benjamín Chandiá Turbus viaja en Turbus no es un viaje viven actriz se ha comprado pasajes en la triple doble B punto turbus punto CL turbus liderando las rutas del país bajó el voltaje de una torre eléctrica ¿qué pasó maldito? Clínica veintinera Peñuelas del dos turquiles llamado El Chato José Joaquín Peret treinta y nueve ochenta y ocho sector El Rosario de Peñuelas consultas al cincuenta y uno dos cuarenta y ocho ochenta y ocho ocho veintiuno o sea hay unos focos al menos que están iluminando muy poco especialmente este sector que queda para el lado de Pedro de Valdivia Mono López ¿no? Sí en el sector donde estamos nosotros se bajó un poco el voltaje se apagaron unos focos pero sí se puede jugar yo creo bueno a portas de de una copa internacional también tarea para ver sí por supuesto somos Vistazo Deportivo 20 reportadores de llantes y neumáticos más grandes de la región Maquedano 622 contáctanos al básico ochenta y cuatro ochenta y cuatro porque el sector de empalme bien la pelota la maneja en el cuadro pirata barrera cabral uno a uno están las cosas acá en el Sánchez rumoroso cabral la media vuelta apegado a la banda derecha quiere llegar por ese sector Dylan Escobar la va conectando con cabral entre línea buscando a Chávez en la salida la va despejando García conectando por el sector izquierdo con Campagnaro acá está el argentino la pelota la va teniendo y la quiere embarcar el cuadro filibustero abriendo la cancha por la derecha buscando a Arancibia se va a cerrar el balón por la banda no señor la va aguantando Arancibia ahora si se fue habrá lateral en la salida de acá pertenecer el cuadro lateral celta porque celta cama y sueños la ronda 280 en Coquimbo y en la triple W.Celta.cl Celta desde 1936 Galani buscando conectar por el sector izquierdo nomás con Luciano aquí está cabral avanza cabral cabral buscando conectar también con el chico Mundaka se va fuera de la cancha ahora lateral ahora en territorio lo vino que favorece el pirata lateral celta porque celta sueños la ronda 280 en Coquimbo y en la triple W.Celta.cl Celta desde 1936 el pichu Cabrera haré efectivo el saque de banda para el cuadro con Guimbano Cabrera buscando estar también con el comandante Chávez por la espalda va apareciendo Mundaka vaya de la línea de fondo con espejo Mundaka espejo la pelota se va fuera de la cancha tendremos saque de meta Marifuego que favorece al cuadro de Cobrelo disfruta de las mejores preparaciones en carnes pescados y mariscos en Marifuego restauran grato ambiente buena tensión te esperamos en Ringo 46 41 a paso de la caleta de Peñuelas Marifuego restauran va a despejar Avellaneda desde el fondo para el cuadro Leoino sigue el 1 a 1 Canel Sánchez rumoroso jugando el segundo tiempo cuando el reloj marca los 6 minutos con 49 minutos 7 de octubre cerca a las 7 de la tarde esta jornada dominical 1 a 1 las cosas Dylan Escobar lo va a ir a presionar Campagnaro Odila no crea complicaciones con Sánchez y la pelota se va al córner ¿no? sí señor habrá lateral era córner sí y habrá lateral no más que va a pertenecer al cuadro de Correloa y es un lateral Celta porque Celta es camas y sueños la ronda 180 en Coquimbo y en la triple W.Celta.cl Celta desde 1936 Palma de manos cruzadas el Nano Díaz viendo el jugar cuidado que viene el centro en elevación Sánchez jugará desde el fondo del cuadro Pirata la va despejando para el sector izquierdo balonazo largo la echan a correr para que llegue el Pichu y a cruzar la mitad el campo de juego se viene Cabrera avanza Cabrera cayó Cabrera que dijo el árbitro falta habrá tiro libre Pernos que trabajen más atrás qué indicación está dando el árbitro al banco de Coquimbo Mono López el reto de siempre al cuerpo técnico que salga más atrás que lo reclamo y bla bla ya somos Vistazo Deportivo los muchachos hay Don Luis Alfonso desde Rancagua Cris Pastén vamos Coquimbo Brido Cecilia Jacqueline Espíndola Juan Eiles Torre Héctor Jiménez son los hinchas que saltan interactúan a través de Vistazo Deportivo y nuestro tablón virtual atención está Cabrera Arco Norte viene la orden pierna sur de arriba al centro le quedó por fuera Cabral balón desviado balón desviado de la portería remata la entrada de la mayor por parte de Luciano habrá saque de meta nomás que va a pertenecer al portero Avellaneda para Cobreloa disfruta las mejores preparaciones en carne, pescado mar y fuego en mar y fuego en grato ambiente y buena atención te esperamos en Ringo 46 41 a paso de la caleta de Peñuelas mar y fuego restaurant ahora el reto es al banco de Cobreloa también Luis López está bien criterioso no está tan criterioso el árbitro al momento de los trabajos de precompetencia de las bancas claro está un poco más exigente el árbitro así que el elenco de Cobreloa tuvo que sacar esos cunitos para poder practicar y posicionarse nuevamente como estaban en un inicio en el sector de la pista atlética somos vistazo deportivo Aran Sibia la pelota se va fuera de la cancha habrá laterales en la salida que a favorecer al cuadro Coquimano la jugó rápido en el pichu Cabrera conectando el balón para el Toto Fernández uno a uno está el marcador vamos los piratas vamos arriba hay que dejar los tres puntos en casa posicionarse en una buena ubicación en la tabla avanza Coquimbo buscar la regularidad también es hora de buscar la regularidad la tiene Fernández avanza el Toto ha pegado a la banda izquierda la recibe ya cruza la mitad de la cancha el pichu Cabrera cortito la va entregando ahí también para Mundaka devolvió para el pichu Cabrera este retrocede el fútbol para el Toto Fernández en su propio campo de juego está Coquimbo ahí está con la trase de espalda Fernández arriba ahora para que pueda llegar Luciano está Cabral lo va marricando también por el sector Tapia Luciano Tapia Tapia Luciano la pelota se va fuera de la cancha tendremos tendremos saque de meta saque de meta mar y fuego que favorece al cuadro de Cobreloa disfruta de las mejores preparaciones en carros picados maricos en mar y fuego retran grato ambiente buena atención te esperamos en Ringo 46 41 a paso de la caleta de Bellona mar y fuego restaurante movimiento en el banco de Coquimbo mono si siguen calentando con Camaño pero se aproxima alguna incorporación se viene Chandía somos vistas llamar a Chandía el sauce en mi banca de la bandera sauro y negra se ubica no se nos venía el sauce número 41 en el puerto no nos molesten a Moniño nos molesten a Moniño ahora la pelota cae hasta la mitad de la cancha buscan conectar también con Fernández Glavi golpe de cabeza ya reciben instrucciones Chandía vamos a ver por quién va a ingresar balonazo por la izquierda la tiene nomás conectando con Chávez la va despejando espejo la media vuelta arriba la quiere recuperar Arancibia la va teniendo Galani se mueve por todo enfrente al ataque está Galani balón para el gringo barrera barrera con Dilan Glavi Glavi ahora con Dilan Escobar ha pegado a la banda derecha en territorio contrario avanza Dilan está Escobar la va entregando para Glavi la media vuelta de Dilan Glavi Glavi conectando el balón ahora para Elvis Hernández Hernández con Galani Galani con Barrera la va peleando la que anda nomás el gringo acá se viene el jugador Coquimbano barrera la media vuelta a ver qué hace el gringo la tiene Barrera abre el balón por la banda derecha atención aparece Luciano Cabral levanta el centro por el otro sector aparece un hombre de Cobrelo la va despejando está Mundaca por fuera la que era recuperar Coquimbo el picho Cabrera levanta el centro Cabral golpe de cabeza aparece un Coquimbo y vengo cantando llegaron los goles Coquimbo por doblete que debut el sueño del pibe con 17 años como debe estar esa familia ahí en el sector rural de Pandazúcar aguante Cerrillo aguante el sector rural aguante el fútbol Coquimbo porque apareció nomás con 17 años no por uno sino que por dos para pelear para meter ese centro área chica para cuando la pelota quemaba en el corazón del área apareció Martín apareció Mundaca dos para Coquimbo uno para Cobreloa dos para Mundaca uno para Cobreloa lo celebra el puerto lo celebra el techico coquimbano que está iluminado Mundaca Mundaca y el 2 a 1 para los piratas y fue un gol de Vistazo Deportivo en Radio Guayacán FM 95.1 en el día otra vez con suspenso está reclamando la gente de Cobreloa había una amonestación para alguien de la banca también que fue a reclamar al cuarto árbitro ahí va a estar arrancando el jugador de Cobreloa pero lo tienen identificado lo van a amonestar en esta instancia nuevamente con el olfato que le ahorra aparece por el centro Mundaca después de una gran acción de Coquimbo unido el centro pasado de Pichu Cabrera Cabral asistiendo con la cabeza en esta instancia y con una diagonal aparece Mundaca Puntín y adentro celebrar un gol gratificante también para este chico Cacho Vera que mata también un hito histórico dos goles también en esta instancia sin duda sin duda que sí yo estoy todavía mirando al árbitro que va para allá va para acá porque me generó duda en la primera en la primera jugada me generó duda la de Dylan Escobar cuando llega Dylan Escobar por derecha cuando arranca la jugada pero ahí está gol gol sí nada que reclamar Bonito vamos contigo a la parte baja cómo se vivió el gol de Mundaca ahí bueno acá el ambiente está un poquito porque hay tres de Cobrelón tras de nosotros así que celebraron el gol se lo celebramos ahora así que dos a uno de Mundaca así que nada que reclamar estoy viendo el partido acá en la imagen gol Bonito dígame tarea para lo que queda de aquí a lo que termina el partido pero yo no recuerdo un debut de un coquimbano y que haga dos goles en su debut con goleador por ahí siempre debutaron canteranos cierto Carlos Escobar anotó algún gol pero de a uno dos en un partido no lo sé vean su enciclopedia a ver si tiene registro de aquello está difícil Nicolás Corbeto también debutó con un gol sí pero con dos difícil por eso le digo veamos atención la pelota la va despejando del fondo coquimbo 15 minutos y qué lindo la verdad qué sensación de vivir la familia también de este chico Martín Mundaka el Pichu Cabrera balonazo largo arriba buscando a Cabral Salavellaneda la despeja balón que llega hasta la mitad del campo de juego Glavi aparece Dylan Glavi balón para el Seba Galán y le pinchaba la pelota el balón se va afuera y habrá lateral en la salida que favorece el cuadro de Cobreloa lateral Celta porque Celta camas y sueños en la ronda 180 en Coquimbo y en la triple W.Celta.cl Celta desde 1936 y desistieron de Shandia se paró el cambio claro se paró el cambio porque era Shandia era Shandia por Mondaka el cambio se lo aguantaba por el tercero y así el fútbol el destino que estuvo ahí él inició la jugada encima porque él tira el centro qué lindo qué lindos momentos está viviendo bueno ahora Coquimbo tiene que definir este partido tiene que ir a buscar el tercero no se tiene que tirar para atrás porque Corolla va a salir a buscar y va a tener que salir obligado a buscar y ahí generar espacio tratar de definir este partido con un con un Cobreloa que es bastante livianito y vamos a ver ahora cómo se la cómo hace para llegar al arco del Mono Sánchez tablón virtual don Richard saltó el tablón virtual a caer el tablón tanta gente Coquimbo Medio se paga que tenemos tu negocio en internet www.coquimbomedio.cl página web y publicidad en general instagram arroba mkt guión bajo no tengo información yo sigo rebobinando a ver si algún auditor yo creo que no hay ningún coquimbano que haya debutado ni Claudio Bell y la saca esta si ni Claudito Bell ni Felipe Fernanda que aprovechamos mandarle un saludo también a ver si nos pillan pero claro a priori Monolope insisto no recuerdo un coquimbano que haya debutado al tiro en un partido y dos goles pero es que Mundaka ya debutó que bueno ya como bonito no es el primer partido no 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 es el primer partido pero un coquimbano haciendo dos goles en un partido que debuten el Sánchez Rumoroso pongámosle primer partido que debuten el Sánchez Rumoroso ahí está esa sería la primera estadística que cumple el pibe Mundaka si viene Cobrelo va a atacar Anzidia por la banda derecha lo va marcando cuatro lo va resolviendo en el fondo el cuadro Filibuster aparece el Toto Fernández Fernández conectado ahí con Mundaka se las perdonamos todas no se alcanzó a conectar ahí con Barrera y un lateral para el cuadro lo hino espejo balón para Leivas el cambio de frente por la izquierda a ver quién va a aparecer nadie deje déjenmela a mi monito se toma su tiempo aparece Sánchez desde el fondo 18 minutos de este segundo tiempo Don Richa Cornejo jornada dominical de fútbol acá en el Sánchez dos para el Pirata uno para Cobrelo a Mundaka por dos y tú lo vives Salmás por el estilo de vistazo deportivo en Radio Guayacán FM o Salmuvia tan solo metros de la Vida de Laradura avenida la avenida número 200 ambientes contácteros al máximo 369-96-36-18-41 se venía Chávez se cierra en el fondo Bastián Tapia Avellaneda desesperadamente despeja el balón habrá lateral Celta cercano al área al banco de Cobreloa que favoreza Coquimbo lateral Celta porque Celta camas y sueños la ronda 180 Coquimbo y en la triple WP.Celta.cl Celta desde 1936 se están preparando cambios en el cuadro leo hino ya voy a ir contigo a la parte baja Liz el mono Sánchez despejando el balón por la banda derecha buscando a Dylan Escobar cuidado que se viene Cobreloa la brota la va teniendo Dylan Glavi sale jugando nomás Coquimbo por la derecha golpe de cabeza ahora por parte de Leiva quiere recuperar a Campagnaro por ahí por el sector la brota la va teniendo Cabral Dylan Escobar cortito la última línea para Elvis está Hernández la revienta balón que cruza la mitad del campo de juego buscando al gringo Barrera por la derecha cuidado que se viene Coquimbo atacan cuatro defienden cuatro está Cabral Cabral buscando a Mundaka viene frontal batería está Mundaka abre por la derecha balón para el gringo Barrera la devuelve para Mundaka se va cerrando Rodolfo González insiste Coquimbo en la mitad del campo de juego con Glavi Glavi con Galani Galani con el Toto Fernández cruza todo Coquimbo la mitad de la cancha abren por el sector izquierdo la pelota la va manejando Cabral Cabral retrocede el fútbol balón para Galani aquí está el Seba Galani Galani con Elvis Hernández Hernández se conecta ahora con Dylan Escobar por el sector derecho avanza Escobar levanta el centro buscando conectar también con Barrera la va despejando el cuadro lo vino insiste Coquimbo a través de Glavi siempre por el sector derecho la pelota la pisa la guapea le van pinchando la pelota la recupera Cobrelo a través de Campagnaro balonazo largo arriba la arena llana correr para Monroy la media vuelta de Monroy que va a ser Monroy aquí está Bayron la tiene nomás el ex San Marcos Darica 20 minutos 2 a 1 lo gana Coquimbo Regografía y escáneres dentales Arenas de Coquimbo somos líderes en la imaginología dental ubicados en la avenida Videla 340 segundo piso edificio Arenas de Coquimbo balón para García García Medias la pelota se va cruzando nomás el Seba Galani ¿quién está listo al borde de la cancha Anís López para ingresar rápidamente? así es porque está posicionado al borde de la cancha el uruguayo con la número 23 Gastón Rodríguez va a haber una cartulina amarilla ahora para el número 2 Cobrelo a Anís López y da pegadito el cambio sí amonestado con la camiseta número 2 Jorge Espeto y el cambio se produce en estos momentos porque ingresa con la número 23 Gastón Rodríguez Charrué y abandona con la número en 17 Cristian Bravo y es una tarjeta amarilla y un cambio también que es de nuestros amigos de CSR Industrial de Nicolás Bajo especialistas en gas sualda una yoxicorte www.csrindustrial.cl muy bien la amarilla entonces para Jorge Espejo está cabral 21 minutos 2 a 1 los taca de negro y por ahora el puerto es feliz que lindo es cuando gana Coquim la semana cambia completa habrá lateral ahora para el cuadro Coquimbano don Richard Cornejo y eso es lateral Celta porque Celta acaban sin sueños en la ronda 280 Coquimbo y en la triple W.Celta.cl Celta desde 1936 ¿Quién llamaba ¿Quién llamaba de abajo? Yo Liz A ver ¿Qué pasó? Dale nomás Después de esta porque se viene Cobreloa está Campagnaro la van peleando pero el sector se va fuera de la cancha si señor habrá lateral Celta que afavorecer al cuadro de Coquim unido la salida don Richard lateral Celta porque Celta camas y sueños en la ronda 180 Coquimbo en la triple W.Celta.cl Celta desde 1936 Vamos Liz Sí te comento que recién ingresado Gastón Rodríguez el Charrua anteriormente la jugada del gol del nene Mundaka también fue amonestado así que ingresó con una tarjeta amarilla Datas Telconor Empresa Regional de Telecomunicaciones 15 años entregando servicios de internet ya disponemos de fibra óptica además de televisión digital hogar y wifi de alta velocidad Cuidado Richard que se viene Coquimbo Mundaka conectando con el Pichu Cabrera levantaba el centro buscaban al gringo Carrera por el sector derecho sale jugando el cuadro de Cobreloa acá está Gastón acá está el Charrua está Rodríguez toma Carrera por el sector derecho la vuelta la va manejando con Arancidia acá está Alexoyoy ahí avanza Alexoyoy ahí está Arancidia toma rastramarca por la banda derecha levanta el centro a lo que va arrebatando en un Coquimano tendremos lanzamiento de esquina ahora córner para la visita Liz López que lleva el número número uno y es un tiro de esquina de nuestros amigos de Market Auco de Tomo Urca 6719 síguenos en arroba Coquimbo alcanzamos vamos con información 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 público esta noche en el estadio Príncipe Sánchez rumoroso 7530 espectadores hay tiro de esquina muchas gracias Marito Vega 7000 almas entonces en este triunfo parcial de Coquimbo está espejo viene la orden pierna derecha arriba al centro la pelota la va despejando con un golpe de cabeza al cuadro de Coquimbo unido 23 minutos este segundo tiempo 23 minutos este segundo tiempo Javier Yáñez y el marcador dice dos para el Pirata uno para Coreloa y tú lo vives al más pro estilo de vistazo deportivo en Radio Guayacán FM 95.1 en el dial para Coquimbo la Serena 103.9 para Salamanca y toda la provincia del Choapa y a través de todas nuestras plataformas virtuales para Chile y el mundo lo relata Pablo Enrique Galliquillos Castillo ahora sí se viene un camión Coquimbo bonito ya va a estar con Mono López se venía Chávez le cometían falta que dijo el árbitro nada queda resentido el delantero Coquimbano avanzada por el sector el cuadro pirata se va fuera de la cancha tendremos tendremos el lateral sí señor pero antes el cambio Mono López en el cuadro Coquimbano sí se viene con la 30 Benjamín Sandía y es un cambio de nuestros amigos de CSR Industrial de Nicolás Pao especialista Cengas solda bola y oxicorte www.csrindustrial.cl cocinería Doña Paula desayuno almuerza comida casera de lunes a sábado a un costado de Market Auco no tomo casi 719 síguenos en Instagram como arroba donapaula guión bajo cocina reitero el cambio monito se vienen se vienen los aplausos se retira el goleador con la 32 Mundaka ingresa con la 30 Benjamín Sandía somos vistazo deportivo que es un cambio también de nuestros amigos de CSR Industrial de Nicolás Pao especialista sin gases solda bola y oxicorte www.csrindustrial.cl que ovación Mono López ustedes describan lo que se vive abajo ovación de 7000 hinchas aplaudiendo este debut con dos goles acá en el roso de Mundaka y el abrazo fraterno que le da unas palabras bonito usted que mejor que refleje lo que acaba de suceder en cancha sí desde todos los rincones salieron los aplausos para Martín Mundaka que se convierte en un goleador con tan poca edad en el Sánchez rumoroso imagínese lo que sea por lo que es para la familia para sus profes que también recién veía que tengo un profesor de él ahí en Instagram y orgulloso de él posteando los goles así que imagínese cómo está la familia cómo está la gente ovinera que sabe que a todos nos gusta esto de que sea gente identificado con el pirata el que haga los goles el que se identifique el que se rompa el lomo por el pirata así que muy bien Martín Mundaka oye Cachubera está el fútbol detenido qué importante para el jugador debutar 17 años te hablaba recién fuera del micrófono tú fuiste jugador a los cuántos años marcaste tu primer gol 18 imagínate la sensación que debes sentir no lindo no lindo lindo y aparte es bien porque el equipo qué mejor hacer los dos goles bueno hasta ahora se va ganando que el técnico bueno seguiro hacer los goles la verdad ser productivo para el equipo y esto motiva a todos a todos los niños imagínate todos los niños nosotros los días martes que tenemos los programas de los niños de la ilusión y mira este chico con los mismos que nosotros entrevistamos los martes este pibe juega así que en cualquier momento también los que entrevistamos así que lindo lindo estas son las lindas alegrías que te da el fútbol de lo que vivimos hoy los 7000 hinchas goquimbano más los 500 de cobreloa que están acá vieron a este pibe con 18 años se manda dos golazos porque la verdad fueron golazos porque el segundo por la elaboración de la jugada fue un golazo porque él la termina empujando y el primero bueno un zapatazo fuera del aire así que bueno muchos minutos va a tener por delante así como Chandía el año pasado apareció Mundaca este año la pelota la va teniendo el cuero de Coquimbo unido cuidado hasta por fuera hasta Cabral 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 cantamos el tercero se metió Chandía el disparo abajo Villaneda ahogando el gol de Coquimbo insiste Laurinegro Glavi balón por la izquierda la tiene Chandía la quiere manejar Chávez por otro costor está Gringo Barreras da un golpe de cabeza arriba también quería conectar con Cabral insiste Laurinegro Glavi la pelota la va manejando la mitad el campo de juego va apareciendo también Rodríguez el charrúa sale a reventarla no más tapia balonazo Largo ya cruza la mitad el campo de juego por ese trinquero la quiere recuperar Campagnaro la pelota la va manejando no va por ese sector Coquimbo con barreras afuera de la cancha habrá lateral en ataque que favorece al cuadro de Cobrelo el lateral el Celta porque Celta acaba sus sueños en la ronda 280 en Coquimbo y en la triple WP.Celta.6 desde 1936 otro cambio en Coquimbo Mono llamaron a alguien más Alejandro me parece si se viene Alejandro a Socar candidato a salir Cacho Vera Chávez seguramente Chávez atención o barrera o barrera claro o Escobar y pone barrera de lateral también hay varias variantes ahí lateral cuidado que la van a recuperar no más palma balón al área la va a despejar Dylan Escobar la pelota la va teniendo no más tiene que repetir la jugada que hay un poco complicado ahí también al momento de despejar el balón está Socar ya está recibiendo instrucciones ya vamos camino a los 30 minutos señoras y señores tenemos 28 de este segundo tiempo se viene un cambio y hay un lateral Celta peligroso para Cobrelova Don Richard lateral Celta porque Celta cama sus sueños la ronda 180 en Coquimbo y en la triple WP punto Celta punto CL Celta desde 1936 la despejaba Coquimbo desde el área aparece Chávez por las espaldas la tiene nomás Luciano se viene Cabral 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 la pelota la va recuperando Palma hay una falta dijo el árbitro ese señor va a jugar Coquimbo unido lateral en la mitad campo de juego por el sector de calle Santiago Trigo lateral Celta porque Celta jamás sin sueños la ronda 180 en Coquimbo y en la triple WP punto Celta punto CL desde 1936 cambio en Coquimbo bueno lo ves se va con la 26 Christopher Barrera ingresa con la número 10 más 1 Alejandro Soccer somos Vistazo Deportivo y el cambio de nuestros amigos de CSR Industrial de Nicolás Pao especialistas en gas soldador y escorte www.csrindustrial.cl bien viene el cambio de Fernando Díaz de poner a Zócar por derecho abordar dejarlo a Chávez que siga ganando minutos que siga poniendo puntos para el jueves y este y este ojo que hasta puede ser la delantera del día jueves cuidado que si viene Coquimbo el tiro libre Chandía al centro balón rebotando en espejo y se va al lanzamiento de esquina habrá córner para la Uri Negro que lleva el número mono número 5 tiro de esquina de nuestros amigos de Market Market Aucodotomurcante719 siguenos en arroba Aucomarquet bajo el llano a un costado del hospital de Coquimbo ahí está Chandía fue posicionada la pelotita en calle Carmona con Pedro de Valdevia y justo en la esquina donde están las motos ahí va a levantar el centro Chandía atención se arma las parejas en el área de Avellaneda atento está el público acá en el Sancteo Rombroso viene la orden arriba al centro primer palo golpe de cabeza lo van peinando que pasaba fútbol detenido jugará desde el fondo nomás el cuadro de Cobreloa tenemos tiempo para ir con la información 30 minutos Liz López vamos a ir con la información próximo rival que le depara el cuadro de Cobreloa y al cuadro de Emiliano Astorga deberá viajar hasta Santiago hasta la comuna de Macul porque enfrentará como forastero a Colo-Colo el lunes 15 de abril a las 20-30 horas ahí el estadio monumental uy qué partidos de primera división de antaño próxima fecha Colo-Colo Cobreloa ay 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 y ya vamos a estar con Bonito López porque Coquimbo antes de la fecha tiene Sudamericana pero después de también con la información completa Bonito para que nos diga día, hora rivales a los auditores en 31 vistazo al aire desde acá de la Sánchez rumoroso cuidado esta palma va a elaborar el lateral balón al área la despejó a media Coquimbo se equivocó Gastón Rodríguez en disparar a la portería la va despejando nomás el Toto Fernández balón para el Pichu Cabrera llega a tramitar el cambio de juego quiere buscar a Luciano Cabral por otro lado se quiere adorcer Barrera cuidado que se viene Cabral avanza Cabral se frena Cabral cortito balón para Chandía hasta Socar se quiere meter para el sector cuidado casi sin ángulo quedaba nomás Chávez apareció Bellanera se quedó con la peluta voy contigo Mono López cuál es el panorama que se le viene a Coquimbo Unido en esta semana jueves ocho de la tarde Coquimbo Unido por Sudamérica recibe a Esportivo Luqueño y el domingo a las doce y media del día viaja Coquimbo Santiago seguramente en el Estadio Nacional Universidad de Chile Coquimbo Unido Farmacia Punto Blanco y Coquimbo la Serena y Ovalle iluminan tu economía y bienestar con medicamentos al alcance de todo visita unos de noves el sábado Farmacia Punto Blanco precios éticos justos y solidarios el debut en casa fecha 2 por la fase de grupo de la Copa Sudamericana Coquimbo y Deportivo Luqueño entonces los chilenos y los paraguayos se van a medir acá en el Sánchez rumoroso a las 20 horas y acá estará la banda de vistazos llevando la emoción y la fiesta del fútbol cuidado que se viene Cobreló ataca por el sector izquierdo Campagnaro que lindo que bueno esta inyección anímica también para el cuadro pirata 32 minutos y va a pasar contento el minero Don Richard ya está aprendiendo guaranillo quiero descante quiero esquina vamos Don Richard somos vistazo deportivo lateral Celta porque Celta camas y sueños la ronda 180 en Coquimbo y en la triple W punto Celta punto CL Celta desde 1936 Palma 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 Balona Alaria la pelota la va despejando el cuadro Coquimbano a través de Galani acá la va teniendo Cabral la media vuelta quiere conectar también con el gringo Barrera dejaba en el camino Galani lindo pase balón para Chandia atacan tres defienden todos se viene Chandia 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 remate cruzado Chandia no alcanza a llegar a Zocra en el segundo palo en la buena la que hace Coquimbo se aproxima con si se enoja Chávez abraza que portería Marifuego que favorece al cuadro de Cobreloa disfruta de las mejores preparaciones en carne pescados y mariscos en Marifuego retrans grato ambiente buena atención te esperamos en Rengo 46 41 paso de la caleta de Peñueras Marifuego restaurant aquí la pelota la va manejando Coquimbo Coquimbo y Cobreloa Cobreloa Coquimbo en el Sánchez en 33 minutos Don Richard ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene el minero bajando de la cumbre señoras y señoras acá en el Sánchez rumoroso tiempo minero 33 minutos y el marcador dice Cachubera Coquimbo 2 con el 1 libre día ya vamos a estar con Liz López porque dos cambios prepara Emiliano atención que se viene el pirata ya cruza la mitad la cancha se viene Galani trotecito lento el capitán a ver qué hace pégale Galani pégale Galani viene por la derecha balón para Dylan Escobar se metió el remate el portero el primer palo dejando vacío dejando espacio el remate y el balón que se va al córner para Coquimbo que lleva el número número 6 y es un tiro de esquina de nuestros amigos de Market Market Aucodotomobcac719 síguenos en arroba a un costado del hospital de Coquimbo atención ya me va a contar la list los dos jugadores que están al borde de la cancha está Chandía ahora desde el sector de calle Carmona con Santiago Trigo ahí cerquita de la casa de mi compadre Toledo por ahí cerquita vive Carlitos Humberto por ahí cerquita vive va a levantar Chandía pierna zurda al primer palo aparece Chávez la media vuelta la va despejando nomás Palma como puede por la banda derecha la van a dejar salir 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 habrá laterales la salida acá pertenecer al cuadro de Cobrelo se detiene el fútbol Luis López tenemos cambios en el cuadro Forastero así es así es Pablete porque se vienen dos cambios para el cuadro minero e ingresa con la número veinte Mario Sandoval perdón y abandona el campo de juego el número seis Nicolás Palma y es un cambio de nuestros y también sí disculpe Richard y también ingresa con la número veintiuno Ricardo Rivaldo perdón Rivaldo Hernández el veintiuno y abandona con el el campo de juego te lo confirmo porque justo no lo alcanza a ver y es un cambio de nuestros amigos de CSR Industrial de Nicolás Pao especialistas en gases soldadores www.csrindustrial.cl saludamos a a Agustín Pao al hijo de 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 del Nico del Nico del Nico Pao así que está de cumpleaños dos añitos cumple me acuerdo todavía cuando había nacido que estábamos acá en una transmisión había nacido así que desde allá bueno desde ahí venimos con el auspicio con CSR así que le mandamos un saludo grande a la familia Pao apoyando a Vistazo Deportivo y otro al Piratita de dos años le está dando el triunfo el hijo del Nico Cábala ahora se fue Jorge Espejo Liz López ingresó Rivaldo Hernández subiendo en la misma posición puesto por puesto ahí se fue el otro cambio entonces en el cuadro de Cobreloa Don Richard Centro Aerológic Centro Aerológico Dental y Maxilofacial Dimex La Serena Avenida Juan Cisterna 1960 Edificio Pite La Serena contáctanos al 512-43-31-87 ahí está Rivaldo Hernández la media vuelta estamos con los mandos técnicos del perillo del perillo del felino de las perillas ahí está Garotinho Garotinho del Garotinho de las perillas Osvaldo Arón hay un tiro libre para el cuadro se lo había perdido Gatos andaba andaba ¿dónde andaba? Quiquiño estaba reparando las luces andaba reparando las luces andaba en el tejado Gatos la pelota la va manejando el cuadro de Cobreloa 37 minutos vamos a entrar a la recta final del partido señoras y señores 2 a 1 lo gana Coquimbo acá en el Templo Aurinegro busca servicio de alta calidad y posicionarte en redes sociales somos el Club Pro Producciones contáctanos en el Club Pro Producciones arroba gmail.com Cabrera sale jugando el pichu con Charrera Chandía centralizando el fútbol balón para Cabral atención que se viene el cuadro pirata va por más balón para Glavi está Glavi el cumpleañero está Dylan espera por las espaldas Dylan Escobar se va a meter en el área se va farriendo ahí también Campagnaro que llegaba en ese sector la pelota la va recuperando el cuadro de Cobreloa atención que se viene por ese sector Leiva ya cruzaron la mitad del campo de juego se viene Cobreloa está Cobreloa Leiva lindo pase balón buscando Arancibe que se cambie de sector está Arancibe va haciendo el enganche la pelota le va pinchando el balón no va por el sector la va sacando Coquimbo unido hay una falta antes jugará en tiro libre en la última línea el cuadro pirata 38 minutos de este segundo tiempo el marcador dice 2 para los piratas 1 para Cobreloa los mejores desayunos los encuentros en el Emporio Centra Arenas además tenemos colaciones helados bebidas pizza y una gran variedad de productos para ser más gratos tu día visítenos en la mini de Villera 340 a la altura de la mezquita llenadería la plaza 21 años refrescando al puerto de Coquimbo también contamos con helados sí ricos helados y el más rico también café durante 10.22 a tan solo pasos de la plaza de armas vamos parte baja sí le aporto un dato el único que había tenía esta marca en el fútbol chileno dentro de este tiempo fue que con 16 años Matías Campostoro hizo un doblete con 16 años así que Matías Mundaka igual a Matías Campostoro cuando jugaba por autos italianos y sabe quién le hizo sus dos goles a Matías Campostoro Coquimbo no pudo haber debutado en el primer equipo pero que con 17 años antes de la mayoría de edad haga dos goles de profesionalismo creo que algo más para anotarlo en el cuaderno bonito lo de Mundaka sin duda ya estamos de verdad que pensado desde que lo tiré ahí durante la transmisión y no hay registro así que otra más para el cuaderno de Mundaka y tiro libre Pernostock para la Uri Negro Don Richard Pernostock Empresa Regional con presencia en la región de Atacama y Coquimbo las mejores marcas y precios están en Pernostock tres sucursales en la región 4,90 la Serena los talleres 16,21 barrio industrial para quedarse 95 de agosto número sí le falta algo a las chaves dos palos vamos a ver qué sucede en esta 39 está el Pichu Cabrera otro que saca chapitas también para hacer figura había estado ausente en el partido de la Sudamericana ahora le dan la confianza nuevamente viene el Pichu viene la gente está Cabrera para darle al tiro libre el árbitro arma la barrera al entrar a la mayor también las parejas viene la orden del árbitro el Pichu Cabrera arriba al centro a las manos del portero a Villaneda que se queda con la pelota reclaman un golpe un empujón ahí sobre el jugador Coquimbano saca Villaneda Don Richard llegamos a los 40 minutos 40 40 40 40 40 40 40 40 minutos 40 minutos el marcador dice 2 para Coquimbo 1 para Cobrelo hasta para uno más Cachoeira para estar más tranquilos sí, claro sí, sí faltaría uno más para hacer justicia también es la diferencia que hubo entre un equipo y otro en paradas el Loco Justin los mejores productos del barato para dar frente al Efe Teatro en Peñuelas en la plaza del bolsillo se encuentra el Loco el Loco Justin la pelota la peleaba Campagnaro por ese sector que semana se le viene a la Uri Negro enfrentando al Uqueño el jueves y al domingo en el Nacional con la U que ya adelanta el pleto Luis López ¿o no? porque se cierra el Nacional así es Pablete porque con aforo completo 45.000 almas estarán presentes en el Estadio Nacional el próximo domingo 14 de abril a contar de las 12.30 del día ¿sabe por qué se cierra el Nacional? ¿vienen los conciertos? ah, claro además sí, claro ahí va a andar Javier Yañi me imagino ¿quién más viene? no sé otros conciertos más también que van a ver viene Karol G ¿y los Bunkers? a mí me gustan los menas los menas ¿no está bien? ¿a mí me gustan los menas cuando voy a la feria? ayer estaban en la feria ahí en San Juan sí son grandes los menas grande el chambeco ahí los menas popular el chambeco se viene Coquimbo ataca al Pichu Cabrera buscando conectar con Chande le quedó corto el balón se pierde en el fondo ahora saque de meta Marifuego que favorece al cuadro lo y no disfruta las mejores preparaciones en carne pescados y mariscos en Marifuego restaurant grato ambiente y buena atención te esperamos en Rengo 46 41 a paso de la caleta de Peñoras Marifuego restaurant atención que se venía Cobrelo cuidado Elvis Hernández se apoya atrás con el mono Sánchez la revienta pierna derecha balón que ya cruza la mitad de la cancha buscando un solitario Chávez la pelota la va manejando Chandía acá está el Benja el oriundo de Vicuñez Cabral conectaba también con Galani la quiere recobrar nuevamente el capitán Galani Gastón Rodríguez abre el balón por la banda izquierda querían buscar a Arancibia acá aparece Rodríguez cuidado que aguanta Rodríguez el balón la media vuelta la va entregando para Dilan Coquimbo atención que ataca Cabral se viene Cabral espera por la izquierda también con Chandía se está metiendo Chávez balón al área la va aguantando tal comandante por las espaldas parecía Galani era un taquito a medias insiste Coquimbo la pelota la va recuperando Cabral viene Cabral Luciano Luciano va a disparar Luciano se acomoda Luciano la entrada era mayor está Cabral abre por la banda derecha se va a posicionar nomás el gringo la pelota era a Socar que llega también por ese sector también con Dilan Escobar la pelota la va pintando Cabral somos Vistazo Deportivo de Radio Guayacán FM 95.1 el día al minimarket Marval horario de lunes a jueves de 9.23.30 horas en la palmera 19.64 síguenos en arroba Marval bajo minimarket Mono Sánchez despejando el balón cruzando la mitad de la cancha buscando Alejandro a Socar la pelota se va afuera tendremos lateral nomás que va a pertenecer al cuadro Coquimbano a la salida al cuadro de Cobreloa lateral Celta porque Celta es Camas y Sueños a la ronda 180 Coquimbo y en la triple el WP.Celta.cl Celta desde 1936 dos cambios más en Coquimbo Mono López sí se viene Nicolás Johansson con la 19 y con la 8 Alejandro Camargo y es un cambio de nuestros grandes amigos de ahí de CSR Industrial de Nicolás Bajo especialistas en gasas soldadoras y oxicorte triple WP.C.S.R. Industrial.cl Dylan Glavi lindo pase buscaba arriba el comas entramos en los 44 atenta también Liz López a ver cuánto van a adicionar cuántos minutos veremos en cancha en los últimos dos cambios Caraco Quimbo estamos en los 44 la pelota la va recuperando Rivaldo Hernández Hernández con Tapia Tapia apoyándose también con García avanza nomás el cuadro lo hino ahí la pelota la va manejando para Leyva la va perdiendo la va marcando nomás por ese sector la aguanta atención balonazo por la izquierda buscando a Arancibia se va a meter la pelota se va a ir fuera tendremos lanzamiento de esquina habrá córner para Cobrelo a Liz López que lleva el número número 2 y eso sus amigos de Market Auco doctor Murcal 6719 siguenos en arroba Auco Market dio un bajo el llano a un costado del hospital de Coquimbo tiempo cuántos dieron 6 minutos 6 minutos después del tiro de los cambios Rodríguez al primer palo la pelota la va despejando nomás en ese sector también Elvis Hernández va a insistir balón al área golpe de cabeza ahora del Toto Fernández despejando el balón desde afuera cuidado que se viene Chávez viene el ataque de Coquimbo ataca Chávez Chávez lindo pase buscando a Chandía se va a cerrar en el fondo Rivaldo Hernández se apoya con Avellaneda te saca desde el fondo Richard Cornejo Lizanco 50 años juntos te cuenta con Lizanco porque con Lizanco todo marcha sobre ruedas sí señor el Toto Fernández balón para el Pichu Cabrera ya toma Carrera Cabrera podría conectar con Chandía la brota la va despejando el cuadro de Cobreloa la recupera en la zona media Galani Galani para Glavi Glavi con Galani arriba se viene el capitán aquí está Galani abriendo la cancha por el sector izquierdo conectado también con Chandía Chandía con Cabral Cabral con Galani avanza se viene Coquimbo 46 minutos jugamos 6 hasta los 51 bajaron al capitán bajaron a Galani que dijo Largo y Tronada que se ponga de pie juega desde el fondo y sale jugando el cuadro de Cobreloa Resto Barnio by visitanos de martes el sábado Encanto del Agua 59 a paso de la avenida el martes que hay en vivo karaoke y mucho más Resto Barnio by Coquimbo el Toto Fernández recuperando la pelota conectando con Luciano Cabral se pone firme arriba quería recuperarla para Chávez la pelota la va despejando con Divaldo Hernández ahora se va y fuera de la cancha tendremos tiempo para los cambios Mono López se va con las 7 Sebastián Galani a quien le entrega la jileta Galani Alejandro Camargo y los cambios son por nuestros amigos si toma la capitanía Diego Sánchez y por la otra parte se va con las 9 el comandante Chávez e ingresa con las 19 Nicolás Johansson CSR Industrial Camargo y Johansson Sebastián Chávez se le ha enojado Chávez la tuvo hoy día se va frustrado porque no pudo hacer el gol pero me parece que Raya para la suma hizo un buen partido colaboró con el equipo aguantó hasta el minuto 90 y le faltó el gol pero lo importante es que estuvo ahí físicamente le falta un poco más pero aguantó bien los 90 minutos así que me parece que y sobre todo si el equipo gana mejor todavía miliparte San Carlos todo un clásico en el sector del llano de Coquimbo avenida usando 390 horario de lunes a sábado de 9 a 0 horas y los días domingos de 9 a 22 horas atendido por nuestros amigos de Gerardo Malami un gran abrazo para él 47 y quedan 4 jugando los descuentos acá en el Francisco Sánchez rumoroso en un partido que lo está ganando el Pirata por 2 a 1 cuidado que se viene a cobrerlo hasta Gastón Rodríguez en la media vuelta se viene el charrúa sacó el disparo la pelota rosa en un Coquimbo y se va al lanzamiento de esquina ahora córner para Cobrelua que lleva el número número 3 tiro de esquina de nuestros amigos de Market Market Auco doctor morcal 6719 siguenos en arroba Auco Market bajo el llano a un costado del hospital del puerto se va a ir a posicionar Mario Sandoval atención se arman las parejas en el área buen maratón 48 con 30 viene la orden arriba al centro Sánchez el puñeteo la pelota la va despejando por el sector derecho Cabral la vuelve a recuperar Campagnaro arriba al centro al área Sandoval por fuera el remate la pelota desviada la pelota desviada de la portería de Sánchez habrá saque de meta para Coquimbo unido cuando cuando epa 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 hay unos empujones unos reclamas y un Coquimbano tendido termina caliente en los últimos minutos Mono López el compromiso sí Totón Fernández se enfrascó hoy en una discusión y está solo creo que él no lo logró divisar ¿les parece muchachos que en 49 quedando dos vayamos elegiendo figura del partido no hay duda figura del partido vistazo deportivo el día de hoy nombre apellido Javier Yañez figura por dos Mono López figura para el día de hoy M&M Martín Mundaka Richard a ver si es unánime para Cerrillo los votos amigo mío Gattuso Mundaka por mi parte goles son amores también Mundaka Liz López lo mismo Mundaka Cacho era sí sin duda sin duda que el nene Mundaka se lleva toda la gloria hoy con estos dos goles darle el triunfo a Coquimbo nuestro entrevistado allá en La Pintana nuestro primer entrevistado Martín Mundaka Amarilla para Johansen Amarilla para Johansen entonces Don Richard la figura de vistazo deportivo en 50 minutos cuando falta uno para que termine Martín Martín tenía un gol ahí estaba Mundaka la figura del partido esta puede ser la última hay córner para Cobrelo Alice López que lleva el número 4 tiro de esquina de sus amigos de Market Market va a estar el arquero siguenos en arroba Aucomarket bajo llano a un costado del hospital de Coquimbo 50 con 30 hasta puede ser la última arriba al centro la pelota la va despejando va a llegar Coquimbo la pelota se va a ir se va a ir se va a ir no se ha ido insiste la urinero cuidado que se viene está Socar corrió a Socar pega a la Socar pega a la Socar que quiso hacer a Socar le cometieron falta esos armarillas amarillas cuando disparaba a Socar se venía va a haber un tiro libre ahora para Coquimbo esta sí que va a ser la última que se pare los piratas que se pare los piratas del santo rumoroso con el corazón en la mano dos últimos minutos don Richard Cornejo tiro libre Perno Stock Perno 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 Stock empresa regional con presencia en la región Atacama y Coquimbo las mejores marcas y precios están en Perno Stock tres sucursales en la región cuatro kilos no venta la serena los talleres dieciséis veintiuno barrio industrial va a quedar veinticinco de agosto número cuarenta y dos en Coquimbo vamos aurinegro no importa donde juegues voy a todos lados canta el hueso pirata de local o visitante voy descontrolado así es se forman las parejas lindo ambiente aurinegro te queremos te alentamos aurinegro te queremos te alentamos el tiempo está cumplido esta va a ser la última aquí tenemos a Camargo atención va a venir en la ejecución viene el tiro libre pierna derecha haciendo el cambio de frente por el sector izquierdo aparece el picho a ver si mete la pelota en el área cantamos el tercero cerramos la pelota para el Toto Fernández manos al cielo terminó terminó el partido señoras y señores manos al cielo de Francisco Gilabert para indicar el final de los 90 minutos acá en el Sánchez Robroso con un Coquembo que busca la regularidad en el torneo nacional que no le pesa a este equipo jugar dos torneos que ganarle allá en la pintada al Audax valió la pena porque eso se ratifica hoy acá en el Sánchez Robroso ante 7000 personas Coquembo pisa fuerte en el campeonato Coquembo se mete en la pelea Coquembo empieza a hablar cosas serias y de la mano de sus jugadores de la experiencia y especialmente del corazón y la entrega la fuerza y el coraje de la gente de casa los Pichu Cabrera los Galani por supuesto que han sido un gran aporte para Coquembo ni hablar también de Chandía pero hoy hoy el nombre hoy las portadas hoy las entrevistas hoy los abrazos hoy las alegrías tienen un solo nombre Martín con 17 años Mundaka y los dos goles para Coquembo unido el oriundo de Pandazúcar el orgullo de sus padres allá en Cerrillos Mundaka 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 y el 2 a 1 para Coquembo y el triunfo la fiesta y la alegría que en el Sánchez Robroso a despedirse del público iniciamos el tercer tiempo que alegría que alegría cuando gana el Aurinegro nada más importa cuando gana el Aurinegro la semana es diferente mañana el desayuno más crujiente dos para el Pirata uno para Cobrelo a final en el Sánchez rumoroso y ese fue el relato vibrante y apasionante de Pablo Galleguillos Castillo en este triunfo triunfo de Laurinegro por dos tantos a uno a Cobreloa yo los dejo junto a Javier Yañez en el tercer tiempo de Vistazo Deportivo valido por la séptima fecha del Campeonato Nacional de Primera División bien 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 triunfo merecido de Coquimo por lejos incluso podría haber sido un poco más lo que estaba realizando ahí está miren empuja el Mono Sánchez para que reciba la ovación Mondaca la verdad es que jornada soñada para el chico de 17 años proveniente de Cerríos formado en casa ¿se acuerda usted Cacho Vera que Galani lo nombró lo nombró en la entrevista dijo hay que tener ojo con él exacto el Nene exactamente cuando tuvimos en lo del Chato Pérez así es señor que había hecho dos goles en su serie en la su 18 y Galani dijo ojo con este jugador y la verdad es que al parecer el 7 tenía razón el capitán tenía razón oía Mondaca fue figura un golazo después también estuvo atento para marcar la diagonal y también llegar a definir como un goleador con un correloj que promuso un poco que no le generó mucho peligro con Joaquín Munío Joaquín Munío se complicó el partido solo con una infracción y con un error también ahí del Mono Sánchez que en definitiva no le cuesta caro porque estuvo atentísimo para marcar los dos goles bien con Quimbo en amplitud de juego en presión varias veces vimos a cuatro jugadores sobre un jugador de Correloa y eso habla también que está trabajando muy fuerte el aspecto físico y también la presión alta en la recuperación del balón en Nano Díaz sí yo siento que hay un cierto grado de mala suerte también con lo que pasó con Chávez porque también es un muy buen partido es un muy buen partido Chávez hoy día pero solamente le faltó coronar con goles en general viene el Pichu también que me parece que por lejos sí es el lateral izquierdo titular de Coquimbo Unido independiente que le guste mucho a Cornejo me parece que el Pichu por lo que está mostrando el nivel por lejos tiene que seguir siendo titular y en general con tranquilidad Coquimbo estamos sacando adelante este partido metiéndose arriba a la pelea metiéndose en la discusión también por los puestos de avanzada hoy día para entrar también a Copa Libertadores bien Coquimbo a descansar obviamente a pensar también lo que se viene el jueves porque es otro desafío importante lo que es la Copa Sudamericana otro objetivo pero hoy día era importante ganar los tres puntos superar a Correloa también en la tabla de posiciones y meterse también en la pelea de los puestos de avanzada Cachoena triunfazo triunfazo por donde se lo mire porque lo habíamos hablado en la semana la importancia que era este partido para meterse en la conversación estar tranquilo en el campeonato porque queda aquella mala experiencia del 2020 donde después el equipo pierde puntos en el campeonato y se le costó remontar y no lo pudo remontar y se terminó yendo al descenso en Beco Quimbo ahora está jugando a dos frentes está en la línea de los que tienen 11 puntos donde está cuarto palestino con 11 Everton y Coquimbo los tres con 11 todos los pendientes tienen O'Higgins arriba con 12 puntos y Quique con 16 y la U que juegan un ratito más con Unión Española por eso digo que la importancia es de estos tres puntos porque a estos equipos hay que ser la diferencia y bueno Coquimbo lo demostró hoy que es más que Correloa por algo está jugando Copa Internacional pero lo importante es que se volvió se volvió a ganar acá en el Sancho Rumoroso después del empate último con Colo Colo buen triunfo allá en la Pintana trabajado ese triunfo y hoy hoy sí hoy lo ganó y lo ganó bien aunque fue un poco mezquino los números a lo mejor podría haber hecho un par de goles más pero bueno ya van a entrar ya van a entrar lo importante que el equipo tuvo volumen de juego tuvo más llegada si uno mira la llegada de uno y otro por mucha diferencia Coquimbo llegó mucho más pero claro el resultado dice solamente por un gol de diferencia pero Coquimbo fue mucho más que Cobreloa y se empieza a soltar el equipo está aceitado ya este sistema de jugar con dos volantes dos por los costados y atacar y jugar de local presionar que lo mismo lo que va a hacer el día jueves aquí cuando tenga que enfrentar a un luqueño que dentro de un ratito empieza a jugar su partido allá en Paraguay triunfazo porque para seguir con la confianza del plantel de seguir trabajando de seguir esforzándose con el compromiso que se jugó y una mención aparte por supuesto para el pibe para el Nenemundaka que siempre lo decimos cuando hay que darle la oportunidad de los pibes porque cuando la tienen la tienen que aprovechar y la aprovechan porque juegan con el corazón porque también el de arriba ayuda un poco más le da un poquito todo ese sacrificio que hace la familia el chico por jugar por llegar a estar y es tan difícil que les den la oportunidad de jugar en el primer equipo y sin embargo ahora bueno se dio y bueno a veces los planetas se alinean y hoy la verdad que el partido soñado de Mundaka que ya lo había hecho bien la semana anterior pero hoy con su público con su gente con sus amigos con sus compañeros acá en el estadio le da el triunfo a Guguimbo porque le dio el triunfo con los dos goles y fue fundamental no solamente por los goles sino por el compromiso porque corrió no se ahogó pidió la perota la verdad que gran partido del pibe Mundaka y eso motiva también a todos los que trabajan en inferiores y todos los pibes que tienen la posibilidad como es la ilusión de llegar a jugar a primera Mario ya han debutado y hoy otro más para el cuaderno con Martín Mundaka que se pone en la historia del club porque deja la vara alta debutó por primera vez en el Sánchez Rumoroso y metió dos goles es buenísimo me parece que también la televisión lo cataloga como mejor jugador de la cancha ahí está declarando justamente a Martín Mundaka hay que agradecer también a su familia a su familia que estuvo atrás para empujarlo para motivarlo también viene del sector de Cerrillos así que estamos sumamente felices mientras retratamos lo que está pasando en cancha los jugadores que no alcanzaron a sumar muchos minutos están nivelando obviamente el tema físico con el preparador físico del cuadro de cualquier mundo ya se fue todo el equipo también de Coquimbo al sector de Camarines también iba el entrenador Fernando Díaz ahí va nuestro director parece con chaqueta o no ahí va está levantando el leito ahí va nuestro director también caminando para la zona mixta y también la zona de conferencias para escuchar al entrenador Fernando Díaz sí estamos ahí estamos tener claro estamos tener ahí y en general un triunfo importantísimo porque te metes en la pelea porque también comienza a sacarle ventaja a los que están más abajo y eso también es importante en esta nosotros entendemos que Coquimbo tiene plantel para obviamente pelear otra clasificación internacional pero hay que ver también el desgaste lo que significa estar actualmente jugando otro torneo internacional estar jugando cada tres días entonces ir sumando ahora cuando las fuerzas entre comillas están mucho más más vigentes digamoslo es mucho más positivo todavía está la gente de Cobreloa seguramente por un tema de seguridad van a esperar que salga toda la gente de Coquimbo unido y después van a liberar a la gente de Cobreloa hoy el técnico no va a decir que le faltan jugadores me imagino hoy día apareció un refuerzo me parece apareció un refuerzo de Mondaka en general se incluye también con la lista de goleadores de Mondaka ojo que Coquimbo me parece que lidera Cabral y después viene Mondaka después viene Mondaka con dos goles también entonces también eso es positivo también ahí está sacando fotos está muy contento muy contento la gran figura hoy día esta jornada y seguramente va a abrazar a su familia es un pequeño si tú lo ves ahí Cachavera aquí va caminando ahí están saliendo los peloteros también los deben conocer muchachos sí Pablo sí solamente haciendo la prueba técnica estamos acá en el acceso del túnel hay un grupo de jugadores como decían ustedes siguieron haciendo el trabajo físico en la cancha justo para el Alto Sur la gente de Cobreloa ahora abandona el recinto y obviamente hay gritos insultos a los jugadores de Cobreloa estamos por este sector a ver si podemos pillar al caso Mondaka o algún de los jugadores porque hay algunos titulares o algunos que sumaron minutos en este partido antes de irnos a la sala mixta para poder tener declaraciones del técnico sí Mondaka está acá con sus familiares palete pero está Chandía está Socar y está Johansen también que sumaron minutos realizando movimientos nivelando con el preparador físico el cuadro de Coquismo ahora es increíble si el fútbol es así cachovera hay que dar vuelta a la página y se viene un desafío importantísimo también el jueves claro porque Coquismo tiene la obligación si está con la intención de obviamente ir a buscar esa clasificación de ganar porque de local sí o sí tiene que ganar para tener esas chances de avanzar en esta Copa Sudamericana que lo volvemos a decir el gran favorito del grupo H sin duda Racing se demostró que contra Valentino se puede competir y hay que ver cómo están las fuerzas contra el equipo paraguayo que viene el próximo jueves a enfrentar cuadro pirata sí sin duda sin duda que ya el plantel ya en la noche ya mañana de lleno a meterse lo que va a ser el partido del jueves donde claro se juega se juega la chance del primer partido de jugar de local en el campeonato Sudamericana y contra el rival que hay que pelearle el segundo puesto a Bragantino a Luqueño hay que pelearle el segundo puesto y para eso tiene que ganar de local entonces esperemos que el jueves también el equipo tenga un buen rendimiento vamos a ver los paraguayos que tal son también la verdad que no tuve la posibilidad de verlo contra Racing juegan ahora dentro de un rato así que voy a tratar de decir lo puedo ver juegan por su campeonato con 2 de mayo están por comenzar dentro de un rato juegan a las 9 de la noche pero claro nos queda otra que para seguir con la ilusión de seguir compitiendo y estar ahí y esperar a Racing después acá de local es ganar la Luqueño así que ojalá que el equipo tenga un buen rendimiento y buena recuperación de aquí al jueves pero por lo menos se dio un paso adelante con el juego hoy con el sistema con las llegadas al arco y se ganó que es lo importante que mejor que ganar jugando bien y hoy jugó bien Coquimbo hoy jugó bien hoy tuvo jugadores que levantaron su nivel ante un rival en deble pero había que ganarle y había que hacerle los goles y se los hizo faltaron un par de goles más pero lo importante es que se sumó de 3 que está arriba ahí en la tabla que se mira para abajo se mira lejos que son los que pelean el descenso entonces está con más tranquilidad tiene este colchón de puntos que le da la posibilidad encima tiene que ir a jugar la próxima semana contra la U contra la U de Chile entonces que puede llegar puntero claro que puede llegar puntero va a llegar puntero porque salga como salga esta fecha puntero porque Kike perdió ojalá que pierda para que no se escape y que le gane la Unión Española pero lo importante que Goquimbo revivió que Goquimbo volvió a hacerse fuerte de local y que buscó el equipo no se desesperó defensivamente más allá del error del gol del primer antes que termine el primer tiempo pero después la verdad que en el segundo tiempo el equipo mejoró vino el gol del nene Mondaka para poner el 2 a 1 la tranquilidad y no se pudo definir el partido pero se ganó y se ganó bien ahí estábamos con Don Richard riéndonos porque Mondaka no puede llegar no puede ir se va a estar esperando en el camarillo un grupo me imagino familiares a lo mejor amigos también de Cerrillo de parte de la calle Santiago Trigo y de ahí salió se tomó un par de fotos allá todavía se está tomando fotos y ahora recién va a bajar al camarín sí ahí otro colega se está sacando fotos con Mondaka y va bajando recién todavía está el resto de los jugadores de Coquín Munío realizando movimientos para nivelar lo que son los minutos que tienen en cancha el resto de los jugadores Pablete alguna novedad de la parte baja no sé si me está escuchando aquí muchachos estamos en vivo y en directo con Martín Mundaka hasta lo tenemos que encontrar acá en el túnel acá hay un colega que también está haciendo algunas preguntas y va a mandar un saludo estamos grabando un videito en vivo pero vamos a escuchar lo que dice Martín venís por aportar aquí al equipo con dos goles venís también con el club le doy la gracias al entrenador y nada contento aprecio en mi familia y gracias a Dios eso somos así el 8 de enero del 2007 un doblete un doblete una situación muy linda Pablo lo perdimos ahí un ratito a Pablo ahí lo perdimos un ratito ahí seguramente lo vamos a recuperar pero ahí estábamos escuchando como la ilusión tú escuchas de un niño es un niño su voz es un niño la verdad tú lo escuchas la voz y la verdad es que alegría recorrió todo el estadio saludando a toda la gente sin duda había muchos muchos familiares amigos también observando y qué mejor que observarlo convertir convertir dos goles que le dan en definitiva el triunfo que lo transforma también en el héroe de la jornada aquí a Martín Mondaca todavía está la barra de cobrelo acá adentro se van a devorar un poquito también nosotros estamos a la espera también del inicio de la conferencia de prensa está Fernando Díaz que va a declarar vamos a ver si en definitiva viene en Nano Díaz primero o Astorga por parte de cobreloa poquito lo de cobreloa poquito lo de cobreloa se mostraba más claro tenía la baja de Insurralde que en definitiva marcó mucho pero poquito lo de cobreloa para ser el anticipo quizás de Luqueño pero mostró poco y generó poco también en el arco del Monos Sánchez sí, sí, bueno por suerte para Coquimbo se encontró con un rival que no estuvo en su mejor partido y lo aprovechó y lo ganó y lo ganó bien a veces estos partidos se complican o te lo terminan empatando con alguna pelota detenida como como las últimas dos córneres ahí donde se sufrió un poco pero lo importante es que se sumó de a tres que se está arriba de la tabla y que yo sobre todo estoy conforme con el rendimiento del equipo con los rendimientos individuales donde hoy a pesar de que de los errores de Escobar de tres cuartos de cancho para arriba Junta Barrera se le arreglaron para que llegue en centro después por el otro lado izquierdo lo mismo con lo de Mundaca y el Pichu Carrera buen partido de vuelta del Pichu Carrera como para que no salga más como para que sea ya el titular ahí en ese puesto y que compita ahí con con Cornejo que se ponga bien y porque se va a necesitar inclusive pueden jugar los dos también por esa banda pero lo importante es eso que me gustó también a pesar de que no hizo gol Andrés Chávez la verdad que me gustó más allá de su corpulencia y que le pueden faltar unos kilos menos pero la verdad que el tipo corrió hasta que salió sobre el final del partido la buscó la peleó se enoja cuando la pelota no le llega entonces eso se ve un compromiso y la que estuvo ahí en el área lamentablemente bueno el palo se les devolvió no es que fueron a la tribuna pero bueno a veces el goleador necesita también eso pero mientras el equipo gane está todo bien ya va a entrar en algún momento van a entrar pero lo importante es eso que Coquimbo generó que tuvo varias situaciones de gol y terminó siendo mucho más que rival sobre todo así es a ver si tenemos ya Pablo no sé si me está escuchando Pablo a ver si pudimos retomar contacto con él no está caído un pablete lo vamos a esperar le puede escribir ahí por interno para ver cómo está si no ver si vemos la no ahí está revisando va a llamar va a escribirle a pablete ahí si puede también usted colaborarnos también con el tema de la gente que sin duda está celebrando estos 13 puntos acá que son clarísimos si me dice no todavía no le contesta claro está tratando de 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 sí ahí está claro tenemos pero segundo la vamos a poder resolver obviamente para poder escuchar al entrenador de Coquimbo unido tras el triunfo que obtuvo ahí recién se le dieron el vamos a la gente de Coreloa que está abandonando mucha gente yo creo casi fueron unas 350 400 personas que están observando el partido de Coreloa mucha gente está está Pablo Pablo ahí está vamos Pablo ahí nos pudimos desconectar nosotros ya estamos acá en el sector de la sala de conferencias esperando que venga a dialogar el técnico de Coquimbo unido que me hay un percance ahí con la señal porque tenemos que ir por el pub junto a Mundaga pero algo alcanzaron a escuchar me imagino de lo feliz que estaba el juvenil Coquimbano que debutó con dos jóvenes somos vistazo deportivo ahí sí Pablo si se puede poner los audífonos porque está acoplando ahí abajo también ahí tenemos se nos cuela un pequeño ruido también estamos a la espera de que salga el entrenador ya se retiraron todos se fue la hinchada de Coquimbo unido se está yendo la hinchada también de Correloa Cacho a ver si hay un par de declaraciones usted Richard también de la gente que obviamente comenta este triunfo de Coquimbo unido este 2 a 1 gran figura de Martín Mondaka y sin duda también gran nivel del equipo porque jugó bastante bien hay que corregir ciertas cosas siempre se tiene que seguir trabajando y lo otro también positivo Cacho era es que se afirma Hernández como titular y con el Toto Fernández Coquimbo tiene buena reserva sobre todo en la parte defensiva no está Sánchez que es un fijo para pero la dupla del Toto Fernández y Abel Hernández anda muy muy bien solidez fuerza fiereza juegan bastante bien los dos centrales que tiene el cuadro pirata si exactamente bien los dos hoy más allá que no tuvo peso ofensivo el rival pero la verdad que se le arreglaron bastante bien Cristian Núñez dice saludo desde Garuja a Sao Paulo Brasil todavía siendo patria por aquí feliz viendo el triunfo todos pensaron que estaba viendo la final de aquí de Palmeira con Sao Paulo dice estaba viendo el partido muy claro inteligente en declarar dice Jorge Galleguillo solo 17 pepitas a cuidar a este joven refiriéndose al nene Mondaca Patricio Marcelo Pinto Reyes Cacho ¿por qué tenemos que pelear el segundo puesto y no el primero? es 11 contra 11 todo puede pasar sí claro obviamente lo que pasa bueno ya al perder tercero punto al ganar ahora se empieza a pelear el segundo puesto y después como se llega a poder pelear el primero primero hay que ganar el jueves para posicionarse ver cómo sale Razi con Bragantino Racing con Bragantino como sale que también van a jugar entre ellos pero lo importante es ganando ahora el jueves ya se lo alcanza se lo deja abajo a Luqueño con cero y ya se va según si llega a perder Racing si le gana a Bragantino que ojalá ojalá que le gane se lo alcanza a Bragantino ahí entonces eso quise decir se empieza a pelear el segundo puesto en ese sentido después claro como se dé los resultados se puede pelear el primero primero ahora estamos ahí estamos cuarto esperando a ver qué es lo que pasa con este Luqueño para después saltar el segundo y después el primer puesto pero sin duda que sí el jueves ante un Luqueño que hay que ver cómo viene acá también ellos también vienen con su cansancio vienen con viaje a todos les está pasando lo mismo y lo que me dejan tranquilo Javier es que el equipo está bien físicamente está bien físicamente corre los 90 minutos y la verdad que eso también demuestra lo hizo allá con el agua de la pintana lo hizo en Brasil contra Bragantino en el segundo tiempo arrollándolo a Bragantino corriendo apretándolo pidiendo la hora y hoy acá lo mismo donde más allá de los últimos cornes pero Goquimbo fue a buscar siempre fue a buscar el segundo o el tercer condicio segundo así que en ese sentido bien bien por lo que se está planificando y hoy también el técnico le salieron todas bien también el equipo que puso siempre decimos las decisiones que toman los técnicos hoy la decisión de vuelta a poner a Mundaka porque a lo mejor podía haber puesto a Alvarado y convengamos disculpa Javier convengamos también que los dos equipos tanto los queños como el equipo de la academia con muchachos prácticamente 20, 21 años no más allá de 25, 26 años el promedio de edad de ambas escuadras sí, lo cierto es que Goquimbo saca este triunfo y hay que pensar ya lo que se viene el jueves a ver si no, Monito Monito ya para ver si teníamos alguna información no le voy a decir a Pablo a ver que está abajo a ver si puede saber consultarle directamente a Bicho Rojas si es que mañana salen la venta de entradas para el partido con Luqueños y van a salir esta venta especial para los abonados sería bueno también saber esa información y como está Bicho ahí también en la zona de prensa ahí Palete no sé si me está escuchando si le puede consultar directamente a él la situación ahí está Monito ahí me está escribiendo Monito López hago un par de avisos ahí está me dice que lo más probable va a ser el martes lo más probable va a ser el martes la venta de entradas me está entrando la información de Monito López abonados primero justamente y después saldría la venta para los hinchas en general que quieran venir a ver ese partido 12.000 personas en la foro recordar 12.000 personas qué lindo que va a estar el jueves esto saludamos a Steven Gerard que va volviendo a su casa ahí al sector de San Juan junto a Maxi y dice cómo quedó la tabla cómo quedó la tabla se la decimos la U de Chile entonces con 16 puntos está por empezar ya empezó no a las 8 la U de Chile entonces y de Iquique con 16 los dos O'Higgins tercero con 12 y ahí viene el lote de 3 equipos con 11 puntos Palestino Everton y Coquimbo con 11 y después viene otro lote de 4 equipos con 10 un puntito bajo Colo Colo Unión Española que juega más rato con la U New Lens y Cobreloa tienen 10 puntos hoy Coquimbo está sexto si hoy terminaría el campeonato Coquimbo estaría clasificado nuevamente para Sudamericana somos vistazo deportivo de Radio Guayacán FM a la espera de lo que va a ser la conferencia de prensa de Fernando Díaz y también bueno del técnico de Cobreloa Turbus viaja en Turbus no hace un viaje vive la experiencia compra tus pasajes en la www.turbus.cl Turbus liderando las rutas del país Clínica Veterinaria Peñuela del doctor Cristian Alvarado El Chato José Joaquín Pérez 3988 sector El Rosario de Peñuelas consultas al 51-2 48-88-21 20 Store la importadora de llantas y neumáticos más grande de la región Paquedano 622 contáctanos al más 56-984-22 34-00 Funeralia Calderón del Coquimbaro Luis Roja Leueling un servicio humano responsable Avenida Videra 190 frente al colegio Claudia Rau atención la 24 al solfono 9-94-46-60 25 Lizanco 50 años junto a usted cuenta con Lizanco porque con Lizanco todo marcha sobre ruedas los mejores desayunos los encuentras en el Emporio del Trip Center Arenas además tenemos colaciones, helado, bebida, pizza y una gran variedad de productos para ser más grato tu día visítenos en la avenida Videra 340 a la altura de la mezquita heladería la plaza 21 años refrescando el puerto de Coquimbo también contamos con los más ricos café sí y también los más deliciosos helados al donante 10-22 a tan solo pasos de la plaza de armas en Paradas el Loco Justin los mejores productos del mar a tu paladar frente al anfiteatro en Peñuelas en la plaza del bolsillo fuerte costero se encuentra el Loco el Loco Justin Perlustock empresa regional con presencia en la región de Atacama y Coquimbo las mejores marcas y precios están en Perlustock tres sucursales en la región 4-5-90 los talleres 16-21 barrio industrial va a quedar los 25 de agosto número 42 en el puerto Celta porque Celta escapas y sueños la RON 280 en Coquimbo y en la triple W.Celta.cl Celta desde 1936 disfruta las mejores preparaciones en carne, pescados y mariscos en Mar y Fuego Restrán grato ambiente y buena atención te esperamos en Rengo 46-41 a paso de la Caleta de Peñuelas también en el sector de Linojal camino al Valle del Elqui Mar y Fuego Restrán Somos Vistazo Deportivo en espera de lo que va a ser la conferencia de prensa de Fernando Díaz por el triunfo entre Coquimbo Brito Local 2 Cobreloa La Visita 1 Saludamos a Francisco Contreras dice saludos desde la frontera norte en el portal San Ramón ahí cerca de la casa de nuestro Gutiérrez de nuestro Rodrigo Gutiérrez ahí en Tierra Blanca Luis Alfonso dice gran triunfo pirata y se notó en el plantel la garra fuerza y coraje por lo que más por lo cual mis felicitaciones para todo el plantel Cornejo Sil Cornejo Rojo dice qué alegría pirata Rodrigo Olmos dice cómo se vio la cancha me preocupa después de lo que pasó en Rancagua después viene Racing me cambian la localía ya tenemos antecedentes con equipos argentinos Maxi Contreras dice pónganse la moro para celebrarlo saludamos a Maxi gran triunfo y negro querido dice Eduardo Pastén García que bien se ven los dos cuando juegan Glavi y Galani hoy de vuelta se adueñaron de la mitad de la cancha ya como para que no invente más el técnico de poner a los tres Galani y Glavi para siempre nomás mientras estén bien son los dos que manejan bien se conocen ya porque se vienen jugando del año pasado y se nota se nota porque hoy Coreloa en la mitad de la cancha nada Coquimbo mordiéndolo presionándolo con el buen trabajo también de de Christopher Barrera por derecha del pibe Mondaka por izquierda la verdad que en ningún momento en el primer tiempo no llegaron nunca al arco solamente en la última jugada de pelota detenida donde le llegó el empate después fue todo de Coquimbo presionando jugando así que partido redondo hoy para Coquimbo con algunos puntos altos y sobre todo lo del pibe Mondaka que estuvo ahí en los momentos precisos donde hay que estar en primera para recibir ese rebote de fuera del área pegarle el zurdazo cerró los ojos nomás la acomodó allá contra un palo golazo del pibe y en el segundo tiempo cuando había que meter el segundo que había que doblegarlo al rival apareció de vuelta primero jugando ahí por izquierda el centro el segundo palo la bajada de Luciano Caral de cabeza para él llegar y empujarla ahí en el corazón del área chica para poner el 2 a 1 que en definitiva la poste en definitiva fue el triunfo de Coquimbo con estos dos goles del pibe solamente 17 años Martín así es ahí está Pablo sí estamos acá en la zona mixta bueno está declarando el técnico de Cobreloa primero así que hace por lo menos ya unos casi 7 minutos está dentro la sala de conferencia el técnico de Cobreloa pero por acá no se avecina nadie de Coquimbo unido al menos el técnico para poder conversar con ellos así que cualquier cosita lo estamos interrumpiendo de este sector si puede acercar nomás el micrófono ahí también a la conferencia de Astorga por mientras y esperamos también la conferencia en la Nadia acércalo nomás ya terminó acaba de terminar esto estábamos afuera en el pasillo así que por si venía el técnico por si salía algún jugador recuerden que los jugadores salen por otro lado pero acá ya va Villorrojas a buscar al técnico Nano Díaz que dentro de los próximos minutos debería declarar para los medios de comunicación ya ahí ya fue a Bicho Roja a buscar al entrenador se viene Fernando Díaz vamos a escuchar las declaraciones del entrenador después de esta victoria de Coquim Munío este 2 a 1 que lo mete en la pelea hoy día Coquim está terminando en la cuarta ubicación va a jugar la U ya empezó el partido de la U Cacho Vera viene ¿eh? partió ¿viene? sí aquí me voy al lado de él no le vamos a hacer preguntas y ahí tal ese nomás contento profe con este triunfo que lo vamos a acompañar va a pasar aquí al ladero nosotros muchachos así que nos vamos a instalar para lo que va a ser las declaraciones del técnico va a subir acá a la silla permiso voy a firmar de don René Núñez esperamos aquí ya viene ya viene aquí ya están instalados medios de comunicación todavía hay por supuesto así que vamos a esperar las declaraciones del técnico Fernando Díaz está parado ahí en la puerta esperando indicaciones solamente para que pueda pasar por este sector y podamos también dialogar conversar escuchar las declaraciones que va a tener el técnico de Coquim Munío luego de este triunfo por dos goles escuchamos bien o no muchachos si excelente 5 minutos en el estadio nacional 0-0 Unión Española 0 Universidad de Chiquicero si le dejas al aire el caballero que está aquí al lado mío habla habla mucho usted caballero está contento con el triunfo don René Núñez está contento muy bien aquí viene aquí viene Ana Díaz atentos entonces muchachos a ver si empezamos con la ronda de preguntas se va a ubicar el técnico de Coquim Munío y escuchamos las declaraciones de los partidos de este 2 a 1 este triunfo Coquim Mano buscando la regularidad se saluda con algunos colegas también de Calama vamos a ver si empezamos con la ronda de preguntas adelante voy a colocar los micrófonos vamos a esperar ahí entonces partir con la ronda de preguntas estamos aquí arriba la transmisión igual comenzamos por favor nombre y medio señores como le va como le va profesor Pablo Gaiquillo en Radio Guayacán importante hoy día buscar la regularidad del equipo cierto luego de ese triunfo con la región metropolitana semana pasada ante el Audax saldo positivo hasta las llegadas también tuvo el cuadro pirata y todo esto se corona creo yo y hay resultados por el buen movimiento de la gente de casa entre ellos este doblete que hace este chico Buenas noches efectivamente hay muchas cosas positivas decidir el final al equipo venimos subiendo cada partido más incluso un partido muy partido también con muchas ocasiones de gol y hoy día la verdad que me parece que fue rotundo nuestro triunfo ya en el primer tiempo quizás podríamos el ampliador marcador aunque el equipo difícil venía muy bien buenos jugadores claro que le complican pero el equipo muy bien la capacidad de juego la capacidad de hecho por los costados muchas ocasiones de gol mucha llegada un proceso de transición rápida un poco esa característica en nuestro triunfo le había mucha ambición por por ganar también es muy importante poder superar algunos momentos los partidos como fue el gol porque fue de un primer tiempo donde el final no había llegado tuvimos muchas ocasiones de gol y en la última jugada que emparan puede en algún momento causar cierta desconfianza en lo que es el juego y la verdad que en el camarillo conversamos y no había mucho que cambiar es decir no había que cambiar nada se trataba de seguir igual el hijo siguió igual buscando el hijo un hijo superior en América por los lados en el sector de derecho barrera con con escobar en el otro lado cabrera con bundaca entonces tuvimos la recuperación muy rápida en el sector medio pero todo el equipo participando en eso y siempre tuvimos muchas ocasiones de gol incluso en el último minuto que regaló también precisamente el peludazo pero tuvimos para el guiado también me deja muy conforme el partido como fue el y también por supuesto la aparición de jugadores jóvenes en este periodo que hemos estado nosotros han ido pareciendo estos jugadores y con dos goles por supuesto ya se van haciendo un espacio en el fútbol nacional y hay que considerar que bundaca no a ver nosotros sabemos que cumplió el doble minuto pero él no ha jugado por eso en muchas partes lo sacan a los 30 minutos y él ha hecho un buen partido con Aurex muy buen partido hoy día y además lo corona con dos goles así que me parece que nos fue muy provechoso porque queríamos nosotros ganar para darle un homenaje a la gente de Coquimbo que nos acompañó a ella a Sao Paulo en Braganza paulista que no es fácil llegar llegaron muchos muchos a enfrentarnos en este partido y uno de los movimientos por los cuales estábamos todos medio enojados después de la derrota con Bragancino fue porque merecíamos más y porque queríamos darle un triunfo a la gente que nos acompañó ¿Se pregunta? ¿Cómo estás? Buenas noches estamos en vivo para colar sobre la RCD bueno rasguñando el primer tercio del campeonato empieza a alcanzarse en condición de local y sumar una cantidad de puntos que tempranamente lo empieza a despejar despegar de la parte baja por ahí también de la zona de descenso y empezar también a involucrarse en los puestos de avanzada al menos de mediodía hacia arriba de la tabla ¿Cuánto le permite a usted ese trabajo psicológico también programarse considerando que se vienen ahora a partidos difíciles la salida de la Universidad de Chile un desgaste importante en la fase de grupo ¿Cuánto le permite ir empezando desde ya a sumar en condición de local ante rivales directos como el caso de Cobrelo Sí Quiero recordar también que el campeonato pasado fue bastante similar en la fase de repente empezamos a rendir de una manera óptima y ganamos bastante y ahora vamos subiendo cada vez más recordemos que nuestro equipo por ahora tiene dos partidos más de bicicleta que el resto eso se va a equilibrar en la segunda rueda donde tenemos dos partidos más de local por lo tanto era muy importante que nosotros siguiéramos sacando puntos de bicicleta con Raúl y se lo cumplieron entonces en un campeonato que por ahora es parejo nosotros no nos hicimos con la misma idea además se lo llamamos seguro porque sale en ese partido como fue ahora mantener la estructura y las características del equipo que me parece que eso era algo muy positivo que el equipo fuera bastante similar con cada partido y por supuesto tratar de ganarnos nosotros somos un fronter como decía por ahí los jugadores no sobran nada en cuanto a las ganas de ganar de ganarse mucho jugador de ganarse y tengo que aprovechar yo como entrenador de darle esa característica también es muy importante para mí poder alinear en el equipo cuatro o cinco jugadores formados en casa en diferentes épocas y que por supuesto produce un cierto acercamiento aún más con el equipo esperamos eso mantenerlo sabemos que es difícil en el campeonato local que es difícil que es la Universidad de Chile pero nosotros hemos demostrado ser competitivo en todos lados no aseguramos ningún resultado pero es un equipo muy competitivo el nuestro y antes de eso una vez más una fiesta aquí que va a ser en Coquimbo recibir un equipo paraguayo en Copa Sudamericana hacer una fiesta y esperamos nosotros revenir o jugar similarmente a hoy día me parece que ese es el camino siguiente pregunta como te va Fernando por las noches felicitaciones y yo me imagino que usted debe estar muy contento feliz también y tranquilo en el sentido de que los chicos sub-21 le están dando un buen resultado primero fue Matías Alvarado con un gol ahora lo hace este chico con dos goles pero ya no podemos perder de nada por esa decisión que subió frente a pero la estadística se vio como lo hace muchos años muchos años más de 30 años no gana acá en Coquimbo y todo otro ese partido del día de hoy ¿le sirve o le sirve como ensayo que le da a los que le hace después de ser te adotrino? no podemos tomar ningún partido como ensayo porque queríamos ganar cada uno de ellos pero esta ha sido nuestra manera de jugar de local generalmente jugamos así y al rato de licita también contra otra jugamos un rato así contra la cantina también un poco más de compresión siempre estamos llegando a la Correal y cuando hay presión un poco más adelante es un poco más atrás pero estamos llegando constantemente a la Correal es muy bueno que los jugadores jóvenes vayan aprovechando su oportunidad primero que hay un trabajo del club detrás con una infraestructura que ya hay un tiempo o un trabajo que nosotros continuamos a nivel profesional cuando generalmente bueno los que han visto un entrenamiento cada 15 y por tanto casi toda la semana hacemos fútbol o entrenamiento con las diferentes divisiones en algún momento lo hicimos con la predicción pero también con una sensación donde aparecieron todos estos jugadores en un jugador a último en una idea general yo creo que los jugadores tienen que estar durando los 17 y 18 años ya después cuesta un poco más entonces los chicos han respondido muy bien todos en su momento recordemos a Chandía que debutó el año pasado también contra por el gol y se quedó con el puesto de todo el campeonato y ahora ojalá que los muchachos cada día sean más y cada día sean mejor incluso me parece que algo muy importante para la comunidad ¿no? ¿no más? Fernando ¿no más? Fernando ¿qué se comentó antes? ¿cuáles fueron las disposiciones que usted cargó a los jugadores para poder derrotar a este Cobreloa que venía dolorido con el partido la derrota como local frente a la Universidad de Chile y que después tiene que tener que jugar con Ocono así que este partido era muy importante en la parte de Nígda para Cobreloa sí también para nosotros porque de hecho Cobreloa está siendo un punto de reír de nosotros y ahora lo pasamos pues hay cierta lucha en las grandes posiciones por otro lado nosotros siendo local tenemos que imponer o tratar de imponer los términos pero sí nuestra idea era presionar a Cobreloa en la salida cuando estaban jugando y cuando eran largos ganaron la segunda pelota y te das cuenta cada vez que el regal pasó la mitad de la cancha había tres o cuatro porque tenía la pelota nos descortamos los estilos durante el asilo para que porque si tú dejas jugar un poco a la silla te puede complicar y esa parte era presionar arriba y cada vez que le llegara a los volantes pasando la mitad de la cancha y encima como lo hicimos con tres o cuatro jugadores y en la ofensiva así también era atacar mucho por los costados doblar esa fue la instrucción doblar por los puntas con Escobar y Barrera en el sector derecho que lo hicieron más seguido y también con Mundaka y Cabrera que fue un poco menos pero también lo damos en ataque por ahí esa fue un poco la instrucción y el equipo lo hizo bien después teníamos nosotros una característica de una transición muy rápida de un equipo en nuestros ratios los latétales se salen rápido la S se va a agarrar entonces sorprendemos de repente a los legales y creo que fue todo eso sumado a la capacidad de Cabral y Chávez y tuvo un partido y convirtió pero considerando que él estuvo casi un mes parado y decidimos que jugara contra Bragantino justamente porque son de esos jugadores que son grandes que hay que ponerlo jugando entonces hoy día ya mejoró jugó muy bien y eso nos da esperanza para lo que viene con el club en otros partidos pero esas son un poco lo que habíamos conversado la transición rápida doblar por los costados y lesionar lo antes posible me gusta saludarlo profe ¿cómo está? hola buenas noches le quería consultar bueno usted dio una pincelada de la pregunta que le quería hacer respecto al tema de Chávez me gustaría saber cuándo lo podría recuperar físicamente porque ese es el aspecto que más ha ido en contra del jugador en esta pasada no tenía ritmo de competencia el año pasado y le ha costado como engancharse en el tema físico acá en Coquimbo cuándo podría estar recuperado al 100% porque es un jugador importantísimo para lo que más le falta creo yo a este Coquimbo que es el tema ofensivo y lo otro es cómo ve al grupo al respecto al tema físico también de cara a los partidos que se vienen también tenemos el tema físico del equipo está muy bueno nosotros entrenamos de esa manera entrenamos no solo en las valencias físicas sino en los jugos de la cancha los ejercicios que tenemos nosotros son todos máxima intensidad y uno lo ve en la cancha lo ve ahora lo vimos en el estilo con un 83% de humedad que fue con un garantino lo vimos lo vemos siempre en nuestra intensidad de juego esto está bien y el caso de Chávez que él claro cuando jugamos en la copa de verano sino un jugador católico o la chile que jugó que es un jugador que tiene condiciones importantes de experiencia pero tuvo una lesión entonces le estuvo casi un mes un poco por la necesidad porque estamos esperando que otro que yo vaya mejorando su rendimiento tuvimos que cambiar y buscar quien se fuera poniendo jugando que es la mejor manera de este tipo de jugador y así como obviamente le va faltando pero ya hoy día dio muchos pasos hacia adelante y es la manera de que él vaya llegando a su mejor nivel jugando última última pregunta profesor me imagino que en su carrera le ha tocado hacer debutar a varios chicos lo de Mundaka hoy día antes la mayoría de edad también es algo más para escribirlo en la historia de Kukimunido porque no hay algún otro jugador de casa que haya convertido dos goles antes de los 18 años algún cruce de palabras y de felicitaciones cuando le toca salir y lo va a hacer en el estadio ¿qué le dijo a Mundaka? Dije que me tiene que echar un chocolate o sea no, lo felicité y le dije que me tiene que echar un chocolate así que los técnicos ponemos a los jugadores y tienen que premiarnos con un chocolate por lo menos pero lo felicité porque aparte de los goles jugó bien o sea él en algunos momentos les bordó en algunos centros en algunos momentos real porque una cosa física lo puede pasar y tuvo la inteligencia de no ir siempre al duelo de repente se frenó se tiró como volante hizo jugar entonces es muy interesante porque es un jugador que entiende bien el juego pero que es una característica de él tiene una buena subida pero sabe cuando cuando tiras un poco más atrás recién más atrás o es como entonces y la ubicación que tuvo bien definida incluso con la derecha entonces me pareció una actuación excelente por supuesto está empezando una carrera que ojalá sea llena de bien ahí estamos ponemos el chocolate entonces el técnico Fernando Díaz cerramos muchachos acá con el técnico Fernando Díaz entonces quien declaró en extenso a los medios de comunicación respondió todas las preguntas luego de este triunfo 2 a 1 ante Cobrelo gran trabajo Pablete también aprovechamos de despedirlo de esta tremenda jornada triunfo pirata Cacho Vera lo dejamos obviamente el análisis una pincelada pequeña pero mañana obviamente vamos a andar más en las palabras del entrenador sí está todo dicho lo importante que se ganó los tres puntos quedaron en casa Coquimbo está arriba clasificando a Copa y donde tiene que estar donde tiene que mantener la regularidad y ahora a descansar a prepararse para lo que va a ser lo importante meterse de vuelta de lleno en la sudamericana el día jueves y seguir en esta caravana que hasta ahora arrancó bien ganó allá con el Auda en la Pintana tuvo un papel digno en Bragantino se podía haber traído algo y hoy volvió al triunfo aquí de local después del empate con Colo Colo y se mete ahí en la conversación así que todo bien buenos rendimientos así que semana tranquila para esperar hasta el día jueves así es gran trabajo de Gattuso gran trabajo de la Liz también bonito que estuvo con nosotros yo también aprovecho a despedirme le mando cariños a mi abuela que está escuchando mi abuela no estoy resfriado la verdad que estuvo en Merequeteng más o menos por eso es parte de la juega claro estuvo en matrimonio por esa abuela así que le mando muchos muchos besos también a usted don Richard pero usted cierra tremendo trabajo de todo el equipo de Vistazo Deportivo mañana 20 horas analizamos en estudio lo que fue el triunfo pirata 2 a 1 sobre Coreloa si nos vamos muchachos muchas gracias un besito grande a mi madre y también a Raúl Armando Cornejo Cuitiño al gran Sebastián un besito para Luz ahí vamos vamos para la casa nos vemos muchachos esto fue Vistazo Deportivo lo ganó el pirata lo ganó Coquín Bonito linda hermosa semana y cortita ya el jueves estaremos por Copa Sudamericana esto fue Vistazo Deportivo desde el último en directa Francisco Sánchez muchas gracias hasta pronto chau chau